Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 144, programa que, para los que nos estéis viendo en directo, pedimos perdón, pero hemos tenido, voy a decir, estamos teniendo problemas técnicos serios, de hecho, como podéis ver, Lazarín no está, ha muerto, según parece, su surf y esas cosas, pero bueno, ha dicho que vayamos tirando, que va a conectar sus mierdas y tal, y que en un rato se conecta, pero bueno, es lo que hay. Bueno, Aureal, ¿qué tal estás? ¿Qué ha costado también, eh? Joder, ha costado arrancarlo, Carlos, joder, esto, esto yo sospecho que como usamos Windows y todo esto, es un saboteo que nos están haciendo desde Microsoft, porque les van a caer palitos, por lo menos por mi parte. Nos van a caer palos hoy a todos, yo creo, en general, porque felita. Que, por cierto, ese, esa comparación ahí y tal, me ha gustado, o sea, esa la he entendido, trata de arrancarlo, ¿ves? Ese tipo de cosas bien. Oye, por lo menos, una referencia, sí, sí, no, eh. Sí, esas me gustan. En fin, galletas, que llevamos aquí como media hora, podríamos haber hecho ya el programa, medio programa, tú y yo, tranquilamente. Sí, total, media horita, podríamos haber hecho buenas ahí, pero bueno, teniendo en cuenta que tú no entiendes referencias previas al, o sea, posteriores al efecto 2000, y que yo estoy medio empanado también, te digo, habría sido media hora de ambrosía, ¿eh? No, pero, joder, hemos hecho un programa interesante, o sea, para que el, o sea, fuera del micro, hemos estado hablando de medalletes, o sea, que nos mola. De fútbol. De hecho, yo me he puesto una de cara a la galería, o sea, puede dar fe, o sea, sin que nadie, no necesito a nadie, me las pongo tal cual. Sí, antes, durante y después del programa, ¿eh, brutal? Correcto, es así, toda medalletes suma, así es que es lo que hay, pero bueno, al margen de eso, por lo menos ya te has espabilado, ¿no, galletas? Sí, sí, sí. Sí, claro, me acababa de despertar de la siesta y estaba un poquito traspuesto, pero ya estoy, ya estoy al 100%. Muy bien, pues cierto, es que se lo tengo que comentar a Aurea, al macho. A ver, mira aquí, aquí, lo estoy buscando en el chat. Un tal HP0, que es bastante, yo creo que es habitual, porque es habitual, dice que el otro día te vi en Mercadona, y ojo, es lo que, es que lo tengo que comentar porque es impresionante. De 40 a 50 años, con pinta de ex-yonki, pero reconvertido en deportista. Y decía al galleta, no sé qué me llama mala atención, si claro, me tiene pinta de deportista o pinta de ex-yonki. Me choca todo. ¿Para quién vi a Carlos? No, no, a ti, a ti. A mí, a ti. Ojo, al dios de la león, literalmente, al dios de Aurea, ojo, has pasado, cuidado. Al dios de Aurea, a ver, yo es que a Mercadona no voy, o sea que empezando por ahí, y ya los deportistas, ya eso lo descarta totalmente. Sí, pero dice que estabas comprando unas bebidas isotónicas y Monster derivados, entonces por ahí ya. Diciste un arrasé, y he hecho eso. Qué va, qué va. Pero tampoco te pega, tampoco tiene pinta de ex-yonki, o sea, ¿no? Vamos, es que no sé a quién coño vio. En Mercadona no lo piso, más que nada porque no me pillo acerca ninguno. Y la mierda que compro, la compro ahí una latita, no puedo arrasar, ojalá, ya quisiera. Al dios de Aurea. Sí, al dios. Ah, vale, que había un tío aquí que era mi ídolo. Vale, eso es otra cosa, sí, sí. Es que he enrevesado, hijo, joder, que había un chollo. No, 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 te llamaba a ti, dios. HPC no te llamaba a ti, dios. Me está criticando HPC, pero lo cuento fatal. Vale, más o menos. Es una cosa así. Yo le he ido textualmente HPC, aproximadamente. Es una cosa más o menos literal. Ah, un tío comprando Monster a saco. Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. Claro, que había un tío que podía ser mi dios, que estaba ahí comprando todo, la raza, claro. Ah, cojo. A menudo ídolo. Pues, ves, pues ha perdido toda la gracia, ya me hacía mucho más gracia al otro. Claro. ¿Qué lo estabas contando aquí? Y como un programa de estos de cosas paranormales, un testimonio ovni. Y vi a un tío como deportista, pero junkie. Pero era lo que parecía, ¿eh? El mensaje. Y que me dio tres metros. Yo lo he leído, a ver, era un tocho grande y yo lo he leído un poco en diagonal. Y me ha hecho gracia. Y digo, ojo, qué raro, tío. Inta de Xionky y Aureal tampoco. Y de deportista, pues tampoco, la verdad. Pero claro, luego la Razade y tal, digo, pues eso sí le pega. Aunque yo creo... Es para que te... Me quedo con la copla, tú compras el día. Compras el día... ¿Cómo se llama? ¿Diablo? ¿Diablo, no? No, el diablo tampoco lo compro. Yo compro en AhorraMás. ¿Y cómo se llama la de AhorraMás? AhorraMás se llama Contat. Contat. Ah, Contat. Correcto, es verdad. Por cierto, Red Bull sigue sin mandar suministros, ¿no? No se ha mandado ninguna tasa de mierdas de esas, ¿no? Antes de que nos hagan caso esa gente. El dinero que perdemos, de verdad, en patrocinio. Sí. La verdad es que se mueve. Yo no mucho porque estoy haciendo el trabajo, pero sí. Sí, 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 eso sí. Claro. Que, por cierto, mira, me he pasado... Mira, es un detalle. Y ya empezamos, ¿eh? Libre, se ve, ¿no? Me ha costado, o sea, quitarme el azúcar del acuario y... Me sabía realmente asqueroso. Me ha costado como un mes acostumbrar a mi paladar y tolerar. Antes de empezar, algo que he visto en Twitter y que te va a poner de mala hostia, seguro, como yo. Hostia. Una... ¿A ti te gustan las tartas heladas o...? A mí me gusta cualquier cosa con azúcar. Han hecho un atentado, una tarta de whisky. Y bueno, que te gustará más o menos, pero bueno, está rica. Bueno, con pasas. Qué asco, ¿no? A mí en cuanto le das pasas, ciruelas o fruta... El terrorista, pero pasas bien metiditas, no por encima que las puedas quitar, ¿no? Metidas ahí adentro de las capas, ahí para que vayas, te metas a cuchadas y ñasca la muerte ahí en cada bocado. Pero ese es el error de en algo que está rico, intentar de manera lamentable... No, no, eso es maldadura. Tener un poco de sanez, meter sanez ahí... No, eso es terrorismo. Terrorismo de Estado. Estoy contigo. Frutota y ciruela. La ciruela no sé ni lo que es. O sea, no sé si se considera fruta o no. Como así y acabo está como está, no sé, no lo sé. Pero bueno, así que eso es una guardería. Un asco. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, a mí el único pastel que nunca me gustaba es el de manzana y el de nueces con pasas, que es una asquerosa. Y en el día que se lo trae. Pero bueno, en fin. Que vamos con la escaleta y esas cosas, ¿no? A ver. Que ya va siendo hora. Estamos jodiendo. Además, me están dando hambre con la vez. Buah, me empezó. No te queda nada. Sí, ya. Efectivamente. Que hay que empezar, lógicamente, repasando el State of Play que se celebró la semana pasada. Que es curioso. Estamos hablando antes de los colores. A unos muy bien, a otros muy mal. Es curioso. Depende de donde estés. Luego, rumores de Microsoft y la próxima Xbox. Y, por cierto, eso te lo digo a ti, Oreal. La próxima Xbox. Nada, nada. Que esté quemando cartucho. Perdón. La próxima Xbox. Qué gracioso, Oreal. Le ha salido natural, ¿eh? Total, total. La próxima. Sí, sí. Mete ahí specs. Que verás tú. Y no sé ni lo que voy a decir, tío. Ah, bueno, sí. Que he metido. Fuera de esto. No está en la escaleta. Pero hay que hablar de los rumores estos que dicen que Microsoft va a lanzar en Play 5 Starfield, Geeks of War y Indiana Jones y todo lo que se terpie. Y luego, por supuesto, hay que hablar un poquito de Switch 2 con rumores que, según parece, cada día está más cerca. Que ojalá, porque lo de Switch 1 ya parece un montón de cosas telita. Y luego vamos a terminar con más rumores, pero en este caso centrados en Sony. Nueva consola portátil. The Last of Us 3 y PlayStation 5 Pro. Luego unos cuantos gameplays de juegos. Ojo, hay uno que es glorioso. El último es una cosa tremenda. Y luego, ojo, cuidado. Un top de grandes tapados de los 128 bits. En este caso, Medallade para Aureal. ¿No? Ese es tuyo, ¿no? Aureal. Sí. Ahí está. ¿Ves? Otro que no renuncia. Se la ha tirado a ver si no tal. Sí, sí. La ha cogido con gusto. Se ha agachado. Sí, pero yo dije tapas de generar. O sea, que la contribución de los 128 bits es de Carlos. No. ¿128 bits? Disculpa mi ignorancia, pero eso... Ay, Dios. Yo dije... Son muchos bits. Son muchos bits. No son 120 bits. No, pero yo dije 360 y Play 3. 128 bits en la Play 2, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pues yo dije 360. Hombre, que no. Un poco el pantalla hace que ahora mismo. Está igual. Otra vez como Bruno. Bueno... Pues lo hemos cagado, ¿eh? A ver, a ver. Correcto. Una pañete sobre la... Ahí sobre la marcha, ¿no? Si da igual. Pon lo que te salgan las pelotas. Y si da igual. Qué lamentable, tío. Dos semanas seguidas queda... Y en este caso no es fallo mío. Porque yo cuando es fallo mío lo reconozco con lo de Bruno, que puse ahí lo que me dio la gana. En este caso es fallo del Galleta, que es que no se entera de nada. En fin. Pero, oye, como siempre. Vamos a empezar. Y como no está la basura de la zarina y el turrón de su char que nos va a dar con Suicide Squad. Bueno, este como está empanado, venga. Aureal, dale tú. Que Galleta está ahí. No, no. Lo tengo aquí, ¿eh? Puse de la Gen X 360 Wii PS3. Que ahí hay mucha mandalga. Está ahí. Hay que decirlo. Si queréis, hago un pantallazo. Pero está ahí. Pero luego ya. Me da lo mismo. Correcto. De hecho, mirad el que me comenta Control. El Control dice, mete este. Y es uno de equipo 360, pero en fin. O sea que... Cuidado. Aquí queréis solo de pinta. No, me estoy riendo una cosa del chat. Es que lo tengo que leer. Es de Canon 1. En el descampado de al lado de mi casa he visto a un señor tirado en el suelo con las mismas pintas que el Sergio. Joder. Tanto que lo parecido. Razonable. Ay, qué bien. Pero mola porque se ha acercado. Bueno, a lo mejor no hace falta ni que se acerque. Bueno, en fin, Aurel. Empieza. ¿Cuántos hay? Siempre sabes que necesito saber. Pues dos. Que tampoco me ha dado demasiado tiempo. A ver si ya me estiro un poquito más. Más que nada porque he seguido con... Con... Like a Dragon. Con Infinite World y eso. Que no... Y como no... No me quiero repetir. Pues a ver. Estuve jugando antes de Like a Dragon y todo esto. A Evil West. Que... Que... Bueno. Llego un poquito tarde, pero es más o menos coincidir en lo que dijisteis vosotros en su día. Un juego doble A. Muy rico. Muy divertido. Y bueno... Ya lo conocen a toda la gente que nos está escuchando. Es un tío, un cazador de vampiros. Aunque de vampiros tienen pocos. Son monstruos ahí a go-go. Y es de la gente de los... Shadow Warriors. Que eso siempre hacen juegos muy entretenidos. O Flying Hawk. Y muy bien. Muy ágil. Muy buena la mezcla de jugabilidad entre tiroteos y... Es una mezcla de God of War, Gears of War. God of War. Sí. Sí. Lo he dicho bien. Qué peligroso. Y muy bien. Y por ponerle una pega, podría estar un poquito mejor optimizada la versión para consolas. Porque yo la he visto un poco floja. En lo que se refiere a resolución y eso. La he visto un poquito pobretona. Con bastantes yaguis y eso. Pero bueno. Es por buscarle un poco las cosquillas. Que yo soy muy putilla gráfica y cuando veo un juego que no... Pues el PC está muy bien optimizado y tal. Claro. Sí, sí. El PC lo... Sí, sí. A mí este me ha gustado. Es de esto de top alante. Dispara, mata, dispara, mata. O sea, hay un camino aquí adicional que al final seguro que hay algo. Entonces me voy para allá. Porque si se han molestado en crear algo tan... Un juego tan lineal es que hay algo interesante, ¿vale? Y a matar y tal. Pero vamos, a mí me... El sistema de... Es que cara, este juego, la gracia es esa. Si te mola el sistema de combate o no. Y a mí sí me gustó bastante, la verdad. O sea, si sabes a lo que vas. Sí. Por así decirlo. Bien. Sin mal. Más era... Sí. Y recuerdo que era cortito, no sé. Bueno, cortito. Ocho horas o una cosa así. Bien. Es que a mí los juegos eternos tampoco me... No, no. Es que es muy... Es eso. Muy agradecido. Muy pim pam pum. El típico juego que te pillas para desengrasar un poco entre cosas tochas. Y que se necesitan más este tipo de títulos de vez en cuando. Un doble A aquí bien hecho y que tienen su hueco. Otra cosa que... Sí, lo que pasa es que todo lo que es lineal aquí le dan unas hostias de flipar. Ya, bueno. Ya sabes cómo... Ya sabes cómo va esto. Que por cierto, me preguntan en el chat, que estoy haciendo un poco de caso y todo, al loro, que me preguntan que si me quedo con Evil West o Gungrave. Hombre, de manera objetiva mejor Evil West. Otra cosa, porque es que lo de Gungrave parece un juego de Play. Es que es un juego de Play 2, básicamente. Lo que pasa es que a mí en Gungrave la temática me mola, el personaje me mola bastante y tal. Entonces, bueno, pero de manera objetiva claramente diría que Evil West. Muy bien. Más cositas. El segundo. El segundo y último por esta semana. Pues, como no podía ser de otro modo, que además lo comentaremos ahora en el... Ah, igual que yo. Qué bien. Sí, sí. Quiero sangre ahí, ¿eh? No, no, no. Ahí está. No voy a hacer ninguna sangre, me ha gustado mucho. ¿Cómo? Como comiendo. Silent Hill, de esos meses. Madre. Sí, sí, no te lleves las manos a la cabeza. Me congratula, me congratula, tío. A mí, yo también, vamos, ahora te comentaré, pero yo también estoy más contento que triste, la verdad. Sí. Vaya estómago. No, no, no. Es un juego que toca temas bastante jodidos y muy actuales. Sí. Sí. Que sabe mirar a lo que es los temas también básicos de la saga Silent Hill. Tiene detrás, aparte de Yamaoka haciendo la música, está Masahiro Ito, que es el que ha diseñado la criatura que te persigue y eso. Bueno. Muy bien. Bueno, ¿qué? Bien, 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 sigue, sigue. No, no, bien, bien. De momento, más o menos, de acuerdo con lo que dices. O sea, más o menos. Ahora, la música de Yamaoka en comparación con la... No, no, a ver, no, no, la música, eso se lo ha hecho en un atarre. Ha hecho la música del menú. La atarreó. La del menú. Tenía ahí un guap, tenía un guap ahí muerto de risa y se la pasa. Bien, a eso me congratula. Y el monstruo de Ito también, o sea, estaban los dos, ¿eh? Mano a mano, a ver quién acaba antes. Ahí como lo de ver es cuando era pequeño, pues lo mismo. Mira, yo he terminado el diseño de esta mierda. Ay, pues mira, yo también. Una cosa aquí, pero tío, está hecho con... 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 ¿Cómo decirte? Ahí es mero, los escenarios me parecen cojonudos. Sí. Son súper fríos. Sí, es una pasada. Los escenarios, además que los han hecho con... ¿Cómo se llama esto? Con fotogrametría. Han cogido, han creado los escenarios reales y luego los han escaneado para meterlos en el juego. Sí, hasta ahí bien. O sea, en eso nada que decir. De momento bien. La narrativa está chula. A mí es que me ha gustado mucho por los temas que trata y cómo los trata. Sí, los trata muy bien. Es verdad que después, jugablemente, los momentos en los que tienes que escapar y tal, a mí ya me... Pero eso a lo mejor es algo personal mío, pero ya el tema de que te persigan y tengas que esconderte como que le tengo un poco de manía, la verdad. Pero... Y hay referencias a otros juegos de terror o demos de terror, ¿vale? Que funcionan mejor que otras. Hay algunas referencias que funcionan mejor que otras. Pero a mí me ha gustado mucho. Además, sobre todo teniendo en cuenta, coño, que es gratuito y, o sea, quiero decir, que te lo han regalado, ¿sabes? Que eso creo que también hay que ponerlo en valor. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo, pero ahora os pregunto. Coño, es el mejor Silent Hill de los últimos años, o sea, creo que sí. Hombre, en esos... Por lo menos va para arriba, ¿sabes? Por lo menos repunta, ¿sabes? A mí me sorprendió, a mí me sorprendió. A mí tiene cosas que están bien, pero vamos, a mí el hecho de que esté tan sumamente partido, porque no habéis dicho absolutamente nada de la estructura de juego que tiene, que básicamente se divide en dos zonas, o sea, en dos historias, por así decirlo. O sea, tiene la parte jugable, que es la parte de exploración, que el personaje va, como en otro juego de terror, a uno por hora, cosa que me saca de edición. Sí, es un walkie simulator, sí, sí. Pero vamos, es una cosa lamentable, y luego, al contrario, es un corremap bastante lastimoso, es decir, con un diseño, o sea, te lo tienes que aprender más o menos de memoria, por donde te viene, hacer así, el gato y el ratón con escenarios, que no da para eso, porque son un mega estrecho. El valor como juego tiene mínimo, porque en sí no tiene, tiene un puzzle, tiene un poquito de interacción. ¿Y qué tal el puzzle? ¿Qué te pareció, por cierto? Un puzzle de una chorrada, pero es que no vas a ponerlo en valor, por eso. Esta es una cosa que es un regalo, es una experiencia narrativa. Y ya está, y más allá de eso, me ha parecido mucho más respetuoso de lo que yo esperaba en la saga, porque yo me pensaba que esto sería una cosa que tenga en un cajón, y que le ponen el nombre de Silent Hill y fuera. Y no, no, lo han creado un poquito mirando a todos los temas estos tradicionales de la saga, del trauma, de la penitencia, del purgatorio, y todo eso está muy reflejado, y sobre todo muy bien actualizado. Ahí es donde discrepo, o sea, discrepo, te entiendo perfectamente, pero claro, alguien más o menos tradicional a que el tema móvil, por cierto, el móvil aparece todo el rato en el juego. Claro, pero porque está justificado, tío. Sí, pero ahí es donde está la historia. O sea, yo entiendo, o sea, cómo decirlo. Lo que decís del trasfondo, de los problemas que habéis, lo podéis decir, no creo que sea ningún spoiler, o sea, habla de suicidio, de acoso a escolar. Eso es, de bullying, un poquito así, pero básicamente, uno de los, de las historias que más le molesta ahí a la protagonista, cojones, es que es el tema de los likes o no likes, o el tema, es que a mí eso, claro, como no me llena. Eso es al principio. Eso es al principio, y va relacionado con lo que está, lo que le está pasando a esta chica, de por qué se siente desplazada y por qué tiene una vida tan jodida. Porque una persona, que además es un retrato de la depresión, cojonudo como lo muestra, pues necesita validación. Y hoy día la validación, para la juventud, en muchas medidas, es a través de los likes. Y no es todo lo de los likes, que sea lo que vertebra la historia, ni mucho menos. No, pero es parte importante. Te la has acabado, te la has acabado. Sí, sí, me la acabo. Pues no sé qué estabas haciendo, estabas tú mirando tu móvil mientras tanto, porque eso es solo al principio, luego de lo de los likes ya no pinta nada. No, pero, a ver, no, pero, a ver, es que por no meter spoiler, pero es que el otro tema que toca, me parece también un poco, ¿cómo decirlo? O sea, a mí el problema que me, para mí personal, es que es demasiado adolescente. O sea, no conecto con ella porque me parece demasiado adolescente, sinceramente. Lo que pasa después, y por cierto, a mí tampoco me hace mucha gracia el tema de reiniciar, por así decirlo. No reiniciar del todo, porque no es escenario nuevo. No, te meten aquí un mundo abierto y cien horas de duración en un juego gratuito. Pues claro, que tienen que recurrir al loop, ¿qué quieres? Eso es, eso es, pero a eso me refiero. A mí esa estructura, o sea, entiendo cómo decirlo. Me parece muy bien que sea gratuito y como juego gratuito está bien. Ahora, como a mí, como Silent Hill, que además se llama Silent Hill, y por cierto, ¿cómo está hilado con la saga Silent Hill? ¿Eh? Hablando de todo. No, me, no. O sea, no, me, no. No, los temas que tratas son los temas básicos de la saga. O sea, por ahí no vayas. Yo no sé cómo te has acabado tú los juegos, pero vamos, no, te saltaría la secuencia, porque son temas que están, vamos, que están presentes desde el 2. Sí, pero actualizados, como tú bien dices, sino tal, pero bueno, iba a decir otra cosa. Y por cierto, en cuanto a la jugabilidad, ¿te parece muy bien el tema de... Otra vez. ¿De problemas? No, no, ojo, el tema de las persecuciones bien también, te parece, fuera de coña, ¿te parece que está bien tirado eso? No, es una tontería que ponen como excusa jugable, ni más ni menos, pero que lo que es importante es la historia. O sea, ahí, entonces está más o menos de acuerdo contigo, o sea, estamos los dos de acuerdo, pero a mí la historia entiendo que está bien, pero a mí no me llama la atención, a ti sí, pero el juego en sí es bastante meh. Es así. Que no, que no, que no me quieras llevar a tu terreno, que el juego está muy bien. Pero se la acaba de decir tú. No. La exploración es lenta y es un coñazo, el puzzle es una mierda, me la acaba de decir tú, y las fases de correr es una... No, no, lo de la exploración es lenta y es un coñazo, lo has dicho tú, no pongas palabras en mi boca. O sea, aquí que estás intentando desviar el curso de la conversación para que te hagas razón, ¿qué no? Te voy a quitarlo ya porque es que qué pesado eres, tío. Venga, siguiente. Sí, espera, Lazarín. ¿Qué tal, amiguitos? Pues aquí estamos. He hecho algo que dije que iba a hacer hace mucho tiempo y lo he conseguido hasta que flote, seguramente. Eh, sí, estoy conectado con la Steam Deck. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Gabe Newell, approve. He hecho el cafre de mala manera, esto va a echar humo en breve. No te pongas en Marvel, no te pongas en... Pero por ahora parece que funciona. Yo no daba un duro, ¿eh? Yo tampoco. En fin. Hoy acabamos a las dos. A las dos horas. Que dice Manu Sagra, se ha conectado con una PS3 y la PlayStation 9. No, pero es la cámara de PlayStation 4. Con unos drivers hackeados para que funcionen en Windows. Con un Windows instalado en una Steam Deck que tengo aquí abajo. Conectado a... Bueno, o sea, va a explotar, esto va a explotar. Pero bueno, la Surface ha explotado hace un rato, con lo cual... Esto está bien así. En fin. ¡Qué nombre, bien! Eso sí, tengo el brillo a punto de quemar la pantalla, pero bueno, por lo demás. Llega justo, por acá de terminar ahí su ronda Aureal. Ya he visto ahí que ha habido un juego, creo, ¿eh? No, 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 no. Eso era todo. Ya estaría. Ya estaría, ya estaría. A ver, con Lajarín. Juego, voy a discutir con todos vosotros, tío. Va a ser impresionante. A ver, venga. ¿Por dónde íbamos? El polla vieja. A ver, con Suicide Squad. El juego del año. Vamos ahí, Lajarín. Vamos ahí. Lázaro, has tenido que sudar sangre para conectarte y te reciben así, ¿eh? Ya me reciben a hostia limpia. No, 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 no. Vamos a ver, chavales. Yo podría ser, yo podría decir, jo, que bien, tiene razón Aureal, que viene el juego este. Pues no, tío. Si no me ha parecido bien, pues no me... Que es gratuito, para ser gratuito me esperaba muchísimo peor, desde luego, ahora. Entonces, el Nesquil ahí duele un poco. Otra vez, qué tío, ¿eh? Y ahora, espera, espera, Lajarín. Otra vez, venga. Llorar a Lajarín. Y ahora lo mío, ¿no? Te vas a meter lo mío. Claro. ¿Has jugado? ¿Has jugado algo? Sí he jugado, sí. El tutorial orgánico ha jugado. Sí, el tutorial orgánico. Que, por cierto, el tutorial... El tutorial es un poco coñazo, es verdad. El tutorial, eso te iba a decir, Telita. Es largo. Bueno, pero te enseña a manejar a los cuatro personajes. Es importante hacerlo. Porque son bastante diferentes cosas que yo pensaba que no iba a ser así. Bueno, a ver. Como muera el tiburón, como nada ahí en el aire. Es una cosa que es glorioso, ¿eh? Claro, a ver si va a tener que ser realista ahora un juego de superhéroes, ¿eh, cabrón? Ay, Dios mío. Es el personaje favorito del juego, que también te lo digo. Eres gentuza. En fin, vamos a lo que vamos. Suicide Squad no es un goti de la vida, pero no es ni mucho menos lo que todo el mundo está hablando, sin tener ni puta idea, la gran mayoría. Vamos a ver. Esto es un Destiny, un Division... Es que no le veo el problema. O sea, yo sé que hay tipos de juegos que... No le veo el problema, dice. Hombre, pues... Ninguno. Hombre, pues a lo mejor cientos de miles de jugadores de Destiny o millones y de Division tampoco tienen ningún problema, ¿eh? Es que vamos a ver, es un shooter, tercera persona, multijugador, con loot y con una serie de misiones como en Destiny, que tienes una misión principal y una serie de misiones secundarias. Puedes ir avanzando la historia a base de misiones principales, puedes buscar loot por ahí, puedes hacer misiones de Riddler, puedes hacer lo que quieras. Con lo cual, en la estructura del juego es un game más service como Destiny con la posibilidad de hacerte el juego en modo historia de principio a fin, tú solo o con tres colegas. Hasta ahí bien, ¿no? No, no, es más, hasta ahí bien. Lo digo para la gente que lo sepa, o sea, a mí no me parece que sea una mierda de juego, ni mucho menos. Es que, bueno, ya... Pero claro, yo creía que ibas a decir que eres el mejor juego de la historia, digo... No, es un shooter cooperativo muy divertido, con un control acojonante, o sea, el sistema de control es súper ajustadito y súper... Vamos, a mí me parece una pasada controlar todo lo que puedes hacer y volar y saltar y no sé qué, porque es bastante complejo el sistema de control, es bastante preciso y bastante... No sé cómo decirlo, que te haces enseguida él. Por otro lado, a nivel técnico, he visto uno o dos juegos a la altura de esto. Y ahí tampoco me lo puedes negar. En su género. En su género. ¿Qué juego hay mejor en gráficos? Ojo, gráficamente va bastante bien. Yo me espero una purria importante. O bueno, vamos a ir un poco más al... Pero se te está viniendo un poco arriba, yo creo. Escúchame. O sea, dime un juego en el que las animaciones y las caras, y las animaciones de las caras, estén mejor hechas que en este. Dime un juego. O sea, cualquier juego de Nauti 2, para empezar. Sabes que no. Joder, tío. Joder. ¿Sabes que no? Sí. He dicho tres juegos, vale. ¿Qué puede estar? Forbidden West. Sí, a estos dos. Bueno, el Devil May Cry y el 5 también tiene unas caritas... Por ejemplo, a mí lo de... Tenéis que verlo, de verdad. A ver, que ya lo he visto y que está bien, ¿eh? O sea, que técnicamente está bien. De hecho, la distancia a la profundidad. Pero, por ejemplo, a mí te gusta más que Spiderman, por ponerte un ejemplo. Spiderman 2. Por supuesto. Por supuesto. Ojo, en cuanto a gráficos, ¿eh? No en cuanto al juego en sí, ¿eh? En cuanto a gráficos está un poco a la altura. Están un poco parecidos. O sea, un poco parecidos, por no decir, igual. A mí las caras de este juego me parecen las mejores que he visto nunca. O sea, fue un lenguaje. Que vale, que no voy a detener esas cosas. Y me da igual. No, bueno. Es más, te lo compro. O sea, que técnicamente está bien. Es que técnicamente está bien. A ver, técnicamente está bien lo que hace... O muy bien, va. Aunque también hace ciertas cosas. Por ejemplo, el tema de los labios y tal, la sincronización labial, la hacen ciertas trampas y lo saben. Eso tiene... Que de repente me doy la vuelta y esas cosas... Es que la sincronización labial está hecha de forma automática con los sonidos del doblaje. O sea, que otra cosa. Todo el doblaje del juego, independientemente del idioma en el que lo pongas, está sincronizado con los labios. ¡Aquella manera! Sigue, sigue, coño. Me parece mal. Lo estamos detallando. Lo único que ha hecho esto es que no ha hecho ningún otro puto juego. ¿Te parece mal? El tío está haciendo su propia partida, o sea, usa un arma, como un argumento, esto no me sirve. Esto, esto es de verdad. La siguiente, tiene otro argumento. Esto tampoco. No disparo, venga, venga. Digo diez putas horas al juego y es que cualquier cosa que me digas que está mal es que te la voy a rebatir porque es que no tienes razón. El sentido del humor, para empezar, ojo, a ver, te digo. El sentido del humor es el que hace, vamos, es el principal punto de un puto shooter en de la persona en el sentido del humor. Me está tomando el por culo, tío. Me está tomando el por culo. A ver, ya estamos, ya estamos. El diseño de los enemigos. Otro, otro argumento. El diseño de los enemigos. ¿Qué pasa? ¿Son un juego genérico, quizás? Pues ya no puede ser más genérico el diseño de enemigos. O sea, te quiero decir, yo estoy más contigo que con la... O sea, no me parece que sea un juego de mierda, ni mucho menos, de cuatro o cinco juegos he leído por ahí. No es ni un juego normal. Pero para mí es un juego notable y ya está, no sobresaliente. Pero vamos, eso es mi opinión. El género tampoco te gusta una puta mierda, porque este tipo de juegos no te gusta, en absoluto. No, pero eso, a ver, una cosa es que me guste un género o no me guste tal, pero por ejemplo, Animal Crossing, le odio y me parece que es una puta mierda de juego de manera objetiva. No, me parece que es buenísimo. Lo que pasa es que a mí me parece un puto coñazo y ya está. Incluso, fíjate, no te voy a decir, Fortnite, a mí me parece que es una mierda, pero si lo analiza de manera objetiva, ahora mismo no es una mierda. Fortnite, con todo lo que tiene, ni muchísimo menos. Lo que quiere decir, este juego tiene cosas que están muy bien si el control es cojonudo. Por ejemplo, la historia, que no lo has dicho, la historia es buenísima, que creía que es una puta, es bastante predecible, también te lo digo, pero la historia es bastante buena. Sí, pero bueno, es un juego de... Está explicada de manera un poco tosca, mejorable, pero no está mal. Sí, bueno, es un juego como la peli. Pero luego, el problema que tiene... El problema que tiene principal, solo que eso yo creo que es lo que tú no, en lo que no caes es en los personajes. No tiene ningún puto sentido lo que hace ninguno de ellos. O sea, el... Que eso es al principio del juego, o sea, cómo consigue las habilidades, no voy a decir cómo, pero ya sabes cómo tal. Bueno, pero es que queda rarísimo. O sea, queda rarísimo ver a ciertos personajes con ametralladoras, que no hay por dónde cogerlo. Sin haberlo jugado, es algo que muchas veces yo he comentado, que como lo quieren hacer del género que es, pues meten a los personajes. Está claro. Está claro que han adaptado el género al argumento y a los personajes. O sea, que tampoco... O sea, pero también te digo, a mí me la sudan bastante estos personajes. Claro, pero... Puede ser un gorila con una pistola, si se juega así, me la suda. O sea, es que me da igual. Vale, y te lo compro, pero es lo de siempre. O sea, a ti eso te la suda, pero y como te la suda, miras hacia otro lado. Sin embargo, cuando yo digo una cosa, entonces ahí... Ya, pero la movida no es esa. La movida es, como me hago pajas viendo a Atman, si no me hacen otro Arkham, esto es una puta mierda, aunque no lo hayas visto. Pero yo no he dicho eso. Ya, ya, tú no lo haces. Vale, vale. Pero hay muchísima gente que está llenando las redes de esa opinión. Como que nos sale Batman y es que Batman es malo, esto es una mierda, ¿sabes? Tú eres subnormal, hijo. Tú eres subnormal profundo. Es que es así, tío. O sea, a mí me jode. O sea, es lo que te digo. No es la hostia, no es mal juego, pero si no tuviéramos detrás todo ese runrun de la mierda, Game of Service, una puta mierda, no sé qué, pues me daría igual, tío. Pero es que me jode más, tío, porque se lo está cargando todo el mundo sin tener ni puta idea y por argumentos ridículos. Es más, estoy bastante de acuerdo con lo que dices. O sea, lo que acabas de decir, yo estoy perfectamente de acuerdo contigo. O sea, a mí este me parece que es un juego bastante notable y luego ya depende de tu gusto. O sea, así de sencillo. O sea, que le estás rebotiendo por tocarle los cojones, ¿no? No, coño, loco. No, menuda sorpresa, ¿eh? Sí, ¿no? Surprise, motherfucker. No, venga, a ver. Ahora ya sin calentarnos. Una pregunta, Lázaro. Una pregunta que podía googlearla, pero quiero que me lo diga una persona que lo esté... Googlearla. Todo lo que es micropago o tal es cosmético, ¿no? Sí. De hecho, hay moneda ya en la tienda y tal y yo ni lo he mirado. O sea, en la tienda, en la PlayStation Store puedes comprar monedas y hay cosas que puedes comprar, pero son todo cosméticos. O sea, es lo que te digo. Si te gustaba Guardianes de la Galaxia, te puedes jugar el juego exactamente igual. Juegas tú solo, los otros tres van a su bola, puedes cambiar, que eso es otra cosa que no hace Guardianes de la Galaxia. La historia mola, el argumento mola, el control es la polla, es largo, porque puede ser como 25 horas o algo así, el modo historia, si vas a piñón. Entonces es como... Guardianes de la Galaxia es la hostia, siendo un juego normal, porque estaríamos de acuerdo que sí tiene cosas muy buenas, pero es un juego a nivel técnico, los combates... O sea, tiene cosas muy normales, que todo el mundo dijo que era la hostia, pero es un juego normal. O sea, puedes hacer lo mismo, pero mejor. Pero es una mierda. Entonces, yo es que no lo entiendo, tío. O sea, ¿qué diferencia hay? Que las misiones están estructuradas de una forma que cuando terminas, por la misión completada, tu personaje ha ganado, te han dado este arma y no sé qué, en lugar de que no pase nada. O sea, es la única diferencia. Es que no puedo entenderlo, tío. No puedo entenderlo. Yo a la gente que lo está jugando le... o sea, como que recibo críticas súper positivas, que se lo están pasando de puta madre, que... Un juego divertido. O sea, independientemente de si te mola el género. Como que es muy intuitivo el cada personaje, pues que en cinco minutos ya está haciendo virguerías, ¿no? Y demás, pues un poco como en Destiny, que es muy gustoso el gameplay, ¿no? Y te sientes muy agudo. Sí, el gameplay está guay. Es verdad que hay poca variedad de enemigos, a lo mejor. Bueno, yo llevo muy poco. Llevo diez horas de juego. Los escenarios son gigantescos, están un poco vacíos. Sí. ¿Ves? Hay una abducción alienígena. ¿Ves? Ya empiezas a ser más objetivos. Me parece bien. Es así. No, yo estoy siendo objetivo. Yo te estoy... Lo de los escenarios lo que has dicho. ¿Por qué está hablando, Sergio? Claro. Ya te lo digo yo. Entonces, los escenarios están un poco vacíos. Bueno, hay una abducción alienígena encima de una ciudad. Es normal que no estés paseando al perro. Claro. Pero, por cierto, esa abducción alienígena también te elita, ¿eh? Pero bueno, que luego viene. Me parece mal todo, tío. No, no, no. Al contrario. O sea, yo estoy más contigo que con las gilipolleces que ha dicho la gente por ahí. O sea, que hay gente que lo compara con Avengers y dice, pero madre mía, tío. O sea, es que eso no puede ser. Es que Avengers... Pero ahí que no tenga ningún fallo, como me has dicho, y que gráficamente es perfecto. Cuando ahora empiezas a ser... ¡Ay, ya matizéis! Yo he dicho que sea perfecto. ¿Han dicho que sea perfecto? Pero es que me has dicho que estabas a la altura de Spider-Man. Bueno, me has dicho que era de los tres mejores juegos de la actualmente. A nivel técnico. O sea, ya te digo que lo de la ciudad no sabemos si es una decisión artística o técnica. Ya, vale. El lore, el lore, tío. No, pero bueno. Vale, vale. Es verdad que lo que decían los desarrolladores es que meter una ciudad así con cuatro jugadores en cooperativo, la música mola mucho. Con cuatro jugadores en cooperativo, online, a 60 frames... El doblaje es cojonudo. El doblaje es la polla. El doblaje es la polla. O sea, es que, tío... Pero lo que decía, que el desarrollador decía que hacer lo que han hecho en ese mundo abierto cuatro jugadores online en cooperativo a 60 frames no lo ha hecho nadie. Y es una puta proveza. Otra cosa es que, bueno, las ciudades tienen que ser como son y tal. ¿Ciudad genérica? No. O sea, no. Es verdad que tiene mucha acción vertical. O sea, que tienes que estar constantemente... Sí, pero está preparado para eso. También te digo, está preparado para eso. O sea, los ataques siempre son como encima de los edificios y tal. Está bien, sí. Pero bueno, venga. Te doy que la ciudad está un poco vacía. Aunque están pasando cosas todo el rato y explosiones y mierdas y... Sí, estamos bastante... Pruebas de Hitler y tal. Pero bueno. No sé, tío. Es verdad. Si, hombre, joder. Lo que pasa es que está venido arriba. Lo que pasa es que yo me vengo arriba rápido y me exagero mucho. Pero tampoco me... Tampoco me... No, no, no. No le se dan nada, Lázaro. Lázaro. No, no, no. No le se dan nada. Quiero mi medalla. No me arrepiento... El resto me da igual. Yo me arrepiento de nada de lo que he dicho. Y me la pones tú, Lázaro. Hablamos. Quiero mi medalla. No me arrepiento de nada de lo que he dicho. Metemos a Spiderman también que no lo había metido. Pero en Last of Us 2. Spiderman y Forbidden West. Y a nivel técnico que hay por debajo. Es que DC Stranding para mí está por encima también. Siendo muy diferente. Está un poco vacío también, ¿eh? Estoy de acuerdo. Pero joder. ¿Dónde está la gente en ese juego? ¿Dónde está la gente? Estoy de acuerdo, pero sabes... El décima es lo que tiene. Que no voy a discutir. Ya, nos ha jodido ya. Por eso te digo. Pero... Mira, te voy a poner un ejemplo. Lo voy a poner... Y Alan Wake 2. A todos los telespectadores. Sí, bueno, lo he visto, pero tampoco lo he jugado mucho. Pero sí, también está guay. Pero no es un mundo abierto. Pero bueno, esto es un mundo abierto. Estoy de acuerdo. No es un mundo abierto para cuatro jugadores online. Que él... Vale, sí. Ya, ya. Es para qué digo nada. Lo digo porque me ha dado por ver una comparativa... Bueno, una comparativa. Un análisis del juego. Cómo funciona Steam Deck. Y va a 25 FPS poniéndolo al mínimo. Pero como te metas una partida online hace... Se va a tomar por culo. O sea, doy por hecho que el hecho de gestionar un mundo abierto online y tal es jodido para los cacharros. Y este lo hace muy bien. No sé qué te estaba diciendo ya, tío. Me estás poniendo la medalla. Todo lo que sea décima. Todo lo que hace Insomniac y todo lo que hace Naughty Dog, pues evidentemente están en el top. Pero... Santa Mónica. Ah, me acabo de acordar. Santa Mónica, pero estaría de acuerdo conmigo en que God of War Ragnarok no es un juego de nueva generación. Bueno, pues se ve bonito, ¿no? Se ve bonito. Se ve bonito, pero... Para mí técnicamente sigue estando un poco por encima de este, pero es diferente. Es diferente, no hay mundo abierto, cosas. En fin, que lo que quería decir. El otro día me quejé de Indiana Jones. Los personajes, las caras, se mueven un poco así. Pues esto le da de hostias a las secuencias de Indiana Jones de una manera que no os imagináis. O sea, los gestos, los movimientos, la solidez de los personajes. Es que no he visto, vamos, los juegos que hemos hablado, tío. Está a ese puto nivel. Calisto Protocol tenía buenas caras. Calisto Protocol tenía buenas caras, pero estas son mejores. O sea, hay momentos, el Ancani Valley, ese que llaman, hay momentos con Harley Quinn, que a veces te da un poco de hostia. Y porque con Deadshot, no. No me enterego. No te jode, porque llevo un casco. No, no, es brutal, de verdad, que a mí me ha sorprendido. Técnicamente es muy loco. Pues mira, supongo que es de coña, pero estoy de acuerdo con Dovetno 3X. F0 es mejor técnica y artísticamente. O sea, ya está, perfecto. Y con esto, chavales... Rebusca, venga, ahí. He visto comparativas, tío. O sea, podría estar hablando del juego mucho rato. Estoy... Ya, ya, llevas como media hora. 23 minutos, dicen por ahí. He visto una comparativa... O sea, la gente es tan gilipollas, porque la gente es gilipollas. He visto una comparativa de una escena del Batman Arkham no sé qué. Sí, que sale Harley Quinn. Una escena dentro del juego, no in-game. O sea, una escena hecha con el motor del juego, pero no durante el juego. Comparándola con la Harley Quinn de la selección de personaje al principio de las misiones. La otra con la iluminación ahí de puta madre. Es solo el modelo 3D. En plan... Comparad esto, tiene 10 años. Es como, tú eres gilipollas. Tú eres gilipollas, hijo mío. O sea, qué necesidad. Qué necesidad. Es que no lo entiendo, tío. En fin, que todo lo que leáis por ahí del juego, darle una vuelta, probadlo. O sea, a ver si ponen una demo o algo, porque de verdad es un juego que... Es que, de verdad, o sea, si te gustan mínimamente los shooters... O sea, tú imagínate que Spiderman lleva una metralleta. Esa es la movida. Últimamente se lleva muy de moda ponerle metralletas a todo. Es súper loco. O sea, yo te entiendo. Y además, la forma... Y la excusa es muy mala. Sí, sí. De por qué lleva una metralleta es muy mala. O sea, yo me suspendo en el aire, me va a atacar un estel, me salen las estrellitas así de counter. Le hago un counter con el R1. Luego voy a por él, le pego de tiros, me aparece el no sé qué, le doy cuerpo a cuerpo, me da escudo. O sea, y es como... Hay como 20 cosas en un mismo enfrentamiento que puedes hacer. Y que te obliga a hacer. Con lo cual... Sí, está bien. Tú, 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 tú. No es... Con los mismos enemigos una y otra vez, también te digo. Pero bueno, tiene sus cosas. En Spiderman había también un montón, ¿no? Había muchísimo Spiderman. Con la cicatría aquí. A mí, claro. Los otros... Que te metas con Spiderman. Los cazadores, los soldados. Te lo compro también, lo que está diciendo, te lo compro. A mí que te metas con Spiderman como si me atacan bien. A ver, aquí es que lo único que tiene variedad de enemigos es Last of Us, en el que todos son diferentes y cada uno tiene su cara y su fisionomía, claro. Es que si no vamos a poner así, todos los juegos tienen... ¿Qué tienen? ¿Seis tipos de enemigos? Bueno, algunos más incluso, ¿eh? Bueno, pero bueno, más cosas. El Damno, el no sé qué... Más cosas. ¡Guau! Está Aureal metiendo a mí. ¡Mira a Spiderman! ¡Mira a Spiderman con Betrayeta! ¡Vamos! El juego cancelado de Sony que no se atrevieron a sacar. Spiderman con Betrayeta, chavales. ¡Qué maravilla! Por cierto, ha metido... No sé si os habéis dado cuenta, ha metido la sección de Spiderman ahí y ya se la ha quitado. Claro, me dice Aureal, me estás convenciendo. Digo, Spiderman con Betrayeta. ¡Pum! Ahí lo tienes. ¿Se ha quedado a gusto, Aureal? Sí, ¿no? Venga, aquí, a cobrar, cobrando gratis, venga, ya que estábamos. Es que no voy a... estoy muy brasas y no voy a decir nada más porque voy a seguir jugando y la semana que viene otros 25 o 30 minutitos os vais a comer. Vaya traya, tío. Ya sabéis cómo soy, que luego es como... Ah, me lo he acabado, no sé qué. Al final... Sí, 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 sí. Al final me quejaré. Ah, y me acabó el Príncipe Persia, ¿eh? Para los incrédulos y los... Hostia, la medalla. Que no llegaría. Fíjate, se iba a ir sin medalla, pero se la acordaba al final. Me acabó el Príncipe Persia y tengo que decir una cosa mal de él. Bueno, ya veis que vaya 2024 llevo. Es Príncipe Persia, suyo esa squad, me despiden, todo. Es una maravilla todo. Me acabé el Príncipe Persia e intenté completar todas las cosas hasta hacer el platino porque me gusta el juego y me apetecía. Y una de las misiones se me ha bugueado. Hostia, cómo joder. No puedo completarla y no puedo hacer el platino hasta que no la actualicen. Así que, bueno, ya estaría. Pero vamos, me la ha sudado bastante. ¿Qué ha pasado? Que Mario al final, hijo puta, ha hecho el platino antes que yo. Que era una lucha ahí que teníamos interna. Así que he vuelto a perder. Muy bien. Y ya estaría. Muy bien. Quien quiera jugar al Suéseas Squad, por favor, llama al número de teléfono que aparece en pantalla. En fin. Dice el Syfy que se te ha bugueado el loro como a todos. En efecto, se ha bugueado el loro. Así es. Las caras de Príncipe Persia, pues como los culos. En fin, tengo el brillo como a toda castaña. Voy a ver si la Steam Deck sigue viva. No sé hasta qué momento. Pero si se jode hoy. No tengo excusa de apoyarme la OLED. Venga. Joder, tío. No paro, tío. Es una galleta. Es el zumo de tomate. Estoy tomando el zumo de tomate. ¿Qué te parece? Una guarrería, ahora que lo dices. Es una cochinada que jamás entenderé. Pero bueno. Y ahora que lo comentas. Galleta, venga. Dale. Voy rapidito. Bueno, y encima este con el Powerwall. Es que, Dios mío, lo que nos faltaba. No voy a hablar del Powerwall, tío. Estáis todos montándoos una pájara con el Powerwall de cojones. No voy a hablar de él porque tenemos pocas horitas y, en fin. Pero lo apoyo totalmente. Me parece un juego súper divertido. Pero no voy a hablar de él. Te lo agradezco en el alma. Es más, te voy a poder una medalla. Mira. Gratuita, además. Sí, toma. Te la pongo. Sí, como que me hago. No es una bufanda. Es un montón de medallas de oro aquí acumuladas. En fin. Estoy jugando a Dave the Diver. Este indie que el año pasado se tiró. Se llevó bastantes, bastantes premios. Que va de un submarinista al que le contratan para pescar peces y tal. Para surtir a un restaurante, pues, de materia prima. Tengo que decir, me ha flipado el juego. O sea, me ha hiper mega gustado. Sí, me ha pegado mucha curiosidad. Entiendo los premios que se ha llevado. Porque pese a parecer un juego sencillito, pues, un poco de pixelar, con un 3D medio falso y tal. Es de los juegos más currados, os lo juro, que he jugado recientemente. O sea, no paran de meterte. A mí me ha durado la partida 28 horas o así y no me he hecho el 100%. Pues no paran de meterte mecánicas nuevas, nuevos personajes, cinemáticas, rollo pixelar, que además está muy cuidada. Hay mogollón de referencias a otros juegos y a otros géneros. De hecho, juegas en plan sigilo como Metal Gear, cocinas como Cooking Mama. Pero mogollón, ¿eh? O sea, me ha parecido lo típico. Que en cada partida era una sorpresa y otra sorpresa y otra sorpresa. Por eso, aparte de que la jugabilidad, que ahora os comento un poco de que va un poco su loop. Me ha flipado por eso, porque eso, cada día que jugaba, cada partida que echaba, pues, un boss nuevo con mecánicas súper chulas, una nueva mecánica. Ahora de repente tienes otro restaurante, ahora de repente tienes una granja o una piscifactoría. O sea, una pasada. ¿Cuántas veces se ha dicho la palabra mecánica? O sea, como cinco, ¿no? Es que tiene muchísimas, tío. Es que de verdad que es algo que me ha sorprendido. De hecho, poco antes de terminar la campaña principal, te siguen metiendo mecánicas para el endgame. Que es como, tío, ya está bien. Ya tienes el sobresaliente. No hace falta que siga y siga. Bueno, aquí veis que tiene hasta minijuegos de típicos juegos de ritmo y de música. Un poco rollo Wario Ware, ¿no? Es una paranoia, tío. Pero el core del juego está muy bien diseñado. O sea, aparte de todas esas polladicas y minijuegos que tiene, en sí de lo que se basa es que tú tienes el día dividido en mañana, tarde y noche. La mañana y la tarde normalmente la destinas a sumergirte y a cazar peces. Conforme vas y después por la noche en el restaurante, pues, contratas gente, cocineros, gente que atiende y demás. Y entonces con los beneficios mejoras. Espera, espera. O sea, ahí es que es pregunta, a mí este juego me interesa, pero ese tipo de, esa mecánica me da bastante asco. Es coñazo. No, no tiene, no. Al principio también me rayó porque digo, joder, estar aquí cada media hora sirviendo copas o lo que sea, todo eso se automatiza. Cuando llevas un par de horas, contratas a una persona que lo hace por ti. Cuando llevas un par de horas. Bueno, un par de horas no haciendo exclusivamente eso, quiero decir, jugando al juego en general, pues eso se automatiza. Y el juego es lo que te digo, no para de soltarte esa palabra que no quieres que repita, pero de alguna manera las puedes gestionar para que otros NPCs la hagan y tú sigas pues haciendo cosas nuevas y demás. O sea, cada, conforme vas ganando dinero, pues te mejoras el traje para poder bajar, ir más abajo, las bombas de oxígeno, el arpón. Y está muy guay porque tú tienes una aplicación de, o sea, tú tienes un móvil y pues vas desbloqueando todos los tipos de peces. Cuando te pide algún NPC de un pez, pues ves a qué profundidad suele estar y en qué zona y lo vas a buscar. O sea, es mucho más rico de lo que parece. Tiene pinta de arcade, pero como digo, es un juego con bastante, bastante chicha. Y sin tomarse en serio, todo súper de coña. Tiene unos NPCs súper carismáticos. Por ejemplo, el cocinero este negro te parte en la polla porque es un tío súper serio, súper seco, pero es un flipado de la cocina y cada vez que hace un plato parece que está haciendo, parece que es la batalla final de un anime súper épico. Tienes a un tío que es el que te hace las armas, que es un otaku flipado con las figuritas de tías medio sexualizadas y es súper divertido también. Tienes a un científico que te da pasta si haces fotos a animales marinos en determinadas situaciones. ¿Y el progreso qué tal? Es que tengo ganas, pero hay cosas que no me dan. ¿Qué tal se progresa? O sea, vas solo, tío, porque es que no paran de meterte cosas nuevas. El progreso es muy a gusto porque no te creas y sea a lo que vas. No es el típico juego de, vale, tengo que farmear tanto dinero para poder mejorar esto. Y entonces, no, es que como estás haciendo tantas cosas, las haces sin darte cuenta. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? No es en plan, tengo que repetir este mismo nivel jugable cinco veces para conseguir mejorar el arpón. No, tú juegas con normalidad, vas haciendo secundaria y el juego te la... y la progresión como eso, como que sucede un poco sin que te des cuenta. Y de hecho es este tipo de juego en el que tú como que te propones hacer la principal solo y al final te vas a enredar. Te vas a enredar porque es que está muy guay. O sea, las secundarias son muy divertidas, te dan lugar a peleas con voces bastante curradas y chulas. Está muy guay, ¿eh? Y es lo que te digo, yo no soy muy bueno en los juegos de gestión, no se me suelen dar muy bien, no tiene nada que ver. O sea, es un juego por eso. Me llama la atención todo menos ese par de detalles que para mí son fundamentales porque me aburren soberanamente. O sea, me parece, en el tema de gestión me aburre... Hasta no lo llamaría rodlite porque el escenario no es procedural, no pierdes progresión. O sea, quiero decir, es una aventura, es una aventura, lo que pasa es que mezcla muchísimos géneros y, como digo, para ser un juego así independiente, aunque de un estudio grandecito... Ya, de ahí la polémica, que si era indie o no indie esas cosas. Sí, a ver, es un estudio grande, pero yo no lo llamaría indie, pero es un juego que, en serio, que derrocha cariño y atención. Además está en Game Pass, creo. Sí, atención al detalle, tío, atención al detalle. O sea, tiene muchísimas, es lo que os digo, cinemáticas para todo y no te cansas de verla, es súper guay, tío. Cinemáticas para todos. Qué mal lo hago, ¿eh? Es que es increíble. Ahora, el siguiente juego, para sorpresa de alguno, estoy jugando a Baldur's Gate. No sé si suena este juego. Sí, no tengo que hablar demasiado para presentarlo. Terminé con Alejandro, el Moria, el de los enanos del Señor de los Anillos. Por Alejandro, tío, ese sí que tiene el estilo ganado. Claro, tío, porque Mario lo sufre, pero este, el Moria, chaval, vayan cojonazos. Más de 40 horas le metimos, bastante apañado. También casi por culpa de un bug, tío, casi no podemos terminarlo, que esa tarde fue, hicimos gabinete de crisis, estábamos aquí jodidos, la verdad. Pero bueno, hemos empezado el Baldur's, llevaremos 10 horitas o así, y la verdad es que me está flipando, tío. O sea, estoy más perdido que qué, porque nunca he jugado un juego tan, tan profundo en este sentido, tipo rol clásico de mesa. Pero yo qué sé, lo hemos empezado en plan sin miedo, intentando aprender a jugarlo juntos y demás, y si cometemos errores o tomamos decisiones absurdas, pues no pasa nada, porque nos partimos el culo. Y lo estoy disfrutando muchísimo. En esencia ya todos lo conocéis, pero lo que más, más, más me está gustando del juego es esa sensación de que a cada paso hay una aventura nueva. Y de repente coges un camino en vez de otro y se monta ahí una película de cojones en la que te tiras tres horas seguidas, pues en una mazmorra, haciendo cosas súper molonas, con combates súper chulos. Entonces, es lo que más me está gustando, esa sensación de aventura. Y uno de los miedos que tendría... ¿Cuánto pensáis jugar a la semana esto? Porque esto... No, nos vamos a tirar la vida. De todas maneras tiene una cosa buena, y es que aunque tú lo juegues en cooperativo con un colega, si por ejemplo tu colega se baja del barco, o no tenéis tiempo, puedes continuar con tu personaje en single player, exactamente. Entonces, no tenemos la pretensión de acabarlo, o sea, tenemos la pretensión de jugarlo hasta que nos cansemos, y por ahora estamos flipando, la verdad. También deciros que, aunque sea combates por turno, que sé que a muchos de aquí os gusta, pero yo los combates por turno depende del juego. Hay juegos que me van, juegos que no me van. En este son súper dinámicos, sobre todo jugando dos personas, se hacen muy rápido, porque yo controlo a dos personajes y a Alejandro a los otros dos. Y aunque sean por turno, como influye tu posicionamiento, los elementos del entorno para interactuar con ellos, no se siente estático, no se siente arcaico, sino todo lo contrario. Es súper interactivo y súper estratégico, y está muy guay. A mí por ahora me está facilitando el combate. Y como os digo, descubriéndolo, descubriéndolo porque no soy, o sea, ni mucho menos soy experto en este género, pero, ojo, es que... Tiene tan buenas críticas, y a mí que me mola mucho la aventura y el roleo, pues yo qué sé. Pues necesitaba quitarmelo, esa espinita que he tenido. Bien, hombre, bien. Como tercer juego... ¿Cuántos tienes? Iba rápido, ¿eh? Cuatro. Madre mía. Bueno, con este me he tirado cinco minutos a lo sumo. Como tercero, estoy jugando Robot Quest, que es un roguelite de los que le gusta Robot Quest. Madre mía, digo, ¿qué es esto, tío? Hostia, Borderlands es hacendado, ¿eh? No, 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 no. Y ya es decir, ¿eh? Ojo, cuidado. Bueno, tiene la estética Borderlands. De verdad, o sea, a quien le guste un shooter, me extrañaría mucho que no le gustara este juego, sobre todo por la sensación. Es como un Doom, tío. Es un Doom roguelite, pero con estética Borderlands, en el que, bueno, pues como un roguelite tienes que seguir una serie de salas donde hay hordas de enemigos y demás. Te enfrentas a bosses entre medias y si mueres, pues empiezas hasta desde el principio, pero habiendo desbloqueado armas, habiendo desbloqueado clases. Es un juego, lo estoy jugando también con Alejandro, vos para partidillas rápidas, multijugador también. O sea, se puede jugar solo multijugador, en este caso yo lo estoy jugando multi. Y os digo en serio, la sensación a los mandos es súper gustosa. Estos juegos que a los dos minutos ya te sientes... O sea, se lo decía a Alejandro porque nos partíamos el culo. Porque es un juego en el que te sientes el mejor jugador del mundo y a lo mejor estás haciendo una mierda. Pero tú por dentro estás flipando porque como todo es tan frenético, matas un montón, no sé qué, te sientes el mejor jugador del mundo. Esto va en picao. El mejor robot del mundo que te sientes, tío. No, no, es un juegazo, es un tapado. Haciendo referencia al top que haremos luego. Bueno, el top de este puede ser fino, ¿sabes? Es un tapadini, es un tapadini. Puede ser fino. Y ya para terminar... Ni uno de los que va a decir yo, creo. Siguiente. Bueno, el baldurgué es famosete. No en el top, pedazo de gilipollas. Ah, vale, perdón. Y para terminar he estado jugando a una demo de Anderling Uprising, que es un yo contra el barrio, de los que os mueran a vosotros. Yo lo he jugado un poquitito. Lo he visto hace un ratín, muy poco. ¿Cómo se llama? 15 minutos. Anderling Uprising. Y es de nuestros amigos de Abilite. Eso hay que dejarlo claro. Efectivamente. Ah, este es el que... Este es el que me queda sin él. Vale, vale. Los que desarrollaron One Military Camp el año pasado, pues están desarrollando este beat'n'up. Que yo ya sabéis que no soy muy ducho en este género, precisamente. Vosotros sabéis muchísimo más. Pero la verdad, he jugado a una demo, solo el primer nivel y primer boss, y me mola un montón. O sea, me mola un montón. El control es súper directo. Es verdad que al principio parece que tiene poca variedad de enemigos, y son todos así científicos como los que veis ahora en pantalla. Pero después la cosa se pone un poquito más variada, algunos que te pegan a distancia, otros que tal. Y no sé, a mí la parte artística que en vídeo puede parecer un poco así flasera. No sé, jugándolo me molen las animaciones. Es flasera. Es flasera. Pues se juega perfectamente en Steam Deck, ya te lo digo yo. Sí, ¿o qué? A mí lo que me ha pedido es que se puede jugar, pero no está todavía... Me habéis estimado claramente, ¿no? A mí lo que me dijeron es que se puede jugar, pero todavía no he hecho una versión a dos. O sea, me habéis estimado para quedar con un código y ya está. Es lo que habéis hecho. Sin duda. Sin duda. Así ha sido. Hablante con quien nos deje hablar. Es lo único que no estaba en la lista. Es una puta gentuza, colega. Pero también muchos guiños a los noventas por el tipo de personajes y los enemigos. No sé, a mí os lo digo en serio. Yo que normalmente este tipo de juego no me atrae mucho. A mí me ha molado. No me ha traído mucho, dice. Y lo ha criticado hasta la saciedad del pedazo de base. Hombre, porque es de estos géneros que están un poquillo... O sea, están caetes, ¿no? Dice Nostartia que si quieres el River City Girls un poco. No, se parece más, yo diría, que al Battletoads nuevo. O a cuál era aquel que eran como caballeros, que eran para cuatro jugadores, que eran como caballeros así deformes. ¿El Castle Crashers? El Castle Crashers. Es un poco... Está un poco ahí. Te has venido arriba. Castle Crashers para mí es de lo mejor del género. Bueno, Castle Crashers es un beat de map loco. Totalmente confuso y loco. Pero en su día era la polla eso, ¿eh? En mi opinión. Y Pac-Man también era la polla en su día, pero... Claro, yo te vi en su día, cojones. Bueno, da igual, porque según el galleta, como no ha evolucionado nada, sigue siendo la polla. Es lo claro y lo mismo que siempre. Si funciona, ¿para qué cambiarlo, no? A Battletoads y lo dice el galletaje. Es que como me jode, tío. Me ha recordado primero al Battletoads este último y a Castle Crashers. Joder, ahí lo llevas. Vaya, dos. Un poco opuestos, pero bueno. En fin. Mi amigo David Light, que hacen las cosas muy bien. Eso es así. Ya estaría. O sea, que tú también lo has probado. También lo he probado. Nada, pero lo he probado... Es que lo he probado cinco minutos o diez. ¿Y tú, Aurean? También. No, no. Pero yo el código lo cedí. ¡Anda! Así que tienes un código, Sergio. ¡Corre! ¡Corre! No, no lo tienes. No lo tienes. Problemas. Lo tiene Alejandro, ¿no? Qué asco de gente. ¡No, no! ¡No, no, güey! No, no, no. No, no, ya. Ya no digo. Ya, que no está, vale. Lo he vendido. No, no, no. No es nada ilegal. Ya. Ni morir por ahí. Es inmoral. Como casi todo lo que hace. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón se la regalaba a alguien! Ya, ahí llegamos todos. Tengo que mandar un saludo a nuestros amigos de Ruflejorqueso. ¡Cuidado! No, por nada. Es que me gustan mucho. Están muy buenas. Estoy de acuerdo. Sí, creo que son... Sí, sí. Muy ricas. Ya está. Aunque yo sigo diciendo que están mejores las de forno. Las que están echas al horno, esas están todavía mejor. Pero estas... Yo soy fan de las... O sea, ¿por qué no? De las gourmet del día. Sabor jamón. Joder, eso no las he probado. Buenísimas. Y de la Ruflejorqueso. Ya está. Ya con la Ruflejorqueso, señor Lobo. O sea, la química está conseguidísima. Señor Lobo, el sábado te voy a... Te voy a dar de eso. Para celebrar mi cumpleaños. Vas a tener Ruflejorqueso nada más en casa. En fin. Que galletas, algo más. Es que he perdido la cuenta. No sé cuánto llevo ya. No, no. Cuatro jueguitos. Cuatro jueguitos. No sé si... Claro, como llevo dos semanas sin estar, tengo más en la recámara. Pero bueno, ya la semana que viene con tranquilidad. Con tranquilidad, ¿no? Vale, vale. Pues yo para tranquilidad de mi querido Aureal, que como sigue así, le va a dar un ataque. Simplemente por... Sí, yo ya veo el percal... Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Está negro. Bueno, podemos hacer el top versión recortadice, ¿no? Sí, yo creo que vamos a hacer el top follado. O no hacerlo. O no hacerlo, efectivamente. También puede ser. No es un litio. También puede ser. Vaya, gente. Yo voy rápido. El top follado. Está jugando varias cosas, pero por resumir. Persona 3 Reload. He jugado poco. Ya sabes que saga que me jode bastante porque me gusta mucho, pero no me ha acabado ninguno. Mira que le he hecho horas, sobre todo al 5 le eché primero al normal y luego al Royal Inglaterra. No hay manera de sacar horas. Y este, pues muy bien. O sea, se basa en la versión de Play 2. No de la versión de Portable. Gráficos parecidos y diseño al Persona 5. Lo que más me mola de este juego es la estética y todo eso, me parece la hostia. Sinceramente. O sea, los menús, cómo está cuidado todo, la secuencia y tal. Mira que el motor gráfico es bastante, pero bastante sencillo y tal. Pero está... ¿Pero es que estaría ahí con el Suecia de Escuador? Por ahí. Por ahí. Aproximadamente. En fin. Y muy buena traducción. Este, wow. Es que claro, es lo que siempre. El tema argumental es la polla. O sea, los temas que toca esta saga no los toca ninguna otra y de la forma que los toca en absoluto. Porque va por un lado y de repente dices, hostias, al final de lo que me está hablando es de esto. Los personajes molan muchísimo, sobre todo el principal. Las personas molan mucho y el sistema de combate me sigue pareciendo la polla. O sea, de hecho, es uno de los juegos que recomiendo si tienes mucho tiempo a gente tipo galleta. O sea, si no te gustan los combates, los juegos que tienen combates por turnos, tienes que probar las personas. Para mí son de los mejores que hay en el género y poco más que decir. O sea, es lo que hay. La canción, por cierto, ahora que estoy viendo el tema de Velvet Room me sigue pareciendo la polla, la canconesa. Me mola mucho. Y poco más. Y luego, ojo, cuidado, en los retros he jugado muchas cosas, por partidas rápidas, sobre todo arcade. Me vas a matar menos mal que no está Bruno. Te puedes creer, sobre todo Lazarín, que he jugado a OutRunners, que yo creía que había jugado en su día y yo... ¿No me suena? A los OutRunners. Te lo juro. Te lo juro. O sea, a los OutRunners. Yo le puse y dije, ah, este es el del F40. Por eso te digo, es el F40, pero me puse a jugar y dije, yo no me acuerdo. O le jugué. Es que no me acuerdo de nada. O sea, lo de poder elegir coche no me acordaba para nada. O sea, eso lo tenían en los recreativos donde íbamos a jugar a los Kino Fighters, esas cosas. Pero que estábamos hablando de un juego, o sea, que a ver, que es que es OutRunners, que no es que sea el juego más desconocido del mundo precisamente, tío. No me acordaba del juego. Pero tampoco, o sea, yo le vi en unos recreativos. O sea, solo le vi en un sitio el juego este, ¿eh? Pero lo más triste es que yo creo que había jugado y no. Y de hecho, cuando... Lo que hace con la cámara, o sea, cuando vas a la esquirruta, que hace cambios y tal, digo, hostia, ¿y esto? O sea, que te llama la atención. Sí, como, coño, esto no había visto. Como si lo, vamos, le he jugado por primera vez. O sea, si le jugué ese día no me acuerdo, la verdad. O sea, yo creo que sí y no. Y pues eso, poco voy a... O sea, tiene las rutas, tiene esas cosas y tal. Puedes elegir lo de los coches, las cambios de marchas, por supuesto, la música y esas cosas. Muy divertido. Y bastante... A mí es que esas mierdas me molan bastante, la verdad. Ya he jugado a alguno más de coches, pero ya para el siguiente programa, porque si no, ya, Ureal, aquí no... Nos mata a todos los de los de otros. Y además, conociendo a Ureal... Espera, ¿por qué empezarías a matar? ¿A quién mataría primero? Ureal. Si lo tienes que preguntar, no me conoces. En realidad, era... Esa es la... ¿Y el segundo? Pues tienes que traicionar a uno de tus amigos. Yo creo que ya con eso ya... Luego hago como en persona, me pego ya un tiro. En fin, pues ahí, vamos a saco. State of Play. Así, de primeras. Ureal, venga, ya que estás. ¿Qué te pareció en general? Así, y luego vamos uno por uno. Pues es que no... No veía así nada tampoco que... Como en los últimos State of Play, ves algún juego sueldo que sí que te llama la atención. El Stellar Blade y eso y poco más, pero nada que me quitase el sueño. O sea, te rescatas el Stellar Blade de todo. Bien, bien. Parece curioso y... Ahora mismo no caigo en los demás que sacarme. Sí, me parece bien y bastante significativo. ¿Lazarine? A ver... Yo el problema que tengo es que Death Stranding me importa bastante poco. Claro. Y fue lo más guay que se enseñó. Entonces... A ver, yo me quedo con Ronin. Con Ronin, aún viéndose como se veía, que parecía un... No sé, un Ninja Gaiden 5. Suicide Squad. ¿Cuál gráficamente? ¿Cuál? ¿Tú qué crees? Ahora dime, dime. Desde tu corazón, ¿qué parecía Ronin al lado de Suicide Squad? No me jodas. Que sí, que sí. Era una puta mierda. Así te lo digo. Y mira que me gusta el puto Ronin y todo lo que hace Tecmo me flipa. Pero gráficamente era una puta mierda. Bastante cutrón. Pero bueno, me va a dar igual. Si le meten el loot de Nioh y tal, tiro pa'lante. Así que... El Sterlash Blade tiene pinta de ser la polla, pero me lo vendieron muy mal. O sea, estuvieron 10 minutos hablando de cosas que no le interesan a nadie. 10 minutos con mierdas de Quality of Life en vez del combate que además tiene pinta de molar. Y no lo sacaron apenas. Claro, pero no hablaron... O sea, no concretaron nada. Salía una tía ahí dando hostias, pero no se concretaba. Prácticamente nada. Y eran todas escenas como inconexas. Y decía, bueno, pues... A pesar hablamos. Sí, sí, ahora lo vemos. No, 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 no. O sea, en general te la bufó un poco por lo que veo. No, a ver, el Ronin me flipa. Lo que pasa es que la ventaja, por decirlo de alguna manera, de Ronin es que sale dentro de un mes. Entonces, dentro de mes y pico. Con lo cual, me daba igual que lo enseñara, ¿no? Yo lo voy a jugar. Lo voy a comprar el primer día a muerte. No sé, estoy viendo así un poco por encima. No, se hará, es general. Se hará repasar. Y tú, Galleta, a ver, ¿lo viste? Ah, sí, 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 lo vi, lo vi. Sí, estábamos... Algunos de por aquí estábamos charlando en directo, sin gastar cartuchos, como tú dices. Eso es importante. ¿Es importante o no es importante lo de los cartuchos? No, 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 es importantísimo. Básico. ¿Ves? Es básico. Pero yo me quedo también con el Stellar Blade, por razones, o sea, quiero decir, tiene buena pinta el juego y tal. Yo ya me enamoró un poco el prototipo y demás, pero ahora que lo veo como con más empaque y con más pinta de juego, me parece un bayoneta interesante. Y después también destaca un poquito el Judas, que es el nuevo juego del creador. El creador de Bioshock, pero no porque me gustara precisamente lo que vi, sino... Joder, yo a Kevin Levine, este, o como se pronuncia, le tengo en muy alta estima porque la saga Bioshock me turbo flipa. Hace mucho tiempo que no decía eso. Ole, no me extraña para que era una... Pero no sé, o sea, como que este Judas, pues ni me enamora ni lo odio, o sea, me deja un poco indiferente y me da pena porque este tío, joder, es de los que te deja bastante flipa con sus juegos. Nada, tiene pinta de ser la hostia, pero no sabemos muy bien de qué va. Ahora vamos, si el juego a juego ahora vamos. ¿Tú crees que las caras están mejores en la Blade que en Suicide Squad? Las caras no sé, pero las cachas, las cachas sí, están mejor, sí. Pero mucho mejor. Me encanta, ¿eh? El recurso de comparar me mola, lo voy a decir todo el puto rato, tío. Todo el puto rato, no voy a parar, tío. Hasta que Aureal se cabre, entonces ya nos manda a tomar por el culo, entonces ya paramos. Pero si no... A explotar ahí la gracia. Además, a esas que a mí me gusta explotar la gracia. Hasta que se cabre, dice. Lleva una hora y media, cabre, ya estás hasta los huevos de las putas. Pero porque eres muy pesado, Lázaro, es que eres un pesado. No, tú no, vamos. Será cabrón. Tengo ya la culpa de la vida. Por supuesto. Joder, puede ser muy triste porque coincidimos los cuatro, aunque de lo mejor el Blade lo tendría con cierta diferencia. Sí, sí. Lo cual no se se habla muy bien porque tampoco me pareció la polla, sinceramente. No, es que haciendo balance, la mayoría son juegos que ya sabemos que van a salir o que están a punto de sacarse. Y es que yo creo que este nos entró más por los ojos. Primero por la novedad, porque es material nuevo. Y porque se nota muchísimo que Sony ha metido pasta por un tubo. Ha metido ahí millones, ingenieros, gente. Y por eso salía luego el tío del estudio dando las gracias y apostándose. Dios mío. Sí, sí. Se acaba de comer el plato ahí de lentejas y dijo, qué rico, gracias a Sony. Hay que dar las gracias. Esto tiene pinta de ser de puta madre. O sea, tiene pinta de ser un juego de puta madre. Para puta madre para ti. Para cola y tal, pero a ver. Para de puta madre para ti Helldivers 2, que yo creo que eso es muy tuyo, pero total. Sí, ya hemos quedado los cuatro que solemos jugar. Lo vamos a pillar para el día 8. Tracatrá. Lo que pasa es que, claro, a ver cómo me divido yo entre Suicide Squad y esto. Qué problemas, ¿eh? Qué bestío. Es el problema de Lázaro. Malaga y Malagón. Esto tiene pinta de ser bastante más shooter, genericón ahí de, misión uno, mata. No. Misión dos, mata más. No, no tiene pinta. Comparado con Suicide Squad. Pero si son los mejores luego, hombre. Pero si son los mejores. Yo entiendo a Lázaro en este género, tío. Lo que importa es los colorcitos del legendario. Muchos tiros. Muchos enemigos en pantalla. Eso lo tiene Suicide Squad ya, tío. Y además tiene unas caras de labrador. Joder. Joder. En fin. Aureal. Esto peck, como dicen por ahí. Esto muy peck. Joder. De las putas palabras estas nuevas, tío. Por el culo, por el culo. Que te lo metes por el culo, tío. Ese lo que. Madre mía. Qué gentiza. Ya me lo explicaste y se lo te diría, sé lo que es. Pero me parece, en fin, lamentable. Aureal, ¿qué te parece? Bueno. Me la suda, totalmente. Si quieres que te diga. Qué maravilla. Bien. Lo mismo que voy a decir yo. Y a la galleta le pregunto, pues, por cierta educación. Me parece, no lo voy a jugar, pero me gusta que exista. Me gusta que exista. Además, cómo mola. Dice, yo no hablo inglés, pero lo respeto, ¿no? Claro. Además, esto es de House Market o no es de House Market. Y de los House Martins. Pues esta gente me caen bien. Por el resogán. Sí, hombre, sí. Que vendan mucho. Que vendan, madre mía. Y ya está. Y ya estaría, ¿no? Además, por cierto, empezaron con Helldivers 2, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Que yo cuando ya sabéis lo que pienso, digo, si arrancamos así, las expectativas. Es verdad, me dio un poco de miedo. Es verdad que Helldivers 2 tiene un poco de pena. Pero arrancar de Play 4, raspado. Pero bueno. Pero pasamos a... Estelar Blade. Otra vez. Sí, hombre, es que no me ha hablado. A mí me parece. Yo no he hablado. No he hablado, ¿eh? No pasa. Está mudo, el pobre. No más. A ver. Aureal. Que antes se ha hablado un poquito, pero no demasiado. A mí, por cierto, he de decir que me... O sea, para mí me parece un paso adelante ya que vaya a salir. Lo digo así de claro, ¿eh? Me parece la mejor noticia, lo mejor que se puede decir de este juego. En serio, que al final sale y todo. Pero ¿qué quieres que vuelva a decir lo que he dicho antes? Si he estado un rato hablando de él. No escuchas, tío. He estado diciendo que han metido presupuesto. Que se ve de puta madre. Que el combate parece que mola, pero apenas lo han mostrado. Joder. Cuando digo tal... Bien. Si le obvio, por lo que sea... No, no. No, hombre. Me jode que no me escuche. Es que... Es que... No, pero... Oye, ya no tengo una magia de decir perfecto. Pues ya está. Ay, hay que darle aquí contraseña. Que si no, no... No, coño. Es que si no... Como los walkie talkie. Si no, no funciona. Venga. Si no te doy paso, se cabrea. Si le doy paso, se cabrea. No, 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 no. La hostia. A ver. Ya no sé. Lázaro, te pregunto o tampoco. Este programa de hacer familias. Lázaro, ¿cuál es tu opinión? Que no la hemos escuchado aún. Yo pienso de que sí. Que... Que lo mismo de antes, pero poco más o menos. Ahora dilo en portugués. Venga. Venga. A ver si así te escucha. La verdad es que hemos hecho un repaso inicial. De puta madre. Estaba en la cabeza de Sergio. El repaso inicial así rápido. Y nosotros lo hemos hecho un poco largo. Eso es verdad. Ahí hay que romper una lanza a la espalda de Sergio. Pero hombre, ya que es un ser humano que ya ha visto que hemos hablado de este juego. Sí, bueno, eso también. Pero tú déjale, déjale sus cosas. Que lo que digo... No estás vendiendo nada. Ya, está ahí que está flipando. Está desconcertado. Venga, va. Lo vendieron muy mal. Esto va a ser la polla. Va a ser muy guay. No sé hasta qué punto va a ser una coreanada. En plan Black Desert. Y mierdas así. Que luego... Pues como aquí en las misiones. Venga, coge una misión. Vete a Parla. Haz no sé qué. O sea, no sé hasta qué punto acción. Y yo qué sé. Ayer Gallo creo que es como Bayonetta. Por eso me sorprende. Es que no creo que sea como Bayonetta. Ni yo tampoco. Por eso me sorprende. Pero creo que sí. ¿No lo veis como un Hakan Slaz? Sí, tiene algo, pero no. Hombre, evidentemente es una tía. ¿Con qué juego lo comparas? Que tiene pistolas. Ya, ya, pero ¿con qué juego lo comparas? Con el Sua Seyde Squad, no. No, a ver. Yo no sé el problema. Muy Nier. Dicen por aquí muy Nier. Puede ser. Puede ser. Te diría que está más cerca de Nier. Sí, puede ser también. Que de Bayonetta. O sea, Bayonetta, pues sí, que es una... No, a ver. Es protagonista y tal, pero no lo veo igual. Espero que como mínimo sea la mitad de divertido el combate de Bayonetta. Con eso, bastante. Mira, tiene mejoras de los... O sea, tienes ahí progresión de personaje, mejoras de armas. Eso está guay. Es que eso casi no sé. O sea, no sé. Enseñaron ahí algo que... Era como si nos ponen el tráiler así en directo nos vamos inventando lo que vemos. Ah, pues tiene esto. Sí, fue un poco así, ¿eh? Entonces, bueno. Yo creo que va a molar mucho, pero... Tengo mis reservitas. Muy bien. A ver, siguiente. Sonic Cross Shadow Generations. Venga, Galleta. ¿Qué te parece esto? Soy el más fan de Sonic. Pues más o menos, ¿eh? Más que yo. No, sin duda. Además, Shadow es el personaje que más asco me da de todo el universo de Sonic. Pero, en fin. Alguno del chat de por aquí lo celebró mucho cuando lo anunciaron. A mí es que no... Yo no soy muy de Sonic, tío. Es que me sabe mal, porque parece que soy un hater de Sonic, pero... Las cuatro veces que me ha tocado hablar de esto ha sido pocha mierda. Pero no, no, no sé. No, pues muy bien. Otro más. Aureal. Bien, porque este, cuando lo jugué, le comenté en Shadow que había envejecido muy mal. Y me gusta que lo actualicen. Y los niveles de Shadow me han parecido la polla. O sea, chulísimos. Cuando hace esto, joder. Como la dice, la polla. O sea, chulísimos. Perdón, perdón. Me he pisado en la boquita. Madre mía. Y quedan 13 juegos. Yo me corto las venas en directo. 13 juegos, 80 debates. ¿Y quién te está interrumpiendo? Tu amiguito Lázaro. Pero como es el juego, no le dicen nada. En fin. Vamos a ir rápido. Sonic no debería salir. Adelante. Siguiente. Madre mía. En fin. Podría decir en lo más en absoluto. Lo más triste de todo es este Sonic. ¿Este Sonic? O sea, ¿qué es? No sé. A mí, ojo, Lázaro. De lo más interesante para mí del State of Play. Es así de triste. Con eso te digo todo. Y a mí Sonic me da un poco igual. Tu opinión tampoco es que sea una cosa... No. Pero, ¿qué me dice Lázaro de Sandless Zone Zero? Comparado con Sonic. Eso que es. A eso me refiero. Eso que es. Pues la historia esta de cómo sea de Olloverse era este, ¿no? Olloverse. Ah, hostia. Bueno. Uf. Madre mía. Este sí que es una coreana. O sea, ni me acordaba de esto. Por eso te digo. Mi Olloverse. No sé. Eh, verse mi Ollo. Esto no... O sea, realmente... Joder. Verse mi Ollo, hombre. Que esto no... Esto no... Esto sí que no debería existir. Pero bueno. No sé. Supongo que tendremos un montón de usuarios, tío. Esa es la cosa. Como juego móvil. No somos el público. No somos el público. No. Para lo mejor como juego móvil y... No sé. Es que el sistema de progreso que tiene este juego... Vamos, estos juegos. El primero que sacaron, que ni me acuerdo ya de cómo se llamaba. El otro... O sea, son tres, que es lo mismo. Uno en el espacio. El Fonkai, el Genshin Impact... Eso es. El Genshin Impact, que era súper bonito. Pero... Al final... Nah. Que me la suda. Que me da igual lo que da esta gente. Que no hagan nada. A ver si pueden. Por eso te digo. Por eso te destacaba de Sonic. Que es que lo que llega después de... Ahora viene el bueno. Ahora viene el bueno. Si tengo que elegir entre Sonic y verse mi hoyo... Pues... Me quedo con Sonic. Aureal, ¿qué te pareció el... No sé cómo se llama. El cero no sé qué este. ¿Esto ya ves? Pues es muy bonito. Pero si va a ser otro game sin otro gachapón de... No sé lo mismo. Para que eso no... Gachapón. Me llama la atención. ¿Galleta? Nah, a mí tampoco me... No, no me van los gachapones, tío. Me parece bien. Siguiente. Ojo, cuidado. Es que... Es que madre mía. ¿Cómo está? Que esto lo sacan al final. Eso sí. ¿Esto lo sacan? Sí, sí. Pero creo que va a ser... Lo regal... Una puta mierda. Lo meten en el plus. Eso por supuesto. Sí, lo meten en el plus. Lo meten en el plus. Además, mira. 6 de febrero, tío. Mi cumpleaños. O sea, es el mejor regalo... Cuidado, eh. Que nadie podría hacerme jamás. Es el regalo que deseas a tu peor enemigo. Esto sí que debería... O sea, no debería existir. Y la gente que lo ha hecho debería desaparecer de la faz de la Tierra. Es lo que tengo que decir. Y también te digo que a las 12 de la noche lo mismo me lo descargo. Bueno, a las 12 a lo mejor no está. Mañana a las 10 seguramente de la mañana lo meterán o algo así. Pero lo descargué. Lo probaré. Me parece bien. Bueno, no sé qué. Hay que hablar. O sea, si tienes que decir que es una puta mierda... No, que ahora estás ocioso. Me parece bien. Aureal. Y encima dicen que no le gusta que le compre el con Splatoon. Muy cómplico. Lo compre el chico. Es que te jodiste. Con el Batman Arkham City. Aureal, ¿qué te parece esto? Lo he visto un poquito mejor que en otros trailers, pero sigue generándome interés cero. Esto no es para mí. Ni para nadie. ¿Fontaneda? Pasa palabra, pasa palabra. Ok. Igual que yo. Yo es que estas cosas... Bueno, luego lo del Dave the Diver que salió con Godzilla y tal. A mí estas cosas... No sé. No, pues fíjate. Tienen un... Y tardo 20 segundos, ¿eh? Tardo 20 segundos. Pero hicieron un DLC gratuito con Dreadge, que es el otro indie que era de ir con un barco para aquí y para allá, tipo HP, Lovecraft... Sí, lo comentaste tú, sí. Sí, pues es un DLC gratuito y está súper bien integrado en el juego. O sea, me gustó muchísimo y además súper currado. Ojo, si yo no me meto... O sea, que si hacen algo parecido... O sea, que yo no me meto con eso. Me meto que de verdad que en un State of Play tienes que meter este Homestash y tal. Y dices, joder, tío. Un poco de bojicao. No estoy seguro si también el anuncio era del Day the Diver en Play, porque no estoy seguro si estaba en Play. Pero lo mismo ahí me se quedó columpiando. No, no sé, pero bueno. Me suena... Es que no sé si llegó a salir. O sea, salió un poco más tarde que en Steam. Y me suena además que lo enseñaron en un State of Play, ¿eh? Vale, vale. Es que sé que el lanzamiento estaba en PC y en Switch, pero es verdad que... Bueno, pone que llega a PlayStation en abril, con lo cual sospecho que será... Al juego completo. Pero a mí me son los que la primera vez que vi un Day the Diver, o fue en un State of Play o en un Nintendo Direct. O en ese nuevo que sale ahora. Ahí tiene más sentido de que lo metan porque quieras que no. Es que se hinchó a premios el año pasado. O sea, quiero decir que... Ahí vale. A mí me parece... Yo lo voy a jugar, ¿eh? Sí, yo también. Está Game Pass, así que bien. Pero bueno, siguiente. Beat Rising. Aureal, que este te pega más. ¿Te interesa o para ti? No se ve mal, pero luego habrá que ver si esto... Creo que estaba... Es que casi todo estaba capturado en PC. Que eso no lo que imponía. Pero bueno. Tampoco es que sea una cosa loca, ¿eh? Sí. No, es un técnico. Dress, ¿tú estás ahí? ¿En Nazarín? ¿Por ahí? ¿Y qué? Estiremos, estiremos. No, a ti este te la suda. Está igual que el Suicide, pero con la cámara tan lejos que no se ven las caras, tío. El deep-sync no se percibe. No se puede apreciar nada, claro. Esto es... O sea, es un survival con vampiros. Yo le he echado más de 50 horas en PC. ¿Por qué me parece? Os lo puedo comentar por encima. Lo acabo de ver que le llevo 50 horas. Espera, que está pidiendo a grites la medalla. Toma. Medalla, ya. Medalla, ya. Que no. Pocas me parecen. También te digo. Sí, sí. Es un survival. Es un survival. Lo que pasa es que sobre todo enfocado en la acción. Apenas tienes que farmear, pero también. Porque te construyes tu base y todo el rollo. Tiene su faceta multi. Pero es muy de progresión por jefe y por tier. En plan, para este boss necesitas tal armadura o tal arma. Vale. Ahora para... Tiene más de 40 bosses. Y es... O sea, en cuanto a la acción, os digo en serio que es un juegazo. Y que si os gusta la temática, los juegos isométricos y demás, el juego está súper bien. Si te gusta, si coincide todo, ¿no? Si se alinean todos los astros. Si os vas con lo isométrico, pues ya ahí tiene una pega, ¿no? Importante. Tiene más de 40 voces como Ángel Garó. ¿Se acordáis? Hace... ¿Qué? Ya estamos. Yo abogo porque hagamos programas inclusivos. No sé ni lo que está... Es que no he entendido nada, tío. Pero qué inclusivos. Toda la población mundial lo pilla menos tú. Ya está. El Aureal saltando. Es una... Es una película de dibujos animados. Es que el vampiro este para Carlos, ya está. Para Carlos y su tropa. No me interesa ni a mí ni Aureal con eso. En fin. Y ya estaría. Silent Hill 2 Remake. Aureal. Bueno. ¿Mejoró? ¿No mejoró? Bueno. Ojo, cuidado. Que lo pincho. Al nivel de su de 6 de Squad está. Esto es una puta mierda. Sí. Sí, señor. El trailer que sacaron a original que se veía medio bien cuando lo lanzaron. Eso está más bakeado. Eso está doper renderizado. Y esta gente no les da. Entre que les han dado 5 pagos de presupuesto y que ellos no saben... Les han dado 2 kebabs. Dice, con esto tenéis para... No, no, no. Y es que además, ya me vuelo que no han entendido una mierda el juego. Han puesto pintadas en la pared diciendo... Tienes lo que te merece. Recoge lo que has sembrado. Ah, qué sutil. Qué bien. Gracias por decírmelo ahí. Madre mía. Esto va a ser un mierdolo... Esto va a ser una mierda absoluta. Sí. Lo tengo claro. No, no. Es que hay un momento, no sé si se va a ver ahora, que está luchando contra una enfermera y pega un salto ahí a lo Assassin's Creed por encima de un sofá. Y esas caras... Madre mía. Ya estamos. Bueno, esta vez no era de coña. Es que he visto la cara y he dicho, madre de Dios, qué puta mierda. En fin. No sé. ¿Fontaneda? Mira, ahí es Saltito. No sé ni a qué preguntar. Nada, nada. Esto va a ser un mojonzete. Lo sabemos desde el principio. Nos da pena. ¡Pueñacito! Yo creo que a todos nos mola el original. Entonces, pues, nos da penita, pero bueno, es lo que hay. Ahí sí, pero yo... Joder, a lo mejor tengo un poco de fe. O sea, está claro. El problema es que se llama Xenegildos, pero yo no le veo tan, 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 tan mal. O sea, te quiero decir, si en lugar de llamarse Xenegildos fuera otra cosa, no lo vería tan mal. Para ser un juego... Claro, pero luego... Esto que voy a decir es muy serio. Pero luego decimos que es que las generaciones... Joder, es que no... Es que han sacado una consola nueva que no... Coño, es que los que le hacen juegos que no son de esta generación, hay gente como esta. Que le den por el puto culo, tío. Que hagan juegos nuevos. Claro, es que ya está, tío. Es que me mosqueo, tronco. Es como... No, no. Si fuera otro juego, está bien. Pero las generaciones... Es que no hay saldo generacional. Cojones. Entonces no está bien. Es que este juego es de Play 4. Sí. Entonces no puede decir que es que las generaciones no hay. No, no. Es que las que no las hacen son esta gente. Hay que hacer una puta mierda. A 2024 que estamos, tío. Esto no tiene perdón de Dios. Ni siéndose el Ingin, ni siendo otra cosa. Ya está. Yo, macho. Bronco. No le estoy haciendo yo la salida. Ya, ya, ya lo sé. Pero es que me he enfado, tío. Porque es que es como... Ay, ahora una PlayStation 5, bro. Pues si es que no compréis esta puta mierda. A lo mejor hacen juegos mejores que se parecen a lo que realmente te promete la puta consola. Es que esto es un juego de Play 4, tío. De Play 4 de 2014, básicamente. Que se te cae el vaso. Porque no tienes. Que se te cae el ojo de cristal, tío. Joder. Claro, hostia. Sí, siguiente. Sí, por eso decía el nivel. Siguiente. Judas. Para mí, la gran decepción. Es decir, me quedé frío. Pero frío de cojones. No sé cómo... ¿No te gusta Bioshock en el espacio? ¿No te gusta Bioshock otra puta vez? ¿No te parece lo bastante novedoso? Hostia. Pero Bioshock con gráficos del Bioshock original, ¿no? ¿Te refieres? Sí, sí, sí. Y aquí un poquito cambié. Tiene medio camino entre muñeco, ¿no? Es un poco ahí... Sí, para esto es más falso que no... Ya, bueno, también es verdad. A mí me da la pendica, la verdad. Un poco de... Sí, pero bueno. O sea, no me pareció horrible, ni mucho menos, ¿eh? Pero que para lo que se esperaba después de tantos años ver esto, dije... Joder, es que no... Gráficamente normal, la premisa parece otra vez, otra vez lo mismo y tal. No sé. O hay algo que se me escapa o que no han querido poner en el... No, esto ya lo he jugado. Esto ya lo he jugado tres veces. No quieres otra vez los plasmidos, las armas... Es que eso exactamente lo mismo. Qué tío. El cabrón que decía, no, no, yo es que ahora quiero hacer algo distinto de Bioshock. Eso lo dijo, ¿no? Me parece leer hace tiempo, me falla la memoria, ¿no? No, no, sí, sí, lo dijo, que quería ya... Está muy quema de Bioshock y quería hacer algo totalmente nuevo. Pues, chicos, me has quedado en el sitio. No tiene nada que ver esto, ¿eh? O nada. Los plasmidos... Es que sinceramente lo comparas con Atomic Heart y así... Ya. Le da unas cuantas... A ver, la gracia de esto es un poco que vives como diferentes vidas o estás en diferentes mundos. Oye, no sé qué coño es. O sea, yo le veo un poco el atractivo ahí. O sea, que el argumento sea molón, que sea un poco rompedor. Pero sí que a nivel visual, no digo gráfico o técnico, digo visual, muy Bioshock, ¿eh? Muy, pero muchísimo, vamos. El Infinity War parece un mundo del Judas este. Pero bueno. Yo me quedé bastante flipado, la verdad. Pero bueno, en fin. Siguiente. Metro Awakening. Que este es para VR, que bueno, de las... Bueno, no sé, mini sorpresas. ¿No? Más o menos de lo que enseñaron en general. Lo que pasa es que los juegos de VR tampoco es que enseñarlos llame mucho la atención. Pero bueno, por lo menos... No sé. A ver. Galleta. Técnicamente se ve resultón. Tampoco es que se vea nada nuevo que no se haya visto en otros juegos de VR. Pero hombre, la franquicia Metro, yo creo que con toda la inmersión que tiene, el mundo, tal, sí que se me hace apetecible jugarlo en VR. Pero es lo que tú dices. Enseñarlo así de manera aislada, entre otros juegos que no lo son, pasó totalmente desapercibido. Pero vaya, de las cosas que hemos visto para las nuevas VR, es de las cosas así más potentillas. Por de quién viene y por cómo luce, vaya. Sí. ¿Aureal? Muy bien. A mí esta saga me flipa, pero VR no me importa un carajo. Bueno, la mejor noticia es que dijeron que están haciendo ya la siguiente entrega no VR, así que muy bien. Sí. Que lo disfrute brumito y eso. Correcto. ¿Lazarín? No he jugado a los otros Metro y evidentemente pues no... O sea, el hecho de meterme en un mundo que no conozco y que no me ha atraído nunca, pues tampoco me seduce. Pues, pero es que ojo, cuidado. Legendary Tales, que fue el siguiente, también para VR, que este ya sí que un poco vergüenza ajena. O sea, espero que esté mejor, pero madre mía. Pero, ¿esto es cooperativo para cuatro jugadores en VR? Bueno, dos, no lo sé, pero cooperativo, cojones. Madre mía. Así que eso ya gana. Madre mía, tío. Bastante tienes con tener algún colega que tenga las VR2 como para jugar con más gente así, en fin. No sé, yo espero que mejore mucho la experiencia cuando te pongas, porque yo lo que dije de esto, tío, no lo... Es que es contraproducente, en mi opinión, que metan estos vídeos, lo digo de verdad, ¿eh? Galleda, tú te ríes mucho, pero ¿me das la razón o exagero? No, 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 o sea... Esto... Esto pinta como el culo. La única gracia que tienen estos juegos, que ya he visto algunos en VR, sobre todo en PC, es que, joder, el rag body, el rag doll, perdón, de los personajes, pues lo que hace es que depende de dónde le des, o si agarras la cabeza, pues realmente sí que tengas esa interacción. Claro, no estás escritado, pero... Es una cosa, es una cosa que no lleva... Pues novedosa, ¿eh? No, pero en VR eso, mola, es gustoso, pero visualmente queda hiper ridículo, parece Benihil. Es gustoso, gustoso el primer minuto y luego es una puta chorrada. Luego cogen la cabecita, la hacen así, la cita... No vale para nada. Oye, es que... Pero es que, ojo, cuidado. Es que al loro, a la lista de juegos que estamos diciendo, que son todos, vamos, todos, casi todos, meh, bueno, tal, no sé qué, y nos presentamos ya en la recta final del evento, con Drangos 2 más 2, que es sobre seguro, tampoco creo que me da la pena hablar más de él, ¿no? O sea, de hecho era un poco canteo, ver Drangos 2 más 2 aquí... Sí. No sé, o sea, era decía, pero claro, no sé, estaba año en luz, yo creo, de lo que se vio en general. Y luego pasaron a Rise of the Ronin, que aquí yo me paro un poco, porque es que yo supongo que estará bien, pero tío, la zarín, gráficamente esto, yo no sé si cada vez va peor o soy yo. Bastante desastre, bastante desastre. Muy regular. Es que, o sea, las animaciones, las animaciones, madre mía. Es que yo creo que no hemos visto el juego como tal hasta ahora, o sea, es Nio, la interfaz de Nio, y bueno, es que es un poco... A ver, yo creo que han cogido, han dicho, bueno, con el motor de Nio 2, lo hacemos guay y ya está, y han dicho, pero que tenemos que hacer mundo abierto, hostia, espérate, espérate. Bueno, vamos a verlo. Tijeras, tijeras, chicos. Yo creo que sí, que ellos hacen mundos así grandotes. Se me ha abierto, son grandecitos. El caballo, cómo se mueve, Dios mío. Es lo del caballo. Esto es Tsushima, esto es Tsushima, muy, muy, muy Tsushima. Lo del caballo, cuando va corriendo y de repente aparece el caballo debajo de sus pelotas, que dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? El caballo, el gato se va a comer mi fibra de... Atento, cómo corre el caballo, el pobre. Es que vuelve la... La verdad, ¿no? Fatal. Pero parece que corre como los camellos, o sea, como los gatos. O sea, en lugar de que tal, que se mueve por derecha e izquierda. O sea, pero es que yo le dije, pero esto no, la captura aquí ha fallado, ¿no? Y luego yo, sinceramente, no sé vosotros, de verdad, incluso tú, Lázaro, ¿no te cansas una y otra vez de jugar a este tipo de juegos con este sistema de combate una y otra vez? Con los parries, con la tabla, o sea, todo el rato lo mismo. No, la verdad es que no. No, vale, vale. Es que me gusta mucho. A ver, debo decir que Wall-On, con todo lo bien que hable de él y tal, se quedó muy cortito. Pero yo creo que literalmente. O sea, que Final Fantasy, este, el Stranger of Paradise, es bastante más acojonante de lo que he pensado al principio. Pero es el más difícil de todos, con lo cual te tira para atrás porque tiene cosas que te vuelven loco. Esto no sé lo que va a pasar, no sé lo que va a pasar con esto. O sea, si es un Wall-On va a ser un poco desastre, porque técnicamente no es nada. Si luego es limitado a nivel de experiencia, armas, etcétera, es un error. Y no sé, no sé qué va a pasar, tío. Y es lo que te digo, no es un Nioh, es un poco Tsushima, es un poco no sé qué. Pero es que al final no sé qué será, tío. No sé qué... Yo me lo voy a jugar, porque me lo voy a jugar seguro. O sea, me va a gustar seguro. Tiene ya suficientes detallitos como Nioh como para jugar. Pero no sé. Yo digo que a todo lo pasado Wall-On se me ha quedado muy corto. Y de hecho los pasos de la game... Sí, sí, o sea, los compadres son... Sí, sí, o sea, hay... Sin movimiento... Está claro que Team Ninja, quitando lo divertido que sea los juegos, pero en términos técnicos, la nueva generación no le está dando el punto. O sea, tocaron su techo, no digo techo técnico, pero se tocaron su techo con Nioh 2. Y lo demás ha ido ya... Como Nioh 2, además que la gracia es que se mueve muy bien, que va a 60 sólidos. Es espectacular ese juego, pero era espectacular para PS4. Sí. Ahora aquí no están sabiendo sacar el... No, no, no. Que vale, es que era todavía... Joder, pero es que no es que le es cuesta y es que le veo... Es que ya llevan tres juegos. Sí, es justo, muy justo. Es justito, es justito. Va a molar, pues eso. Cooperativo, tres jugadores. Puta madre. Para mí, perfecto. Pero sí que le falta ahí algo. Cookie, ¿algo que añadir? No. Así me escucha. Muy bien. A gran. Con un pollo en la granza. Correcto. Y el siguiente, Until Dawn, que ya se había filtrado. Galleta, ¿qué te pareció esto? Pues que aprovecha... Es una técnica que está haciendo mucho Sony últimamente. Aprovecha un lanzamiento a PC para decir... Hemos hecho un remake o remaster, más bien, ¿no? De nuestro juego. Y se ve exactamente igual. O peor. O peor. Es que... Es que... Es raro. Yo os doy por supuesto que no se ve peor, porque tienes que ser idiota para dar... Pero da la sensación de que se ve peor. O sea, el trailer da la sensación de que se veía peor, ¿no? Sí. A mí ciertamente el juego original me gustó mucho. De hecho es gracioso porque lo he apreciado más con el paso de los años. Porque ha habido otros estudios que han querido hacer. O ellos mismos han querido hacer este juego y les ha salido peor siempre. Y le he cogido cariño, la verdad, a este juego. Y probablemente lo rejueguen PC. Pero me parece muy de cara dura lo que están haciendo. Máxima inclusive cuando te los retiran de la store una semana antes. Que es como... Tío, estás impidiendo que la gente se compre esa versión. Porque vas a sacar la nueva a precio completo o casi completo. Muy sucio. Así que bueno. Eso es lo que me parece. Básicamente. En fin. Aureal. Es que lo que decís es un poco jugarreta que saquen hasta ahora. Pero bueno, esto es para jugar lo que te lo pillas de oferta. Y no lo hayas probado el primero o lo que sea. Eso te iba a decir. Es que repetir esto cuando ya sabes lo que... No, no. Es un poco... Claro, pero es que a mí se me murieron muchos, ¿eh? Yo hice una partida de mierda, tío. O sea, la llevaba... Esa es un poco de empezar, ¿no? Sí. La llevaba súper bien. Y en los dos últimos capítulos se me murieron la mitad de la pandilla. Entonces no me importaría. No me importaría rejugarlo. Pero sí, es lo que decía Aureal, que no tiene mucho sentido tampoco eso. Es más para un nuevo público, ¿no? Que no lo haya... Sí, claro. Yo no veo un reciclado. Es que claro, y ya llegamos al final. De ahí, ¿te acuerdas que te he dicho lo de Sonic? Es que para mí Sonic dije, bueno, por lo menos sé lo que hay. Es que el resto tira todo como plano, 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 hasta que llegó Death Stranding 2. On the Beach. Así de primeras. La galleta, que yo creo que fue el que más te gustó, creo. No, no estoy muy seguro. Porque el resto, complicado. ¿Qué te ha parecido esto? Pues intenté no verlo, porque no quería spoilers. Pero al final leía cosas tan raras de colegas y tal en el WhatsApp. Que era como, tío, me tienen que estar troleando. Esto no puede ser verdad. Pero lo del muñeco y todas esas cosas. Es que sale un muñeco de esa vida. Monchito. No, no, es Monchito. Qué risa. Te imaginas lo más absurdo que puedas y no llegas a esto. Sí, sí. O sea, es como en una... Han hecho una brainstorming, puestos de ácido y las cosas más pizarras van directas al juego. Sin ningún tipo de filtro ni nada. A mí es que me gusta mucho Kojima. Me mola que sea así de céntrico y raro. El juego sale el año que viene. Y yo qué sé, yo me lo voy a empapar. A mí me gustó mucho el primero. Estoy con vosotros en que se hace muy repetido y jugablemente. Y que es un poco tostonete en ciertos momentos sobre todo. Pero es que yo soy muy fan de Kojima. Así que, bueno, y este rollo blanco y negro tipo Oppenheimer es raro. Muy gracioso. O sea, yo siempre apuesto por Kojima. Kojima es mi team, en mi equipo. Así que estaré ahí. ¿Aureal? Pues se ve de puta madre espectacular. Sí, sí. Pero se me hace bola meterme otra vez con esto, ¿eh? No me atrae a nivel jugable otra vez ir de la sec a la meca haciendo los recados de globo. Y te llevo esto y tal. Y que además, que sí, que mucha locura, mucha novedad. Pero va a ser la misma mecánica, chicos. Pero eso tampoco lo sabemos exactamente, ¿no? Sí, sí. No, no. Parte sí. Que metan algo nuevo. Pero la base, yo creo que la base va a ser la misma. Ah, bueno. Y me imagino que, bueno, perdón. Pero no nos olvidemos de lo que comentó Kojima luego. Sí, sí, ahora viene, ahora viene. Es que me acabo de acordar, tío. Me he puesto un poco nervioso. Lazarín. He quedado un rato pensando en eso para que no se me olvidase, que no lo hemos dicho al principio. A mí eso me parece, o sea, rápidamente está al nivel de Suicide Squad. Están las caras igual de bien hechas. Pero es verdad que para ser una peli con todas las secuencias y tal, bien. Pero como juego se quedaba cortico. Vamos, a mí me lo parece. Esto lo hemos hablado muchas veces. Es como lo de andar bien, los enfrentamientos, las armas y tal, es de un juego, de un estudio de mierda. O sea, de un estudio pequeñito. O sea, que eso a lo mejor lo hacen mejor y mola más. Que tanto rollo Kojima, genio, innovador, tal, y sigue con las mismas mecánicas de Metal Gear. Sí, claro. El inventario, tal, o sea, ahí no avanza. Y a mí, o sea, no sé, es como si, es que no sé qué decirte, tío. Me pones un juego que es un test de la autoescuela. O sea, a mí no me parece entretenido gestionar el equipo que llevas para el peso, no sé qué, y luego irte andando tres kilómetros para llegar a otro lado. O sea, que lo que hay entre medias, todas las escenas, todo lo que pasa, es muy guay. Pero el juego, el core del juego, a mí me parece una puta mierda. También es que la exploración y cómo interactúas con el mapa, tío. Sí, es verdad que, o sea, hay como un escaloncito ahí de, hostia, me estoy metiendo, hostia, qué guay, voy a ir por aquí, voy a ir por terremoto, no sé qué. A mí lo del agua me parece acojonante. Pero bueno, y esto, esto, bueno, es que no, de verdad. Esto ya es... Se quita la careta y va pintado como el Joker, es que es de coño. Sí, lo ha pintado como una puerta. Y lo de la guitarra, de verdad. Pero es que hay que analizarlo todo en general, o sea, yo, a ver, por partes. Por ejemplo, la guitarra. Hay mucho que analizar aquí. Efectivamente. Yo he de decir que, y lo mantengo, no sé a qué se lo dije el otro día, creo que a Pizziña, Gemma. Para mí, estoy de acuerdo, me compráis que si el DC Standing original, exactamente el mismo juego, con los mismos actores, con la misma pasta que se dejó Sony, tal y cual. Si en lugar de hacer los Hideo Kojima, lo hubiera hecho cualquier otra persona, o sea, desconocida, ¿vosotros pensáis que se hubiera llevado el mismo reconocimiento y la misma nota? No, porque es un indie, es como el indie ese de la bicicleta, tío. O sea, pero con buenos gráficos. Como voy a ir de aquí a aquí y van a pasar cosas cuando llegue. Es que yo estoy convencido de que no. Pero eso lo puedes decir de cualquier artista con mucha reputación, ¿no? O sea, si el mismo disco que te sacaba U2 te lo saca mi vecino, pues seguramente... No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en absoluto. No estoy de acuerdo en absoluto. No son pesados U2. Vamos a ver. Es un ejemplo, a mí tampoco me va. Es el típico juego que te puedes permitir, porque eres ahí un artista y no es un juego que... Es que como juego es muy poca cosa. O sea, a nivel artístico es la hostia, a nivel técnico es la hostia. La hostia, sí, sí. Pero el juego es muy poca cosa, tío. Y a mí Colima le encanta y me gusta mucho, ¿eh? Sí, claro, y a mí también. Las cosas que se salen del andar y del escenario muy realista y acojonante, las hace regular. Mira, Lázaro, es que has dado en el clavo lo que se lo puede permitir y que se lo permiten a él, porque el propio tráiler, un tráiler de nueve minutos. Es que nadie más le dejan hacer esa locura. Y hablando de las... Y del tráiler, así, sí, profundiza, o real. Es que la parte final del tráiler, Monchito, el guitarrero... No, no, es que ya cuando sacan lo del ninja, que es la polla, pero te dicen, mira, te he metido a este ninja, que es la hostia, súper misterioso, mira qué guay. Pero no lo vas a tocar, vas a estar con el otro, llevando aquí las muestras de estes, para arriba y para abajo, y paseándote y haciendo armas con pis y caca. Eso es verdad, eso es verdad. Es un poco raro. Oye, y ahora de aquí enlazamos, joder, parezco indécil. Enlazamos a el final del rollo. Lo enfatiza constantemente en el tráiler, que si yo allí sin cagua, que si no sé qué, o sea, es como, hostia, mucho metal guiar aquí, eh. Venga, es el ninja que sale, tal. Y de repente, ojo, cuidado, que estoy haciendo un juego de espionaje, no sé qué, eh, como... Una cosilla también que quiero que tengas, y es que he buscado el dato porque quería decirlo en particular. Me resulta curioso cuando decís lo de, que parece que lo ha hecho un estudio pequeño, Kojima Productions tenía por lo menos en 2009, o sea, cuando lanzó el primer de The Stranding, tenía 80 empleados. Que no lo comparéis con un AAA en el que están 500, 700 empleados haciéndolo. O sea, a mí me parece... Espera, 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 pero tiene trampa. Tiene trampa. Le han dado el motor gráfico. Ojo, cuidado. Y no cualquier motor gráfico. Pero ¿cuántos estudios hay que no se hace en su propio motor? O sea, a lo que yo... Pero no cualquiera, pero no cualquiera. Le han dado el de lo que más, eh. Si tienes 80 empleados, pero te puedes permitir... Y no, ojo, y espera, espera, a siete actores. Sí, pero... No, no, porque tienes que hacer las pasas, y no necesitas gastar. Pero que no estoy diciendo que sea un estudio indie, pero que lo dimensionemos, que no es lo mismo que un estudio de 100 empleados. No, 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 pero... Espera, espera, y el apoyo de Sony. No, ya, vale, muy bien, pero que son gente currando, echando horas durante un tiempo determinado. O sea, por allá, ya, pero por mucho que tú te llenes los bolsillos, aunque a nosotros para hacer este programa nos dieran 20 millones, si somos nosotros cuatro, es nuestro talento, de nosotros cuatro, haciéndolo nuestro. No, que no, Carlos, no me refiero solo a los millones, me refiero a Sony mandando personal. Eso es, mandando personal de Sony, al igual que... Muchísima gente para sacar el juego. Eso es, eso es. Sí, pero no es lo mismo, o sea, es lo que me refiero. ¿Puedes tener colaboradores? ¿Tú te has acabado el juego? El primero, sí, el de The Stranding. ¿Ten 80 personas en los créditos? No, claro que no, pero eso tampoco en un indie de 20 entre los que lo producen, lo traducen... Pero si yo no estoy diciendo que sea un indie, lo que estoy diciendo es que también dimensionemos, así es que no estoy llevando la contraria. Yo lo que estoy hablando es que si un indie se ahorra la captura de movimientos, los actores famosos... Claro, hombre, pero no quiere hacer eso. Y hace un juego de andar por el campo, nos lo comemos, nos lo comemos y lo cagamos, o sea, es que efectivamente. Entonces, bueno... Yo solo digo que pongamos las cosas en contexto, sin más. Vale, pues coge el Seasons este, el de la Shishonera, le pone ese actore, no sé qué, y es que ir con la bici de un punto a otro... Es como la coña de que el tío tampoco ocurra, porque está todo el rato haciéndose fotos con uno, con otro, con otro, con no sé qué. Después, si miras desde el tiempo que se creó el estudio hasta ahora y el rendimiento, los juegos que tiene... Ha comido un montón de mierda, se ha comprado un montón de muñecos del hijo. Pero que tardaron poco en hacer The Stranding, es a lo que voy, que no fue un juego en el que se tiraran 5 o 6 años, o sea, no sé. Coño, si me meten a mí 200 ingenieros de Sony también voy volado haciéndole juegos. No lo sé, no lo sé, porque después miro a otros estudios que también con muchos recursos... En eso te da Konami, yo creo que lo tendría clarito. En eso estoy de acuerdo. Pero a ver, y mi pregunta, mira, hilando con lo que dice el galleta, ojo, a vosotros, porque claro, ahora mismo Kojima, y además conociendo a cómo es Kojima, es decir, lo tiene que controlar todo, los trailers en un principio los hace él o los supervisa, o sea, es que hace prácticamente todo. Los edita, sí, los edita. Sí, sí, la historia está, según parece, y yo me lo creo. Y además, insisto, a mí Kojima me cae muy bien, la verdad. Ahora mismo está con tres juegos. Esa es otra. Esa es otra. Es que no se os habéis caído. Tres juegos. Mi pregunta es, ¿vosotros pensáis que tiene capacidad para estar a full con tres juegos? Con tres proyectos grandes? Pregunto, ¿eh? Sí, porque esto va... Adiós. Uy, se te ha cortado el audio, ¿eh? Sí, ahora, que decía que esto va para largo, y va a ser como Death Stranding, con el 2, ya le meten personal, con el nuevo este, que tardará bastante, va a tope de respaldo de Sony, y el que más dudo es el que va a hacer de Microsoft, que es tan como están. ¿Lazarín? Pues, hombre, si se hacen algo, una experiencia cinematográfica, no sé qué, y el otro es Death Stranding 2, que ya tienen el motor y tienen un poco el desarrollo, sí, yo creo que no hay problema. Porque luego, o sea, lo de la experiencia cinematográfica, ya sabes tú lo que va a ser. Lo de A24, que va a ser una cosa un poco... Que va a ser hueque, seguro. Así que, ¿están diciendo por ahí que tardaron 3-4 años con Death Stranding, que no es poco? Es que... A mí sí me parece poco. Carlos, ¿están tirando tu argumento por tierra? No, no, pero es algo que lo he contestado por ahí. No me parece que sean los más rápidos, pero tampoco los más lentos. Para hacer nuevo estudio, nueva IP, la duración que tiene el juego, todas las capturas, el nivel técnico que tiene, no me parece poco tiempo para nada. Con Ragnaros se llevaron más tiempo y es una secuela. Y de un estudio ya montado de más de una década, o sea, más de dos décadas de historia. No me parecen los más rápidos, tampoco me parecen los más lentos. Ya hay compro. No me parece... Sí, pero a mí eso me da igual, que tarde más o menos me da igual. De todas maneras estamos poniendo el foco donde no es. No, no, yo he respondido a lo que más... No, he respondido a lo que te ha apetecido. Hombre, coño, me han dicho que han tardado... Me has dicho que han tardado 3 o 4 años. Eso me lo has comentado tú, pero a lo que me he referido con el tema indie es otra cosa, pero da igual. Vamos para adelante. Correcto. Que no vamos a acabar nunca. Ya, eso es. Y Fisint, muy bien. Muy bien por Fisint. De los tres, ¿cuál es el que más esperáis? ¿De los tres de Kojima? ¿Galleta? Pues es que claro. O sea, quiero decir, pues el de Xbox, el de miedo. Porque el de Death Stranding, pues bueno, es una secuela y me llama mucho la atención, pero ya sé por dónde va. Y es que yo creo que el de los agentes secretos, el de los agentes secretos ese, no tiene hecho ni un boceto del guión, no tiene hecho ni tres frases en una servilleta. Entonces, bueno, yo por ahora el de miedo para Xbox a ver qué tal. El juego que se ve en el iris de los agentes. Yo estoy con Galleta también. La que va a interesarse el de miedo. ¿Aureal? El Fisint, pero por simple curiosidad, a ver qué hace, nada más. Es lo único que me genera. ¿Lazarín? Yo el Fisint, pero además tengo que decir que este tío se las ha apañado para comprarle los derechos a Konami y va a hacer un Metal Gear. Eso sería eso rompe internet, tío. Yo estoy por ese, siempre le he confiado muchas veces esta mierda al cabrón de Kojima y siempre me ha decepcionado. Pero esta vez es la buena, esta es la buena. Pero acabaron muy mal, ¿eh? No sé. Pero vamos, yo compro eso, ¿eh? Pero yo me quedo con el de miedo. Yo creo que va a ser eso o un Metal Gear totalmente idéntico pero con los cambios justos para que no le demande Konami. Un Red King, ¿no? Un Red King. Claro, claro. Totalmente. Sí. Por dinero baila el perro, dice el señor Lobo. Efectivamente. Y Konami es muy perra. Pero muy perra. Lo que está haciendo con la saga, madre mía. Microsoft. Rumores de todo tipo. Entre ellos, ojo, cuidado. Indiana Jones, Starfield y demás. En un principio van a llegar a PlayStation 5 y no solo eso. Sino que a mí lo que más me choca de todo esto es que, según parece, va a haber nueva generación. Es decir, va a haber una nueva Xbox. Cosa que a mí, y que llegaría, según parece, después de PlayStation 6 y demás. Yo lo primero lo compro y lo segundo no lo compro. Ese es en vez de sumer. A ver, Aureal. Liquidación por cierre. Aureal. Que no casan esos dos argumentos. No puedes estar, por un lado, diciendo super consola nueva después de PS6, con estas prestaciones, con tal y esto. Cuando todo indica que se van a convertir en third party y para de contar. Van a sacar, yo me apuesta personal, es que van a sacar la actualización esa que se filtró de Series X y eso. Que la van a querer estandarizar para que sea la nueva Series S, más o menos. Y se acabará los consolas para Microsoft. Yo opino igual. Exactamente. De hecho, si ahora mismo a Microsoft le pones sobre la mesa, oye, le das a este botón y desaparecen todas las consolas del mundo. Le dan, vamos, que si le dan 20 veces, se sientan encima de él. No, es que solo tienes que ver los datos. Series X no se vende. No se vende en absoluto. La pusieron a... Estuvo tres meses a 350 euros. Y ni por esas. Y Series S va tirando, pero tampoco es una cosa que... Es que son ventas muy residuales para ellos. Y están muy en la mierda en el sentido de que se han gastado 70.000 kilos y ahora quieren retorno inmediato. Así que es cuestión de tiempo que los rumores estos se confirmen. De que van a meter los juegos ahí. Mi argumento es que va por otro lado. O sea, yo creo que Game Pass, yo creo que es al contrario. O sea, ellos no quieren consola. Ellos quieren Game Pass y meterlo donde sea. Sinceramente. En televisión, lo quieren meter en Switch, donde sea. En cualquier cosa que pueda casar, su negocio es Game Pass. Y entonces, por eso digo que lo de la consola no lo veo. Porque... No, 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 no. Hay que quitar una persona. Incluso Game Pass es deficitario ahora mismo. Ahora mismo están muy atascados en lo que son beneficios. Es una cosa que tú y yo hablamos ayer tangencialmente. Que la gente picotea y luego no compra. Y claro, han gastado una millonada. Han tenido un exclusivo de Bethesda. Y como habrán tenido que ser las ventas de Starfield, mamma mía. Porque ahora mismo están... Si ya tenían los pantalones por los tobillos, pues ahora mismo los van a enterrar. Es que no les queda otra. Una pena. ¿Lazarín? Yo, a ver, yo estoy de acuerdo en lo que dice Aureal. Es que no tiene sentido que quieras hacer una cosa. Es una de las dos cosas es mentira. Lo que no sabemos es cuál va a ser. Lo que sabemos seguro es que Hi-Fi Rush, Hi-Fi Rush va a salir en Play 5 y en Switch. Eso ya está más que cantado. Lo de Starfield, hostias. Me parecería... Me parecería... Starfield e Indiana Jones. Ojo. O sea, si sacas eso ya, olvídate ya de las consolas. O sea, sacaron las consolas de Microsoft. Está claro. Se convierte en una sega de la vida. Y yo no lo veo mal. O sea, sinceramente. Pues oye... No lo veo mal. El negocio va por ahí. El problema es que ellos han estado trabajando duro en que no lo veas mal. En que te parezca normal y que la gente que está detrás de ellos con el sistema live cuando salió, la 360 que era la hostia, no sé qué, de repente dicen, oye, que al final no. Al final no. Lo de Phil Spencer, la forma de dirigir y de llevar el cotarro, de gestionar el tema. Ojo, cuidado, eh. Madre. A ver, está claro que lo tenía un poco complicado. Es que, o sea, esta generación se enterraba a sí misma en Xbox, tío. Es que... Ah, bueno, de esta, vale. Y la anterior con... Pero, coño, también un poco. Pero bueno, la anterior con... Pero con 360, ojo, eh. Y lo hemos hablado. Es lo que siempre decimos, que lo hicieron de puta madre con 360. No, desde One. Por brutos motivos. Desde One. Llevan 14 años en la mierda. En la puta mierda. Y es que, tío, y no hace más que tomar decisiones que les perjudican a ellos, al menos a nivel de hardware. Y tal y como yo lo entiendo, es que no le están haciendo bien. No. O sea, el rollo de... Venga, vamos a hacer una generación nueva, pero One X la seguimos dando soporte. Se le haif y rush. Ay, no funciona. Eh, One X. Eh, juega la... Juega la... Eh, por Cloud. Que tiene retardo en un juego musical. Entonces, te estás tonto, ¿no? Me muero. No, si es que es una cadena de cosas que nos encaja. Me he disparado. Y sobre todo que... A ver, que como usuario, esto es una bofetada en la cara. Esto es una bofetada en la cara. Hay gente, o sea... ¿Qué van a hacer con la legión de estas de telepredicadores que tienen? Que han estado ahí luchando por la marca. Oh, la mejor consola. La consola más potente. Los mejores hots. Y ahora mismo, pues... ¿Qué es lo que decía Lázaro? Es que si toman esta decisión, la consola deja de tener sentido. Deja de tener sentido porque por Game Pass no se va a comprar la gente la consola. Y mucho menos juegos, que es lo que les interesa vender ahora mismo. Y claro, a partir de ahí, pierden el apoyo de hacer parties y la consola deja de tener sentido y fuera. O sea, además es que te gastas miles de millones en una compañía que puedes aprovechar y dices, hostia, de puta madre, mira, todo lo de Activision, Call of Duty y tal, va a estar en la exclusiva y solo va a funcionar en Xbox. A tomar por culo. Exacto. Y le sacas rédito a eso. Si de repente dices, compro toda esta compañía, me gasto una millonada, pero todo el juego lo saco en todas las consolas, a mí ya me da igual sacarlo en mi consola. O sea, entonces... O sea, si realmente quieres hacer negocio con las consolas, lo planteas de otra forma. Esto no tiene sentido. Yo compro todo lo que decís, más o menos, menos lo de la venta de juegos. A Microsoft la venta de juegos les suena la polla. Microsoft se lo cree Game Pass. O sea, el resto los puede suena la venta de consolas. Hombre, no, pero ahora mismo la consigna es que dentro de toda esta mierda, que es lo único que veo yo positivo, es que van a ponerle las pilas a los estudios. Bueno, dicen. ¡Hala! Luego ya sabemos cómo son. Porque ahora van a estar súper acogotados. Es decir, mira, hemos pagado tanto por esto, necesitamos beneficios. De ahí, que aparte de Game Pass, vayan a sacar los juegos en otras plataformas, pero ya de compra. Es decir, quieren rentabilizar al máximo los títulos. Y esa es la acudada, que necesitan liquidez inmediata de los desarrollos. Es que Starplay es el mayor ejemplo. Necesitan que la gente lo compre. De ahí que lo quieran llevar a PS5 y... Exacto. Y luego, pues, tiran con la estrategia de Game Pass, pero es que ahora mismo se pillan los dedos. Porque vale que lo puedan llevar a una tele, a móviles, a tal, esto. Pero, por ejemplo, si lo llevan a PS5, le tienen que dar una morterada a PS5, a PlayStation, perdón, por sacarlo ahí el servicio, suponiendo que aceptase que esas otras. O sea, que al final no les iba a compensar. Porque iban a seguir... El dinero que ingresasen lo iban a perder. Es que tiene su Akele. Está ahora mismo en una mierda y pasan los minutos y no dicen nada y la marca así. Y mientras tanto, la bolsa así también. A mí me jodé por el tema de los exclusivos. Yo sigo defendiendo los exclusivos por consolas y no tiene ningún sentido. Pero bueno. ¿Y tú, Kuki, que no dices nada? ¿Estás ahí puesto por el ayuntamiento? Estoy escuchando, estoy escuchando educadamente. Está roncando. ¿Qué tal la fiesta? ¿Qué tal la fiesta? Está bien. No, a ver. Yo es que no... O sea, las decisiones que está tomando Microsoft más parecen que por un motivo estratégico son pues para salvar ciertos muebles, ¿no? O ciertos callejones sin salida en los que ellos mismos se han metido. Tiene sentido porque, hombre, ¿cómo amortizas una compra de 70.000 millones de dólares? O sea, creo que vi por ahí, no sé si son datos super fidedignos, pero bueno, no me imagino que vayan muy desencaminados. Sony el año pasado hizo 6.500 millones de revenue. 6.500. O sea, la décima parte de lo que se ha gastado Microsoft en Activision, King, Blizzard. ¿Cómo carajo rentabilizas eso? Como narices y siendo solo, entre comillas, first party, o sea, de que vas a nutrir con esas compras que has hecho tu consola y PC, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que no me entra en la cabeza. Yo no sé, hoy lo pensaba y digo lo mismo. Quieren ser un Tencent occidental. O sea, de ser un third party, pero con su tienda cada vez más gorda, el tienda barra suscripción. Y de hecho Tencent son los que más dinero hacen al año en videojuegos. O sea, no es un mal referente al que seguir. Entonces, solo pienso en que ellos persigan con mucho coste económico y con mucho músculo que sí tienen, intentar aplicar ese modelo en Occidente. Es lo único que entiendo. Sí, pero es que, a ver, Microsoft, la historia está en que no sé si... Es que tienen mucho dinero, que la gente se le ha olvidado. Microsoft tiene mucho, mucho, mucho dinero, muchísimo. Sí, claro, pero supongo que eso, que la paciencia de ir a pérdidas o la paciencia de no ser totalmente rentables, pues tendrá un final, ¿no? Yo, por cómo ellos enfocan la consola a día de hoy, pues hombre, si yo fuera usuario de Xbox exclusivo, o sea, quiero decir, que no tengo otros dispositivos, pues pensaría, bueno, no solo tengo el Game Pass, que es lo que decíais, ¿no? Que al final tengo el juego no gratis, pero con una suscripción. Pero también lo tienen antes de tiempo. O sea, quiero decir, no sabemos con cuánto tiempo van a ir sortando estos juegos. A lo mejor algún exclusivo llega dos años más tarde. Hombre, pues por dos años a lo mejor hay mucha gente que sigue prefiriendo tener la plataforma. Pero yo me imagino que, como dice Aureal, si tienen tan pocas ventas en Series X y Series S, dicen, coño, apostar por el hardware es el caballo perdedor. Vamos a aportar por la suscripción y por que el resto de dispositivos nos suelten porcentaje por venta. Por eso yo sí que creo que la venta de juegos sí que les interesa y mucho. Si apuestan por ahí. Pero eso es que no tiene... Pero es lo que te digo, me da la sensación de que no tiene sentido. Una estrategia muy improvisada. O sea, no parece algo... No tiene sentido, pero no os dais cuenta, vamos a ver. O sea, vosotros pensando un momento. O sea, por un lado tienes Game Pass, con todo el impacto que tiene en la venta de juegos, lógicamente, es que es así. Y por otro lado tienes que ir a vender juegos. No os dais cuenta que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. O sea, es un sinsentido, es absurdo. O sea, céntrate en uno, céntrate en otro. O sea, si tú tienes Game Pass, potencia Game Pass. Pero tienes Game Pass en Xbox y en PC y en el resto de plataformas vendes. Que sí, que sí, que sí. Como ser y con un porcentaje. Correcto. Pero es lo que te digo, esa es la única vía que entiendo. Pero es lo que te digo, ni soy especialista, ni soy financiero, pero a mí, obviamente, todo esto me ha descuadrado mucho. También, que todos nos imaginamos que los tiros van a ir por aquí, pero cojámoslo también un poquito con alfileres, porque todavía no hay muchas cosas confirmadas. Pero desde luego, como he dicho, si han pasado 24 horas y no han dicho ni mu, es como, hostia, parte de verdad, o gran parte de verdad hay. Entonces, esa es la historia. Yo creo que todo va a depender mucho de si lo hacen con todos los juegos, con algunos, qué tiempos de exclusividad manejan. Ahí es donde se va a medir la hostia. Pero es que esa es la historia. O sea, ¿vosotros veis a Nintendo haciendo eso? Es que es la pregunta. A Nintendo, Sony, es que eso... Pero Microsoft tiene la pretensión de generar mucho más dinero que Nintendo. O sea, están en otro negocio. Sí, sí. Eso está claro, es otro rollo. Pero yo sigo diciendo que al Microsoft lo que le matarían por tener Game Pass en Switch, en Play, en... ¿cómo se llama? En el servicio este de... Sí, pero es que ni siquiera así yo creo que les iba a rentabilizar. Es que se han gastado una paranoia. Pero que es lo que han apostado. Pero eso apuesta. Eso lo han hecho. Creo que la compra más grande previamente, no sé si eran 4.500, 5.000 millones de... O sea, y ahora eso ha salido mal, ¿no? Yo creo que, mira, de entre todos los rumores, hay uno que es más problemático y al que yo doy más credibilidad, que son las prisas que tienen los accionistas. Que dicen, hemos pagado 70.000 y queremos resultados ya. Que son... No sé, lo decía... Pati ya ahora mismo en el chat. O sea, vale, eso irá poco a poco. Es decir, sí que empezará a entrar más adelante, pero no, es que lo quieren de la noche a la mañana. Por eso ya están metiendo tanta presión de decir, no, 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 no. Nada de exclusivos, hay que sacarlos en más plataformas. Además de Game Pass, queremos que la gente los compre en otras consolas y están jodidos con el tema de Game Pass. Se están arrepintiendo muchísimo desde lo de Day One. Porque es lo que hablaba con Sergio, que la gente lo prueba y dice, ah, bueno, Starfield, no está mal, tal. Vale, fuera. Pero... Pero hay... Y hay un punto también que no debemos olvidar, que no es el protagonista en esta conversación, pero lo que quiero sacar, Lucía, es que Microsoft, aparte de a lo mejor no medir bien esa pedazo de inversión que ha hecho, que como digo, yo no sé cómo narices se recupera ese dinero, está el tema también de lo mal que ha gestionado sus desarrollos internos. Es que... Porque si eso lo hubiese hecho de otra manera, seguramente otro gallo cantaría, habrían vendido otro número de consolas, entonces sería un poco... Habría otro tipo de competencia y pelea, pero es que es verdad que en cuestión de imagen, el decir, este va a ser el año, el Phil Spencer, el año siguiente, este va a ser... Pues hombre, tío, la gente ya no te cree, coño, y fíjate que eso, yo le tengo mucho cariño a Microsoft, o sea, a Xbox, y hay muchas de sus IPs que me flipan, pero es como, tío, no solo lo has cagado, no solo lo has cagado con la compra, a lo mejor, o con... Pero es que eso, vamos a ver, yo compro... Te estás midiendo muy mal. No lo que tú has dicho, es así, pero es que eso, ese sentimiento le tenemos todos, pero no es que eso no es de ahora, eso viene de One. Sí, sí, sí. O sea, ya cuando salió One con Kinect, que acordás, con Kinect, hacían pavos más, una consola menos potente, con Kinect, te la tenías comer con patatas, además eso fue el... Porque sí, imposición, con patatas, o sea, no te la podías comprar sin Kine, no, te la tenías comprar... Sí, pero parece, Sergio, no te da la sensación que tanto Nintendo como Sony, por nivel de prestigio, de estabilidad, o de lo que sea, puede meter la pata en algo y no irse a la mierda, pero equipo, si no fuera por todo el dinero que tiene, equipo sí que parece que va, pum, dando un mandazo, dando otro. Estoy de acuerdo, pero esas son las almas que tienen, a ver, Nintendo si se pega otra hostia como la de Wii U... Claro, pero fíjate, pero fíjate como, no sé, como lo han tratado, como lo han reconvertido todo, pero es a lo que voy, que a mí lo que me extraña es eso, que cambien tanto de estrategia, o por lo menos que dé esa impresión desde fuera, de que van a unas cosas, o por lo menos se contradicen o nos mienten, porque unas veces van a por exclusivo, otras veces sí, queremos que sea la consola técnica lo que nos vendieron la X como... No hay coordinación, no hay coordinación interna, y de hecho ahora mismo, por lo visto hay una guerra, que por eso han surgido estas filtraciones, porque hay gente que está diciendo lo de adiós a los exclusivos, y gente que se lleva las manos a la cabeza con razón, porque están dinamitando la marca, y esos que se están resistiendo son los que han filtrado todo esto. Es un rato, es un rato, es que Microsoft tiene un plan, y por ahí en el chat, que no es su estrategia, llevan 10 años que no saben lo que hacen, o sea, qué estrategia, qué plan, o sea, no tienen ni puta idea de lo que están haciendo, tío, o sea, y el que no esté de acuerdo con esto, que me cuente, porque es que no me digas, es que la sensación es esa, es una empresa, tengo pasta, pum, la consola, no, no, el Game Pass en todos los lados, no, ahora esto, no, ahora exclusivo, ahora para todo el mundo, pero porque pueden, no tiene idea de lo que hacen, claro, eso es la clave, porque pueden, estamos de acuerdo con todo, claro, porque eso es permitir, eso es, toda la pasta que quiera aquí, ya está, eso es, pero no, pero o sea, por mucho que me digáis, o que me diga quien sea, no lo están haciendo bien, no lo están haciendo bien, tío, es tirar dinero, tirar dinero, y a ver si así funciona, no, bueno, porque pueden, dicen que te fichen a ti Lázaro, que están libres, hostia, qué pedazo de cabrón, qué cabrón, en fin, está bien, me ha gustado, siguiente, venga, avanzando ahí con, con lo que debería hacer o no, Sony, no, esto ya va rapidito, porque joder, Sony, portátil, ¿compráis o no compráis? Sony sí que tiene una estrategia súper clara, eh, Sony, hombre, tiene una estrategia clara de meter la pata a veces, y la VR, la portátil, o sea, vamos a ver, a ver, por parte, ¿compráis lo de la portátil o no? Realmente, la compro el día que salga, me cago, digo que sí, yo no me lo creo, yo no me lo creo, yo ahora cuento cosas, yo creo que sí, por lo menos la tiene sobre la mesa, el proyecto, ¿Lazarín? Creo que sí. A ver, eh, se dice que ya ha firmado el contrato con AMD, para el procesador de PlayStation 6, eso es, y que forma parte de este contrato, eh, la creación de una versión como Lite, de PlayStation 5, 6, será, a ver, PlayStation 6 va a ser una PlayStation 5 Pro, lo tenemos claro, puede ser una especie de versión Lite, de PlayStation 5 barra 6, y que va a ser una portátil, AMD es el que ha hecho el procesador de Steam Deck, y el que está montando todas las portátiles de este tipo, eh, al parecer, está confirmado esto, otra cosa es lo que, lo que vaya a pasar, pero, pero al parecer, está confirmado esto, y, yo, como dije desde el principio, que me hagan una PlayStation portátil con un procesador de estos, como una Steam Deck, y me las compro, me compro cuatro, y los regalo una cada uno, y me quedo la otra. ¿Galleta? Yo, o sea, vamos a ver, yo me lo creo, ¿por qué? Porque estamos enfermos del hardware, y sacan más cacharros que juegos, pero no lo deseo por eso, porque quiero que se centren en hacer exclusivos de calidad, y más cantidad, y que, pero, y que el autido no se, no, porque al final, estás derivando recursos, tienes que alimentar también esa consola, fíjate lo que le pasó con Vita y demás, o sea, no digo que no se pueda, pero que no es, no es tan mi lista, no es tan mi lista de deseo. Si hace un dispositivo, que sea compatible con, con los juegos que tienes en el mercado, pero a menos resolución, de hecho, ya se ha hablado de que quieren hacer, pues un poco, series S, series S, entonces, ¿te parece una buena idea? No sé, no sé, yo, yo no, no me la he pillado, ni me la voy a pillar, pero ¿te parece una buena idea? Y la portal esta, y la portal esta, ¿te parece una buena idea? No, no, claro que no, pero es que me estás diciendo que hacer, dos hardware un poco diferentes, uno que sea portátil, para derivar ahí. un poco diferente en la zona, la portátil sería bastante diferente, sobre todo si quieres tener un catálogo, de la actual generación, si quieres tener un catálogo, de la actual generación. A Steam Deck, ¿a qué juegas? Al Buscamines. Pero ¿cuánto? Sí, pero, pero ¿cuánto costaría? No lo sé, a mí me... A Steam Deck cuesta 300 pavos, 400 pavos, y una Series S cuesta 200 y pico. Es que no sé qué problema le ves. No, no le veo problema, digo que no es lo que más deseo, o sea, que no está en mi lista de deseos, yo prefiero que se centre en otras cosas, también porque me resulta curioso que, si dices, coño, si la sacan mañana me compro 5, ¿para qué? Si tienes la Steam Deck y todos los exclusivos están saliendo en PC. Bueno, pero yo prefiero jugar a... Yo prefiero jugar a la portátil. Déjame que me gaste el dinero que lo que... Ya, pero con esa regla de tres es muy raro, ¿no? O sea, quiero decir, lo deseas como si no lo tuvieras y es como, tío, pero si tienes... pero es que no va a ser lo mismo, o sea, Steam Deck está muy bien, es un PC, tiene una serie de cosas, pero yo, a mí... déjale que se gaste el dinero lo que quiera, coño. cojones, o sea, en serio, en serio parece mal que prefiera una PlayStation portátil a una PlayStation portátil. No, no, si yo estoy contigo, ahora, el razonamiento del galleta... Que no entiendo. Entiendo lo que... O sea, el primero que ha dicho, o sea, el de separar recursos como hacía antes Nintendo, que Nintendo le pasó... con Series X y Series X. Eso, no, no. Y a todo el mundo le parece una idea de puta madre. Que no, Lázaro, que yo estoy contigo ahora. O sea, te quiero decir, yo no creo que haya... que sea necesario, pues eso, bajar resolución con los... Actualmente vas a hacer el mismo juego. Es que es así de sencillo. O sea, no creo... A lo mejor... Que sacas uno exclusivo, bueno. En Steam Deck, para que me funcione bien, le bajo mil cosas. O sea, quiero decir... todos los juegos que funcionen bien. Si vamos a lo... No, y te lo digo en serio, si vamos a lo ideal de que pueda mover más o menos el mismo catálogo, de que no sea súper mega cara la consola, tal, pues sí me animo. Pero viendo atrás en la historia el cómo ha ido las empresas que han tenido física y portátil al mismo tiempo en las últimas generaciones, pues no ha salido del todo bien. Y ya Sony ha sacado unas gafas. La Switch le ha salido fatal, ¿eh? No, es un único sistema. Es una. Claro. Pero al fin y al cabo... Precisamente Nintendo ha hecho lo contrario. Se ha quitado uno de en medio que era la sobremesa y ahora tiene una portátil que puedes enchufar a la tele. Sí, pero eran otros tiempos. Yo estoy con los dos pero no por ser políticos sino porque eran otros tiempos y yo creo que se puede hacer perfecto. Si se hace bien, si se hace bien, mola. Pero me da un poco de miedo porque es lo que te digo porque históricamente no ha salido... Este argumento hace mucho tiempo me lo plantearon cuando salió el PSP. Que era como... Hostia, pero ha llovido mucho. Ya, ya, ha llovido mucho. Pero escucha, ¿tú te acuerdas de Pincho? Sí. Pues Pincho decía que era una puta mierda y decía... ¿Ah, sí? Pero ¿quién va a querer jugar a PlayStation 2 en una portátil? Pues todo el mundo. Todo el puto mundo. Todo el mundo. Efectivamente, entonces, tengo una Play 5 aquí y si quiero seguir a mis juegos donde sea, en una portátil me parece de puta madre. ¿Y qué ha pasado? Que tengo una Steam Deck y acabo pillándome el Ubisoft Plus para jugar al Prince of Persia. Luego no me saltan los trofeos. Luego no sé qué. Pues tronco, tener la misma plataforma portátil me parece una idea de puta madre. Sí, sí. Sobre el papel yo la compro. Yo también la compro sobre el papel. Pero digo que me da... La compras porque te has acojonado. O sea, básicamente estás ahí. ¡Me viento! ¡Me viento! No, no, para nada. Digo que me da Yuyuport por lo que ha pasado en casi todas las ocasiones. Quiero decir, o sea... Sí, pero eso ha llovido mucho. O sea, yo creo que ahora mismo sería... Lo que pasa es que me digas vamos a hacer un hardware dedicado y tal, pero todo lo que hagamos para esta consola no tiene nada que ver con el catálogo de la consola grande. Va a ser todo refritos de puta mierda porque se lo vamos a dejar a 343 y a desarrolladores de mierda para que hagan versiones de mierda que es lo que pasó con Vita. Lo bueno que sale en Japón se queda en Japón. No va a ser que saquemos juegos buenos aquí en Europa. Entonces, si haces eso, evidentemente te vas a comer una mierda. Pero si tú mantienes el catálogo de... Ya no te digo ni Play 5. O sea, Play 4 en una portátil ahora mismo. Sí. Ya estamos hablando de otra cosa, claro. Claro. No, estamos hablando de lo mismo. Hablamos de tener el catálogo que tienes con tu partida, con tu suscripción a PlayStation Plus, con tu progreso, con todo lo que haces en la consola de sobremesa, llevártela en una portátil a donde quieras. O sea, es que no sé cuál es el problema ahí. No hablamos de tener que desarrollar títulos nuevos, pero antes sí se hacía. Pero Carlos antes, o sea, yo creo que el razonamiento de Carlos viene de antes. Y yo estoy de acuerdo con él, pero es que las cosas ya no se hacen así. Ahora bajas, tienes el mismo autográfico, despincha, baja resolución, bajas tal y ya está. Le bajas toda la calidad, bomba, y me da igual. Me parece gracioso porque, o sea, y no es un argumento vuestro, no os estoy rebatiando a vosotros, pero me hace gracia porque con la cuestión X y S se decía que la S iba a lastrar a la X y aquí no vemos que quizá una portátil exitosa de Sony pueda lastrar los juegos de la sobremesa. Pero es que no hablamos de lo mismo. Pero no digo que... No, pero no es un argumento vuestro. Digo que... A mí nunca me lo pareció porque a estas alturas es que es eso, es que le cambias cuatro cosas y tiras. Pero es que tampoco hablamos de lo mismo, hablamos de dos consolas de sobremesa y aún así... 150 pavos que no tiene ni puto sentido. O sea, es que no... No sé, ahí yo sí que no le veo sentido. Son dos consolas de sobremesa. Son dos cosas que van enchufadas a una tele. Igual. Sí, que no le den más vueltas. Qué coñazo. En fin. Chimpur. Gameplays. Ojo, cuidado. Oye, esta semana te han lucido, ¿eh? Ojo, ¿eh? Para mal. No, qué baja. No, hay alguno a Lázaro que le va a molar. A mí me gustan casi todos. Empezando por Dengenborn. No me lo creo. Este, bueno, este porque no me daba tiempo para descargarme la demo en la Steam Deck y probarlo, pero... Este es el único que a mí me ha gustado. Acabemos hoy... Este es muy de la Zarin, lógicamente. Este es un poco... Hostia, es que es un Souls en primera persona. Es como lo que hemos visto antes de PlayStation VR, pero bien hecho. Pero bien. Sin la cabeza colgosa. Sí, sí, sí. Con los brazos así ahí. Esto está muy guay. Esto a mí me ha parecido bastante, bastante guay. Y mira que no soy nada fan de Skyrim, que la verdad es que no me mola nada, pero me ha gustado mucho. Me ha metido ahí un poco en el rollo y me apetece explorar mazmorras sin ir de la mano de From Software. ¿Dajon Crawler en primera persona? Creo que single player. No, es multijugador. Es multijugador. Contra máquina, contra gama, tiene contra player, si no recuerdo mal, Ah. Sí, sí, sí. Que es lo que me ha echado atrás a mí por completo. A mí también. A mí todo bien menos eso. Yo vi eso y dije, uff, no me interesa. Digo, pero seguro que a esta gente sí. alázalo seguro. No sé hasta qué punto no será roguelike, ¿no? No. Que yo se paro. Por like se lo pegue también. Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta. Ya, tío, un poco de miedo. Las salas y todo eso. No, pero hay alguna zona que dices, nada, esto no puede estar. Hay la zona de las escaleras y tal. No sé. Pero, pero a mí, a mí me ha molado y la atmósfera me apetece ahí entrar en el mundito este, tío. ¿Tú has jugado a Lázaro al Warhammer Vermintide? El 1 o el 2. Sí, sí, nos lo acabamos en una tarde. Te encantaría, ¿no? No, 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 porque... Jugamos al 2 y lo jugamos entre 3 o 4 personas y nos lo acabamos a... Qué guapísimo. Sí, está muy divertido. Me sigue pareciendo superior a esto que estamos viendo, pero no sé, pero bueno, supongo que esto será mucho más indie. Bueno, no, esto tiene pinta de ser bastante más castigo, si palmas. También. Tiene pinta. Tiene pinta de ser un poco más, porque, o sea, el Warhammer Vermintide, me acuerdo que jugábamos los últimos niveles del juego a ver quién llegaba antes al final. O sea, íbamos saliendo... A la carrera, Íbamos corriendo como cabrones por encima de las montañas ahí hasta llegar hasta el final, sí, porque al final el juego es lo que es, pero este tiene pinta de ser un poquito más cabrón y de hacer las cosas con un poquito de tranquilidad. Aureal. Sí, ya lo he dicho. No me interesaba. Es que no me prestas atención, joder. En este caso no, Sergio, tío. No, en este caso no, la verdad. Siguiente, Sky of Tides. Joder. Y eso es... Es alucinante. Acaba de hablar conmigo sobre el juego y me vuelve a preguntar. Sí, no he enterado. Madre mía. Joder. Esta mierda, ¿qué coño es, tío? Esto es una mierda de cuidado. La pastora que no pinta prototipo, huele a prototipo, pero... Protopito, mira qué maravilla de gráficos, tío. Mira las paredes esas amarillas. Madre de Dios, que parece... Da igual. Este está elaborado, ¿eh? Sí, sí, elaborado. ¿Has visto la textura ahí? Mira, mira, estimulando el 3D como hace 200 años. Qué asco, tío. Es una maravilla, ¿eh? Calidad total aquí, ¿eh? Vaya pedazo de mierda. Esto ni a galleta, ¿no? A ti esto no te gusta tampoco, no, no pasó por ahí, ¿no? No me gusta nada, tío. O sea, no hay nada, tú sabes que yo a veces me agarro a un clavo ardiendo, pero aquí no lo encuentro, tío. Vaya asco. Y el siguiente, ¿cómo se llama? Tiene un nombre rarísimo. Abiotic Factor. Qué tía. Este va, este es para Carlos, pero de cabeza. Este era galletín. Pero es que es demasiado... Al oro, es salpicadero, habéis visto las... Es demasiado cutre, tío. Es bastante galletil. Pero es súper galletil, coño. El puntito de crearte ahí tu base y tal. Pero sobre todo las animaciones, ¿habéis visto las animaciones? Bueno, a ver, los personajes. Vea, 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 vea. Los personajes de Half-Life. Pero galleta, animaciones galletiles. Dos frames, tres, máximo, mal hecho y ya está. Además que es muy primer Half-Life, pero peor además. Joder, primer Half-Life. Sí, pero peor. Joder, pero es muy poco... Cuando hablas el Valdurgei, estoy más en modo morrofino. Ahora estoy más exigente. Tendrías que probar el Sub-Strike. He visto tu envite, he visto tu envite por ahí, pero no trago tampoco, tío. Es que hay muchas cosas buenas que jugar, tío. ¿Quién se va a poner esta mierda, tío? Qué joder. Hombre, tiene su gracia. a ver, es que... El viejo pota, no. A ver, no me has potado. Ostras. Qué maravilla. Esta es la pota de la nariz. Qué calidad, tío. Qué maravilla, tío. Toda vez. A mí el rollo, el rollo, es un rollo. Lázaro, no le busques defensa porque esto no va a jugar ni su padre. Es verdad que la parte esta de hacerse tu base y tal, tiene su gracia. Sí, sí. A mí el tráiler me ha gustado. Reconozco que no jugaría en mi puta vida. te has reído. Por lo menos te has reído. No me jodas. Por supuesto. Cómo andan, que no levantan los pies del suelo, tío. Y así arrastrando, tío. Es que mola las animaciones. A mí me encantan las animaciones. A ti ni te pregunto, este Aureal. Por encima luego me regaña. La basura, vamos. Te has fadado hoy conmigo, tío. Qué asco de personaje. Ojo, están diciendo cosas en el chat. Ahí, last minute, stop press. Acaba de poner el tuit, pecho palomo. Hostia. Que la semana que viene anuncia actualizaciones en plan comercial. Sí, en plan comercial de enciclopedias de estos que iban por casa por casa. En plan comercial. Véndame, cómpreme una consola, por favor. Que las tengo aquí en el almacén lleno. ¿Qué haces? Que mal gestiona todo. Y el Carlos me está mareando, tío. Bueno, no puedo fijar bien la cámara, tío. Un segundo. Para no le mire. Qué asco. A ver, y el otro, pero no le mire. A ver, y último. Ojo, cuidado. Esto es... Se nos va a poner los puntos sobre la sede, dice. Sí. Sobre la ida de Phil. Este sí es de Carlos. Deli, 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 deli. Cuántas menos texturas, menos animaciones. Este sorprende, este es por Aureal, color inchis. ¿En serio? Sí. Este lo metí por Aureal, de las mierdas que le dicen cuando sorprenden, con su sensibilidad. Este lo metí por Aureal. Imagínate el subtexto, estos son virus del SIDA, que están en un cuerpo de alguien. Está de claro, ¿ves? Carlos, ya te interesa. Ya por ahí entro, ya por ahí entro, ya me lo estás pendiendo. Hay un poco ahí, virus de no sé qué, mira el COVID, cómo entra en el cuerpo de no sé quién. ¿Sabéis cuántas visualizaciones tenía esto? Dos. Treinta y una. Treinta y una. Treinta y una. Treinta y una. Cuando uno, tres, cuatro, treinta y una. Cinco. De las cuales, quitando las nuestras. De por supuesto que claro, una o dos eran mías, la mitad, diez o quince de los desarrolladores, esas terminas, es una cosa tío. Quitando las nuestras, unas veinticinco. Y luego, ¿por qué he puesto Miguel Bosé Simulator? No sé, ¿qué está pasando? Ay, la de mía. Esto no habíamos puesto algo de Miguel Bosé. Bueno, igual no sé, Aureal, ¿esto te ha gustado o no? Un poco. Sí, me ha encantado. Vamos, voy a reservarlo ahora mismo. Voy a por él. ¿No salva nada? Joder, macho, qué duro está hoy Aureal. Está duro, está duro, pero bueno. En fin, que hasta aquí la actualidad, que ya está bien. Y vamos, vamos con el top de grandes tapados, ojo, que yo estoy leyendo. ¿Tos cinco? Aquí manda Aureal. Yo lo único que voy a leer textualmente. Top de grandes tapados de 128 bits. Eso lo tenéis puesto, ¿no? Tal cual. Sí. ¿O no? Sí. Ahí está. No, pero entra en la conversación de WhatsApp que te he destacado los dos comentarios. Yo solo leo esto. Yo solo leo esto. Lo que pasó a todos con antelación. Había equivocado. Había equivocado. El otro día a Bruno le pasó otra cosa en el guión que no era lo que tal. Esa era culpa mía y lo reconocí. Yo tiro ahí guión y lo que hay es lo que hay. Lo que hay es esta. Así o no? Eso sí. Yo tenía hecho el top antes del guión. En fin. Da igual. ¿Qué hacemos? ¿Top cuánto Aureal? A lo mejor sí. A ver. Voy a ser generoso y voy a decir top 10, pero no os encarnéis, cabrones. No empecéis a contar aquí. Tenía cinco años cuando compré el juego y subiendo. Venga, va. Vamos rápido que a mí me tenéis un poco hasta los huevos. Yo tengo, yo tengo, yo tengo bastantes. ¿Cuántos tienes, Aureal? Yo tengo 10 y algunos de reserva, pero yo voy ahí, vamos, aquí. Pum, 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 pum. Pues va, que empiezo. Además, es más, soy injusto con Aureal, pero dejo muchas veces por la final y le pisamos. Que empiece vía Aureal, así luego se queda alacado. Me parece correcto. Muy bien, Sergio. Bien gestionado. Luego, vea, luego Lazarín, luego yo y al final la purria Galletín. Además, me ha hecho lo que la serie del top se me ha hecho así. Se me ha piqué. Lo bueno es que así la gente se puede ir un poquito antes porque si se hace nada. Claro. Incluyendo Aureal. A mí me quedan rufles todavía. O sea, me están dando un hambre de la hostia. Vamos, Aureal. A ver, como son juegos oscuros, pues he escogido oscuro. Muy rico. Espera, muy bueno este. No tienes, espera, necesito disclaimer, eso es fundamental. Definición de slipper, por favor. Hombre, disclaimer. ¿No tienes disclaimer hoy, Aureal? No, no. Juegos que yo considero que necesitan más consideración o que a mí me gustaron y ya está. Vale, vale. Como siempre metes un disclaimer, joder, macho. No se le puede preguntar. No, Esto de vamos a ir ágiles, no lo hay. A ver, disclaimer, venga. Muy rico este. El slipper. Muy buenos los dos. Si habéis visto la peli esta de faculty, pues básicamente son... Una adaptación oficial. Es decir, juegos de terror con chavales. El primero es en el instituto, luego el siguiente ya está en la universidad, y les vuelven a pasar movidas. Y esto era cooperativo, ¿verdad, Lázaro? Sí. Sí. Era cooperativo, no sé muy bien cómo iba. Era pantalla partida o... No sé, no sé, tenía ahí una cosilla. No recuerdo muy bien cómo iba, pero sí. Tenía un modo ahí como para dos jugadores. Y en individual. Y entonces de que iba, es que el 2 no le jugué. O sea, era lo mismo. Estaba Obscure de Aftermath o algo así, ¿no? Sí, el 2 era Obscure 2 de Aftermath, que eran cinco años después, que ya estaban los protagonistas en la universidad y que volvían a toparse por azales del destino con los experimentos estos chungos. Y era lo mismo, no entiendo, lo mismo ya está, ¿no? Sí. Vale. Y que me molaba porque técnicamente era muy competente en el sentido de que siempre iba un compañero contigo y la IA se desenvolvía muy bien. Así que estos, no sé si sacaron luego para PSP, me parece que sí. Y eran muy chulosos estos juegos. Sí, lo sacaron en PSP y estaba de puta madre. Era muy, muy, muy parecido. Era muy bueno. Te digo yo que estaba en Virgin cuando lo sacamos. Sí. Estaba de puta madre. Así que, muy bueno. Maravilla. De acuerdo. Ahí de acuerdo. Sí. De momento has empezado bien, Aurea. Bien. A ver. Este, lo defiendo ya más a título personal, Tenchu, Wrath of Heaven. El primer Tenchu de PS2, que era básicamente el primero, Chetao, con las mismas mecánicas de sigilo y esto, los mismos dos protagonistas. Y un tercer protagonista que era un médico que molaba un huevo porque no usaba tantos gaches como los demás, tantas armas de ninja, pero hacía lo de, las ejecuciones eran como las de Kill Bill, lo de tocar los puntos de presión. Así, maravilla. Así. Molaba mucho, sí, sí. Ese te pega. Sí, y tenía, este, lo que tenía además era un diseño de niveles chulísimo que sacaba partido de un Jaguar superior, no tenía que andar con nieblas ni con trampas y esto, y de los mejores de sigilo de la época. Con este lo disfruté mucho y es una, que he hecho mucho de menos. ¿Qué tal ha envejecido esto? Es que es juegos de sigilo ya puros, pocos, no sé si os habéis fijado. Quizás, de las dos fases es el que más, sin ser sigilo puro, cuando toca sigilo es muy sigilo, ¿no? Pero más allá de eso, no... Yo con este no soy un observador fiable porque incluso cuando he vuelto a jugar el primero por emulación eso me sigue gustando, me sigue flipando, o sea que no, no sabría decirte, pero yo creo que... Yo primero le intenté jugar hace poco y no había Dios que jugara a eso. Bueno, yo era incapaz, era un complicado, ¿eh? Ah, pues yo sí que lo disfruté mucho. Claro, feuco, feuco, o sea, le jugué hace... Eso sí. Y dije, joder, madre mía. Dicen por ahí Hitman, de Juegos de Sigilo, pero no es lo mismo, que me gusta, ¿eh? Pero de hacer el lurón, me refiero, el lurón del lurón, pero el lurón. Pero bueno, el octavo, ocho. Octavo, este... Vamos ya con las rarezas. Este no jugué en hobby. PsyOps de Mindgate Conspiracy. Un juego de disparos con poderes psíquicos. ¿Y esto de Playboy? Este es el que salió... Este es el que salió con... Aureal, este es el que salió junto a Second Sight, más o menos, a la misma... Exacto, sí, sí. Pero era bastante mejor de Second Sight. Sí, PsyOps de Mindgate Conspiracy. Y efectivamente, este era el mejor, porque era... Sí, más lo sacó Virgen también. Acción a saco... Joder, qué pesado ahora este. Acción a saco, los poderes eran súper creativos, porque podías combinarlos para avanzar, para machacar a los enemigos, tenías, aparte de la telequinesia, piroquinesia, visión remota, podías poseer a los personajes, y además, cada poder estaba asociado a la progresión del juego y a muy gratificante ir desbloqueando habilidades. Y era muy bueno, The Midway, además. Pero este es más acción que Second Sight. Es que yo no me acuerdo si lo analizas, es que es muy triste, yo no me acuerdo de los juegos que analizas, sinceramente. Y yo jugué mucho más a Second Sight, y de este, es que ni siquiera me acuerdo del nombre y no me acordaba muy... Sé que era más o menos que salió una vez parecido, pero nunca recuerdo... Sí. Me creo buena pinta este. Este está muy bien. Y las físicas, tío, de los enemigos y los objetos estaban de puta madre. Yo le vi jugar ahí y tal, pero muy poco, ¿no? Está muy bien este juego. Como le están electrocutando al móvil. Lo ha reventado, tío. O sea, pues ha envejecido bien esto, ¿no? Está muy bien este juego. La verdad. Y luego si les poseías, luego le reventabas la cabeza cuando ya los liberabas. Este era una pasada de juego. Está guay. A ver. Bien, Aureal, bien. O sea, de momento canónico, ¿eh? Es raro. Para ser Aureal, estoy esperando a Spiderman. Que no sé si le he descartado. Spiderman no sale hoy. Adiós. Pero sí que sale de... No lo sabía. De Hull Ultimate Extraction. Después del primer juego de Hull anterior, que es decir, de 128 bits, que está basado en la peli, que era una basura, sacaron este, que era un sandbox, que decían, eres Hull y puedes hacer lo que te dé la puta. Lo que te sale, el culo. Eso es. Sí. O sea, que podías destruirlo todo. Y los edificios, los enemigos, absolutamente todo. Cogías un coche y te hacías los dos guantes, arrancabas una farola, le dabas a una vaca que había por ahí, la mandabas a tres estados más allá. Hacías lo que te daba la gana. Y divertidaba a rabiar. Yo recuerdo la turra que disteis con este juego, macho, ahí en Hobby. Y tienes esta. En la cara. A Bruno le encantaba también, ¿eh? Vaya turra. Yo no quise ni acercarme, pero de López. Además, con lo malo que era el anterior, que era una basura de escándales. Claro. Por culo, tío, a esto. Pero qué pesado, tío. Pero es que esto era totalmente distinto. Esto no... Esto era de... Le ha hecho un suplex ahí en el aire. Qué calidad. Un DDT se llamaba eso. Era loquísimo este juego, ¿eh? Mirá el tanque. Mirá lo que hace con el tanque. Y así, rasca. A tomar por culo el tanque. Y molaba mucho. O sea, es que tenía unos detallitos de... Podías destruir todo, pero luego ibas a un civil y parecía que iba a pegarle... Y le hacía así y luego le daba la cabecita. Pi, 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 pi. Como ven y gil. Como ven y gil. Como ven y gil al codo. ¿Has visto lo que ha hecho? Se ha subido a la montaña y ha hecho a la hard y se ha tirado con el codo encima de los enemigos, tío. Calidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Este era muy bueno. Era muy bueno este juego. Muy loco. A ver. Número 6. Vamos. Que es un doblete, pero... Doblete porque sacaron dos. ¿Agrupéit? No, pero bueno. ¿Agrupéit? The Suffering. Juego de terror con diseños de Stan Winston que se había inspirado un poquito en Hellraiser sobre un esconvicto que se desata del infierno en la prisión y se tiene que abrir paso. Y esto era súper gozoso. Tenías combate de melee con armas. Podías cambiar entre primera y tercera persona cuando quisieras. Súper retorcido. La historia molaba mucho. Tenías distintos finales según las decisiones que tomases. Más moralmente aceptables o no. Las escenas eran la polla. Tenía un poquito de chunguez. Muy chungo, además. Sustos. Sustos ahí. Está guay, ¿eh? Y lo recordaba peor, ¿eh? Técnicamente, joder. Está guay. Sí, sí. Y además el meritazo de decir podemos hacer todo el juego que puedes cambiar la perspectiva cuando te dé la gana. Está guay. Lo que pasa es que cuando vas en tercera persona vas así y en primera vez con el cuchillo así. Claro. ¿Qué pasa? En primera persona acabas con el hombro jodido. Con el brazo para arriba. Este le encantó también. ¿O lo estoy soñando a Cal? ¿O lo estoy flipando? Pues como es como yo seguramente. Yo creo que se lo hizo Robert de Superjuegos. Me suena que se hizo Robert. Sí. Ahí está llamándome a Dani. La coge el teléfono. Oye, que dicen que... Es verdad. La zona del móvil. Muy bueno este también. Los dos que sacaron, muy buenos los dos. Joder, es un top muy de Aureal, ¿eh? Oscuridad... Superhéroes. El hombre es suyo, sí. Sí, es suyo. Efectivamente. Vamos con uno... El quinto es súper raro y este igual a ti te suena porque lo jugaste, te lo hiciste o tú o... O Risto, Bruno. En mi caso. En mi hobby. Blood Whale Tell. Que tiene una premisa súper bizarra. Un... Un guerrero que se le hizo si tuviera que apostar el mexicano. Sí. Si tuviera que apostar. Es un guerrero que los demonios le han robado todos los órganos y tiene que ir recuperándolos uno por uno. Y son 48 jefes y cada uno es de su padre. Este ni me suena, ¿eh? Sí. Te lo juro. Era... El protea es el teclista de Camela, tío. Llegan y te roban todos los órganos. Joder, de verdad. Dios mío. Esa ya... Joder. Joder. ¡Qué horror! Ya ha bajado... Ya ha bajado... Ya ha bajado el tel. Joder. Esto era... Se ha caído... Se ha caído derrotado. ¡Ay, qué chistazo, tío! En fin. Era como... Jugabilidad un poco como Devil May Cry pero con más estilo más de mundo abierto y tenía dos espadas por los brazos o tenía un Pokémon en la pierna. Un Pokémon total. Sí, sí. ¿Cómo es el...? Es un Pokémon. Usamu Tezuka... No sé qué. Pues este ya le veo un poco más Toskate, ¿no? O sea, no mal, ¿eh? Usamu Tezuka es Dororo, ¿no? Era algo así, Dororo. Pero este... Tapadísimo total de la vida. Este... Este... Ni me suena pero ni haberlo visto jugar. No me suena nada. Pero este es Toskate de cañón del... A mí me lo dejó Bruno yo creo que hace mil años en plan pruébalo y tal y yo creo que lo tengo en casa de mis padres ahí guardaico. No le probaste esto no te gusta a ti una mierda. En la pared. Pero es un poco... Bueno, ya Bruno, ya sabes. Te va a gustar el... Ya, bueno. No, no, es correcto. Eso es. Y luego no le gusta el Daytona, tío. Es que es la polla. Lo de Bruno tienes una cosa, tío. Es acojonante. En fin, siguiente. Número 4, ¿no? Número 4. Sí. Darkwatch. Bueno. Shooter del oeste con vampiros, monstruos y vamos. Todo lo que me molaba a mí. Este no lo recuerda ni el que mató a su padre. Este también lo jugué en hobby. Y ahí va que tenía... Este yo creo que era más... Este no es famoso, pero este sí... No. A mí me suena... A mí me suena, pero... No, no te creas. Hay uno que está rulando ahora mismo para PC que es como una especie de sucesor no oficial que es la misma temática de liarte a tiros en el oeste contra monstruos y vampiros y que lo recupera un poco este estilo. Y además lo que tenía era un gameplay solidísimo. Era muy, muy bueno y luego tenías también fases a caballo y esto, aquí para un poquito de variedad. Y técnicamente para ser PS2 era también muy sólido. Esta era de la última época yo creo además, ¿no? Sí, 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 sí. Yo recuerdo que nos gustó bastante, por eso no se tenía más sensación de... O sea, no te digo ultra conocidísimo, pero más o menos... Sí, pero vendió tres. Ya, ya, ya. Así que no... Y es siendo acojonante viendo esto así muchos juegos de Play 2 seguidos el salto que había de Play 1 a Play 2, tío, que es que ese... Hay gente que todavía dice que no, ¿eh? O sea, para mí un salto, pero una cosa... No ha habido un salto igual. De los más tochos, sí. ¡Hostia! Hostia, eso de un... Bueno, eso... Yo creo que no ha habido un salto tan grande. Tira, tira, que nos mata a Aureal. Recuerda cómo era el 3D en la Play 1, tío, quitando cuatro ejemplos... Hostia, pero... Pero de los 16 a los... Bueno, da igual. Y de Mekka Krumah... Es que claro, depende de... A ver, Aureal. Me estrujé a PS5... Este os tiene que molar y lo tenéis que conocer. Crimson Skies. Era de Xbox y una maravilla. Este le encanta a José Luis. Sí. A JL Productions le encanta. JL Productions. Shooter con aviones retro, pero futuristas y esto. Y con un control perfecto. Y además que en la primera que hizo se veía de lujo. Esto era una maravilla. Yo creo que no era además muy de este género, de este tipo de juegos. Y decía, a ver, lo voy a probar. Y no lo podía soltar. Maravilloso. Esta gente hizo el Dark Void o me suena a mí. Sí. Y verdad. Que tenía fases también de vuelo y tal. Y yo con la mochila, esa propulsora. Sí. Y esa es muy guay. O sea, está bien. Un poco trampín. Este tapado, tapado. Bueno, tapado. A ver, tapado era también por el género al que pertenecía, el género mayoritario, ni mucho menos. No digo nada porque luego... Bueno, me voy a callar. No, no. Es que... Te he protegido a mi amiguito, tío. No. Sí, ya. Y me voy a callar porque luego no vais a entender el disclaimer. Ya, pero claro. Y luego vas a hacer lo que te salga del otro lado. No, no, no. Como siempre. Este no tuvo continuidad porque estuvieron haciendo una secuela y la cancelaron. Así que no... No tuvo la saga luego ya desaparecido porque esto era una franquicia. Pero bueno. A ver, número dos. Aloro, espera. Perdona, es importante. En el chat dice que Sergio quiere medallet. Pues claro. Por supuesto. Siempre lo pago en el mundo. Sorpresa. No, sorpresa, eh. Y veo a todo esto. Veo a mucha gente en el chat que se ha decidido a participar o que es nueva audiencia. Así que bienvenidos a todos. Sí, sí, yo veo muchos nombres ahí que no había visto antes o se me hubiera olvidado porque soy imbécil. Una de dos. Entonces, igualmente, bienvenidos a todos. No son excluyendo. Claro, eso es lo que te iba a decir. Mantén la mano. Seguramente. Bueno, y para los que son nuevos que sepan que Oreal en este momento está tenso. Entonces hay que dejarle seguir. Vamos a la cosa tensa. Número dos. Número dos. Gun. Gun. Este, este, se lo pasó. Que no pasa al corte. Bueno, el tuyo. Pasó de seguro muy rápido al olvido porque luego ya llegó, salió entre Red Dead Revolver y luego ya la siguiente generación Red Dead Redemption y este era lo que no era Red Dead Revolver, es decir, un juego del oeste mundo abierto con muchas mecánicas y muchas historias y era divertidísimo. Muy cortito, esa es la única pega que tenía pero era muy, muy bueno. Sí, en el chat están un poco de acuerdo conmigo en que desconocido, desconocido, tapado, tapado. La gente se acuerda de Red Dead. La gente se acuerda de Red Dead. Ya está. No conoce ni Dios. Ya está. El tipo lazarín, su amiguito. Este tuvo mucha promoción en su momento pero cayó al olvido vamos, cero coma. Ya no lo recuerdan nosotros porque trabajamos donde trabajábamos y lo veíamos pero yo creo que se lo pones a cualquiera que ha quedado claro. Que sí, lazarín, que sí. Que no me das la razón, me ha fallado. Madre mía, macho. A ver, sí. Este también tenía lo de... Ayer te le pregunto porque está calladita ahí. Entonces supongo que está... Este también tenía lo de cambiar la... Conocía el del avión, es el de la nave. De la vieja y... De la vieja y... Y vería en relación. Y bienvenido a la audiencia y bienvenido a Carlos también. A mí me gustan estos tops porque aprendo, coño. Claro, ¿no? Y si luego te los puedes pillar en un emulador o algo de estos son igualmente disfrutables la mayoría. Exactamente. Este de los vaqueros me ha parecido un poquito más tal pero luego que... Vea un nivel... Este es un día muy bueno. El que me ha sorprendido mucho de verdad es el de... El que daba los tortazos a distancia. El que disparaba... Ese, exactamente. El que no tienes que probarlo. Mañana se me va a olvidar. Siempre se me olvida el puto nombre del juego. Ese es una cosa impresionante. No se te olvida. Tú me lo preguntas, yo te lo digo. Ya, pero... Tiene pintura. ¿Y Loli Manso? ¿Qué está pasando en el chat? Sergio Leone. No lo entiendo. Necesito vuestra ayuda. No sé qué quiere decir. Bueno, no sabes quién es el de Leone. Tú te llamas Sergio, Juegos del Oeste. Sí, da igual. Es que la cultura pop no va con él. Y en el número uno homenaje a Sergio. Adiós, espera. Lo iba a buscar pero lo dejo para luego. Homenaje a Sergio, trampa absoluta porque va a decir que esto no era que un tapado. Esto no sé qué. Como gan. Pero bueno. Teor. ¡Venga, tronco! ¡Venga, tronco! ¡Venga, tronco! ¡Venga, tronco! ¡Venga, tronco! Este dio tanto la brasa a Bruno que... Este juega era buenísimo. Este juega era buenísimo. Era tan bueno como conocido. Por ahí, la proporción era... No, tampoco. Yo creo que no, ¿eh? ¡Qué asco, tío, Lázaro! Cállate ya, tío, por favor. No, no, venga. A ver, voy a justificar mi trampa en que la versión sin censura no la jugó prácticamente nadie, no salió a la venta, así que sí que la ha tapado. Bueno, madre mía, el truqui, ¿eh? Madre mía, el truqui. Ya está, justificado. Sergio Leone fue un director guionista y productor italiano conocido por sus espaguetis... Ah, bueno, claro. Es que yo de western... Claro. Claro, pero no entiendes. Por su espagueti. Era un juego de... Ah, es que lo de espagueti. Eso está bien tirado. Ay, mía. Eso está bien tirado. Yo... Os vais, os desviáis y no acabamos nunca. Ay, perdón, perdón. No, no, no. Es que, madre mía. Con la matanza de... Si querés, acabamos aquí. Ya está, ¿eh? Total. No, no, pues... Así que... Así que... A ver quién es el siguiente. Yo voy a ir folladísimo. Que eras tú, venga, dale. Venga, tú estate atento, Aurel, porque no tengo los vídeos ni nada, porque... Nada, nada. Casi me falta el ordenador como para tal. En fin, venga, arrancamos. Rise to Honor. Jet Li, Rise to Honor. Hostia, nada. Se me ha olvidado ese. Ah, este... He tirado ese, ¿eh? Este top puede ser el mejor que he hecho en mi vida. Hostia, aunque medalla. Aunque medalla es de primera. Tener la mañana del lunes libre, por lo que sea, te da para trabajar bien el podcast. El de Jet Li, efectivamente. Rise to Honor. Era un juego de acción de hostias... No sé, muy bien. Tengo en la cabeza que no se me va a ir el nivel del hospital. El que vas como a tumbar una camilla y vas ahí metiéndote, reventando cristales y metiéndote de un lado para otro. Era una cosa muy rara, pero estaba bastante guay, la verdad. Ni me acuerdo de este tío. Y era bueno. Este era muy bueno, ¿eh? Era bueno. Fíjate que me acuerdo yo que lo jugaste tú, Sergio. Sí. Sí, pero te acuerdas tú mejor que yo. Es que es muy triste, pero vamos. Fuera coña. Y que ensalzabas las catas de Jet Li en el juego, que era muy bueno. No, no, si me pega, pero que... La llave está... El golpe este que es aquí haciendo así como... Ese característico suyo de las pelis. Claro, claro, claro. Ese Kung Fu. Yo soy muy fan de Jet Li. A mí todas estas mierdas de películas que a la gente no le mola, a mí sí. Y no me escondo. A mí todas estas cosas me encantan. Está buenísimo. Esto estaba muy guay. Tenía un sistema de combate de aquella manera, pero claro... En Spokok no estaba mal. No, no, está bastante bien. Está bastante bien, de hecho. Pero claro, Batman ya dijo a todo el mundo vamos a hacerlo como Batman. Pero en su día esto estaba bastante guay. Así que nada. Es un poco Shifu, ¿no? ¿Eres Shifu? Pues ahora que lo dices un poco, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un poco... Ojo, ya no es tan original Shifu, tío. En fin. Venga, vamos a por el siguiente. A ver dónde está la lista, que me he perdido. Este es un poco parecido, pero para otro lado. En fin. Death to Rights. Oh, había que aquí... Fíjate, apostaba por Aureal en Death to Rights, fíjate. Creo que le vas a caer. Mira, es que ha echado. Que decían, es el Shadow Dancer en 3D, ¿eh? Decían que era como el Shadow Dancer de Sega. Y era un... Pues eso, un juego de acción en el que llevabas un perrete. Que... Bueno, esto es el principio de lo que doy por hecho. No recuerdo el juego. Pero vamos. Yo he de confesar, y no me escondo, que a mí este juego jamás me gustó. Sé que va en contra de la gente y tal. No me gustó. ¿En serio? Nunca. No me gustó nada. Voy a buscar otro mejor. No. No me gustó. Estaba bien. Lo del perro salía en el 1 y en el 2, o solo en el 2? En los 2. Ah, vale. Salía en los 2. Es que, digo, a ver si me he equivocado del juego, que no veo al perro por ningún lado. Pero sí, sí, sí. Efectivamente. Esto era de Tu Rides. Era... Pues eso. Tenías... Tenías tiempo a bala, pelea, cuerpo a cuerpo... Tenías las coberturas, el tiempo a bala, cuerpo a cuerpo. Era un... Era peculiar. Es que aquí Play-Dos empezaban ahí a... Mira, mira, el tiempo a bala. Empezaban a explorar los géneros así nuevos y hacían cosas que, bueno, que luego no sabía si iba a seguir pa'lante o no, pero bueno, había cosas ahí. Oye, Ginawa-ish. Espera. Estoy viendo Eye of the Beholder. Qué maravilla, tío. Shifu, pero en bueno. Qué cabrón. No era malo el Shifu, hombre. Aquí el otro día hablé de Project... No sé qué leches era. Que era un shooter, pero realmente al que me refería era Cold Winter. Que ese sí que era guapo. Pero ese lo dijiste tan bien. No, yo creo que... Hablamos de otro. De Project... ¿Cómo era? Pero yo creo que dijiste los dos. Pero no me acuerdo, ¿eh? Bueno, da igual. Pero me he puesto a verlos antes y era... Y Cold Winter es bastante mejor juego. Es muy guay este juego. La verdad es que es un shooter en primera persona que para ser Play-Dos... Hostias. Estaba muy bien hecho. Estaba bastante, bastante guay. ¿Este qué número es? Esto qué sé, tío. El 8. Sí, yo no sé contar. Este es el 8. Yo no sé gastar. Sí, eso es. ¿Y cuánto dinero me queda? Me queda. Me lo gasto. No me queda. No me lo gasto. Es el 8. Pero me voy a saltar uno porque CyOps lo he metido también. Así que... Pues ponse con Cy. Así me queda mucho. Busca. Bueno... Bueno... Era... El rollo era que íbamos a ir rápido. Vale. Venga, ponle Second Side para darle el gusto y rí. Ah, venga. Pues luego los más... Los primeros del top son cosas que... No has hecho disclaimer. Estoy un poco disgustado. Nadie hace disclaimer. No hay disclaimer. No hay disclaimer. Mi único disclaimer es que hay cosas en lo más alto del top que he mencionado muchas veces porque me gustan mucho. Vale. De hecho, el... Estoy por cambiar alguno de la... ¿Sobre la marcha? Sí. Bien, bien, bien. Me gusta. Estoy ahí improvisando. En fin. Ya se consigue. Ahí está. Es verdad que arrancaba muy lentito este juego. Sí, pero luego estaba bien. A mí me gustó. Sí, estás ahí como en un... en un... sanatorio, ¿no? Pero a mí me dijeron efectivamente que el bueno era el otro. A mí este me molaba. Pero dijeron que el bueno era el otro. Este lo que tenía... Es que este lo hizo Freer Radical, ¿no? Sí. Lo sacó con The Masters, pero hizo Freer Radical. Los personajes eran del TimeSplitters. O sea, es que era el físico y tal, era igual. Y tenía sus cosillas, pero... Pero los poderes molaban bastante. Sí, los poderes molaban. Lo que pasa es que este... Era menos acción, por así decirlo, no era tan... Sí, es verdad. ...tan vistoso como el otro. Era un rollo diferente. Lo que pasa es que salieron a la vez, tío. Yo me quedé flipado. Es que salieron a la vez, sí, tío. Efectivamente. En fin. Venga. Siguiente. Este ya lo he mencionado, pero bueno, lo mencionamos. Kill Switch. Es un gran tapado y fue... ¿Cuál es? Primer... Este es yo que sé. A ver, 19, 8, 7, 6. El sexto. Kill Switch es el primer shooter en tercera persona que tiene las coberturas tal y como las conocemos hoy día. El primero que lo hizo. Señoras y señores. Este y el Danger... ¿Lo comentó el Antonio Blesinski ese? No, de hecho, de hecho, Cliff Blesinski menciona este juego cuando habla de las coberturas de... del... Gears. De Gears of War, porque se copió. Es muy de poder ese medallee ese tío. O sea, que si se ve la medallee... Le podemos invitar a Jadok, ¿eh? Yo creo de Cajarroba. Le pega todo. Si le mandamos un bocadillo de jamón, sí. Por un bocadillo de jamón viene. Sí, le podemos engañar diciéndole oye, que The Coalition quiere contar contigo para el próximo vídeo. Sí, sí. Entonces sí que viene. No sé si visteis que hace unos días escribí un tuit que dice el cabrón no, no lo digo resentido ni nada, pero me parece súper mala decisión de marketing y tal que no cuenten conmigo para relanzar Gears of War o no sé qué. Y es como no, no, no está nada resentido. No, no, no. No ha resentido ni nada necesitado de panoja. El tío, no, no, yo estoy con mis restaurantes, con mis espectáculos de Broadway y es como, bueno, bueno. Eso es, ya estaría. Ya estaría. Bueno, Kill Switch, que lo que veis, pues ya veis que es un poco así precariete. Es precariete, pero el tema de las coberturas fue el primero que lo hizo. Siguiente. Ha envejecido como el culo, tío. Ha envejecido como... Sí, ha envejecido fatal. La verdad es que sí. En fin, venga. El siguiente, no sé si el uno y el dos o el uno o el dos, pero bueno, Way of the Samurai. Hablando de Ronin y Macaronin. Way of the Samurai. Eso ronda un poco, bueno, por el tema Samurai, pero dejaré. Muy desconocido. Hombre, Way of the Samurai no lo conoce ni Dios. Y ojo, que HP0 pone Crónicas de Riddick en Xbox, que fue súper tapado. Sí, bueno. Es uno de los más famosos que hay. Que todo el mundo sabe que fue el mejor juego. Que el término tapado, yo no quiero hacer disclaimer, pero... Yo también. Yo luego hago disclaimer con ello. Toma. Esto es Play 2, chavales. Uno se tapa hasta la cintura, otro se tapa hasta la cintura. Eso te iba a decir, pero... Pero es un Isshin... Total. O sea, una aventurita con los combates muy guapos. Pero el vídeo que has puesto, Oreal, esto está ahora súper chetao, ¿no? Hombre, es así, ¿eh? Hombre, tiene más resolución porque es un emulador. Se ve mejor que el Ronin, esto, ¿no? De los juegos que está al mismo nivel, ¿eh? Cuidado, güey. Está muy cerquita. De hecho, vamos. De puta madre y no lo conoce ni Dios. Las caras a pobre de Suicide son mejores, ¿eh? Son en la casa. Mira, las calvas, la calva del... Tiene como pliegue, ¿eh? Sí, sí. Está hecho de la hostia. En fin, güey de Samurái 1, güey de Samurái 2. Esto era una puta maravilla. Sacaron varios, ¿no? Es que luego está el Samurái Western, que ese sí que no conoce ni Dios y que era esto mismo pero el salvaje oeste. No jodas. Hicieron eso luego. Sí, era la hostia. Sí, sí, era muy divertido. Era... Este era de los que le gustaban a Bruno, que era una cosa loca. A ver, lo de que le gustaba a Bruno es prácticamente el 99% de los juegos en general. Y si es un poco raro ya, más todavía. Claro, es que esto era... Esto era un juego de Samurái pero en el salvaje oeste y era bastante guay. Ese sí que era un Ishin, pero total, que si las pistolas, que si no sé qué. Ese chal de un ojo luego. No lo he puesto porque quería destacar estos que son los que conozco un poco mejor. Y son muy buenos. Y con combate de futos, ¿eh? Que esto no era un machaco o el botón. Sí, sí, sí. Era parries y defensas y esquivas y no sé qué. Sí, sí, estaba... Estaba muy, muy bien. Pero bueno, en fin. Venga, vamos allá. Vamos allá con... Con un poco la... El cuarteto de las mierdas que he mencionado 20 millones de veces. Vamos rápido. Def Jam, Fight for New York o Vendetta. Aparte, bueno, da igual. Son de los mejores juegos de lucha libre que se han hecho jamás y nadie los conoce. Porque no le importan a nadie, el Aza. Ya te hemos dicho mil veces a nadie, no le importa a nadie eso. Nadie. Pero son los mejores juegos de lucha libre que se han hecho. Nunca sí o no. Es que le jugué muy poco. K.A. No tiene derecho a hablar. Correcto. Pero tengo derecho a hablar de que no le importa a nadie. No he dicho ni que sea bueno o malo. No le importa a nadie. Efectivamente, estamos hablando de juegos tapados de la generación, con lo cual no le importa a nadie en su día. Una cosa es... Sí, ahora sí. A ver. Claro, primero, primero, me das la razón y luego... Hostia, que le he dado la razón. Espérate. Lo que tenemos que hacer es pasarle el top antes a Sergio para que lo valide. A ti no te has fallado es el disclaimer. Si hubiera habido el disclaimer, como el disclaimer... Lo ha dicho antes, ha dicho los cuatro primeros. No, yo he dicho que voy a repetir algunos, pero me gusta mucho. A ver, el mensaje del disclaimer te ha fallado. Un poco. Disclaimer es... Algunos no les va a gustar a Sergio. Ya está. Es un buen disclaimer. Venga, va. Vamos con el siguiente que este te va a gustar más todavía. Este a lo mejor tapado, 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 pero sí es verdad que tuvo poca repercusión. Death by the Grease. Esta rindina William. Los grises, esto de Toma Franquita, que rafinina. Este juego es una puta maravilla y pasa a la acción. Es un Resident Evil con hostias como panes, con combos de puta madre. La cual quita la gracia para mí es un survival. Pero yo no es un survival, es que es un poco... No es hack and slash tampoco, pero es un... A mí la idea me gustaba. La tercera persona con... El juego está muy... A ti este te molaba, ¿no? A mí sí. Era un poquito tosco el control de... Era complicado porque era con el stick analógico derecho. Tienes que hacer ahí combos según te salía la cosa. Pero a mí me gustaba mucho el... O sea, cómo está diseñado el tema de... Pues las llaves que tenías que recoger para ir abriendo cada cosa. Tienes que buscar secretitos. A mí me gustó mucho, tío. Es una aventura bastante guay. Y es verdad que era exigente a la hora de hostiarse, ¿eh? Está más vacío con la ciudad del SwissX Squad. No, no te creas, hay más gente, ¿eh? Hay más gente, más gente. Hay también una abducción aquí. Bueno, está tan vacío como un Resident Evil, que es a lo que he dicho que se parece. estoy de verdad, estoy de verdad. Acabo de reconectar yo un rato. Está bien, ¿eh? Has recargado la batería, ¿no? No me he traído cosas, tío. Llevo media hora que ya se me ha acabado la guacola y el café y estoy jodido. Venga, vamos a terminar, vamos a terminar. Este le he quitado del primero porque le tengo demasiado cariño al primero para que le quite el puesto. Eve of Extinction. Eve of Extinction se llama. Esto es un juego de Yuke, es un juego de acción en tercera persona. Lo he revisitado hace relativamente poco y me pareció una soberana a mí. Lo he revisitado. Sí, lo he revisitado y me pareció bastante malo. A mí Yuke me gusta. Es que este juego era muy bueno, tío. Este juego era muy bueno, tío. Estaba muy bien. Eve of Extinction no me suena. Eve of Extinction. Me ha costado, o sea, no me acordaba del puto nombre y he estado media hora buscando. Me creía que tenía un trozo de madera y es un sable láser o algo así. Es un sable, es un sable. Sí, además puedes cambiar entre sable tocho así con las dos manos, su sable. Está muy de Yuke. Cutre, cutre, cutre. Cutre, cutre. Sí, pero tío, no sé qué tuvo este juego en su día que me moló. O sea, mira el mapa, será muy aventura de ir haciendo cosas. Y si esto te ha fallado, yo creo que el disclaimer, un disclaimer más fino te hubiera salvado, yo creo, en mi opinión. Este juego es tapado porque es un poco escoria, al menos por la sensación que... Ya, pero es mi top y me lo follo cuando quiera. Así que este es así. Yo te digo mi opinión. Me gustó mucho. Este juego es es de esos juegos que te encajan. Una imagen de Dios ahí. Jesucristo. ¿Qué te parece? Parecía un cartel. A mí este juego me encaja por lo que fuera, me encajó en su día, me lo comenté, me encantó, me lo acabé con ganas y le tengo mucho cariño. Vale. ¿Has visto el aro? Que entra un balón de Nivea ahí. Es que está duro el aro ese. Qué malo es este juego. Es muy malo. Ay, te va a hacer una dominada. La animación, la animación, cuidado, eh. En fin, a mí este juego me gustó. Mira qué puzzlecito tiene ahí, ¿eh? Para llegar hasta ahí lo que había que hacer. O sea, que había que subirse ahí, no era una fumada que está haciendo el tío. Es algo del juego canónico. Es un objetivo, ¿eh? ¿Qué te parece? Ahora entendemos por qué el aro ha sido grande, ¿no? I don't know por qué es así. Venga. ¿Cómo es? En fin, venga, vamos a acabar con uno que apenas lo he mencionado en estos 144 programas que llevamos. Extermination. ¡Oh, qué rico! Hombre. Número uno, puede ser porque... Claro, hacía tiempo que no lo mencionaba. Puede ser porque el juego salió con la consola y no la tenía mucha gente y tampoco se compró una mierda o porque no lo conoce nadie y ya está. Pero esto es un juego de... Malo segundo, ¿eh? Puede ser. Como Resident Evil es un grandísimo juego, tengo que decirlo, tiene cosas muy guays, la verdad. Y tiene, no sé, la historia mola, el control mola, es un Resident un poco descarado con disparos en primera persona y pues apuntar ahí. En su despensa, prácticamente en aquella época había no sé cuántos Resident Evil descarados. Sí, eso es verdad. Pero este tenía su puntito, su puntito. Y jamás olvidaré el momento en el que me lo acabé. Tiene otra medalla gratuita ahí. Sí, 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 no, no, lo digo porque yo estaba en casa de mis padres, evidentemente, en aquel momento. Era el típico juego en el que dices esto se está acabando ya, me queda nada y dices, pues ya tiro. y esto a lo mejor eran las dos de la mañana y tiras y tiras y tiras y te dan las siete y media de la mañana cuando te lo terminas y dices, bueno, pues ya está, me lo he acabado y sales al pasillo porque vas al baño y te encuentras a tu madre y te dice, ¿dónde vas tan pronto? Pues igual que cuando llegaba borracho, lo que pasa a mí me pasaba jugando a la colisola. ¿Dónde vas tan pronto? ¿Vas a salir a correr? Pues eso, así que es la tontería que tenía que contaros y ya está bien. Encima con anécdota, emotiva. La anécdota me la sabía porque la he contado como tres o cuatro veces. No, a mí no me la ha contado. A mí no me la ha contado. A mí a lo mejor en vivo y en directo, bueno, yo qué sé. A lo mejor la he contado, no me acuerdo. No me acuerdo si me la acabo de inventar. No, es mentira. No, porque me la has contado más de una vez. A no ser que seas de los que se inventan las cosas y luego son consistentes. No, 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 no. Esos son los mejores. Esos tienen mi respeto. Por lo menos, tío, es todo cierto. se molestan en hacerlo. Eso tienen mi respeto. Todo cierto y debo decir que Extermination lo hizo el gran Tokuro Fujiwara, ya sabéis, Tombi, Golds and Ghost, etcétera, etcétera. Y el progreso y cómo va desgranándose la historia y cómo vas avanzando en el juego es que este tío es un puto maestro. Es que no sé cómo lo hace, pero me enganchan sus juegos de una forma absurda. Extermination, evidentemente, no vais a jugar, pero es digno. Es digno de revisitar. Es muy guapo. Así que... Bien, hombre, bien. Me parece correcto. Si no fuera a las 10 de la noche te seguiría preguntando sobre el juego. Ya, ya lo sé. Yo estoy acojonado pero por Aureal. O sea, yo estoy todo el rato mirando Aureal. Yo voy a ir follado, yo voy a ir follado. O sea, yo voy a tardar más en decir en discrimiento que otra cosa. Dicen que no. Yo creo que habéis respetado. Bueno, respetado cada uno. 128 bits, yo no he metido a drinkas porque la considero otra cosa. Entonces, no he metido nada de drinkas. Eso por un lado, rapidito, y luego por otro he hecho un popurrí de juegos tapados con juegos que voy a reivindicar, que no tienen nada que ver, que son bastante más conocidos. Que ese es el matiz importante que se te ha olvidado. O sea, que vas a hacer un top que no tiene que ver con lo que se pide en el top. Os critico lo vuestro, pero yo ahora voy a hacer lo que me saca del nabo. No, no, es bastante canónico, de hecho. Pero es canónico con lo que tú has decidido ahora mismo que sea. En mi cabeza. Claro, claro. Pero me lo quito rápido porque además es el primero para que no se me olvide para que veáis por dónde van los títulos. Primero, número 10. Resident Evil 0. Tapadísimo. No lo conoce nadie. No tapado. No tapado. ¿Un nórdico? No, este entra en la categoría de reivindicar. Es decir, es un juego en el que me jode que nunca se habla de él. O sea, ahora están ahí con qué juego va a hacer remake, cuál le toca, tal y cual. Nunca cae. Es que ni en lo bueno ni en lo malo. O sea, es como si no hubiera existido el puto juego este. No, no, es que nadie no se acuerda de él. Si lo has sacado 80 veces tú aquí, diciendo además lo mismo. Hay alguno que lo ha entendido. Como Nostartia, hay gente por ahí que, claro, lo ha entendido. Ay, Nostartia, ese clavito ardiendo. Qué bien, qué rico. En fin. Número 10. Dicen en el chat de qué va a ser el juego de coches. ¿Ves? Pues a ese le estoy llegando. En fin. Ya está. En fin. Qué va a decir. Número 9. Mal, mal, mal. Hombre, que no. Número 9. Este es un poco de las dos cosas. Más. Horace. Un tirado down. Que no está reivindicado. Madre mía. Street Fighter 2. Strange 3. ¿Cuál? Esto parece. Strange 3. Sí. Que es esa. Que la gente se acuerda del 1. Está bien. El 2 está. El 3 no se acuerda el 3. Es que no se acuerda a nadie ni del 1 ni del 2 ni del 3. También te digo, ¿eh? O sea, que está muy bien metido. Qué gracioso. Es ahora que lo conozco hasta yo, ¿eh? El lazarín. Las motos futuristas, ¿no? Las motos futuristas. Sí, sí, sí. Vamos. Eso ni sin pena ni gloria para la historia de los videojuegos. Le tenías yo un montón de cariño, tío, y este lo he vuelto a jugar emulado. El 3 no. No sé si fue. Y hostia, ¿eh? Cuidado. Con la nostalgia. Cuidado. Es que son muy de su día. O sea, el mejor ejemplo siempre lo pongo es que Dios mío. Pero a mí este, joder, el salto que dio es que, claro, también es cierto que... Otro tapado, otro tapado. A ver, es que fueron de los... Este fue el de los primeros juegos que aparecieron en Play 2 y claro, veías el salto y decías, madre mía, ahora lo ves si es muy simple, pero es su día era la polla comparado con el original. Pero bueno, este pasa el corte bien, además, yo creo. Joder, la salosidad de lo suyo, ¿eh? ¡Ay, qué de puta! La extrañada está como nosotros, ya. ¡Oh, qué buena! Muy bien, ¿eh, Rafa? Maravilla, maravilla, maravilla. A ver, número 8, este ya es más de máscara. El Kiba es rápido, macho. Yo voy rapidísimo, pero si te estás riendo tú con no sé qué cosas. En fin, números, no sé cuáles. El siguiente, Kieler S. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? venga. Sí, hombre, sí. Es verdad que es un poco tapado, también es verdad que es una puta mierda. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Eso es un poco, pues eso, las dos cosas. Es un juega real, escandaloso, de lo mejor que ha hecho Suda en su vida, con diferencia. Ahí me parecía la polla, la forma de combinar ahí un rey. Es que era la polla, esta es una maravilla en su día. El pasaje ha envejecido mal y todo eso, pero el hecho de cómo estaba ahí el argumento, que era una soplapollez de la hostia, con la actualidad. Envejeció mal al día siguiente de salir. Nació viejo. Me echó a mi pato en el juego, ¿no? Es que a mí el rollo artístico este es que me toca la polla, tío. Es que no puedo con esto, tío, de verdad. Esta es la polla. Almeida, tío. Sobre baile es rarísimo, tío. André Almeida. Y muy bien tirado. ¿Este a ti te mola, Aureal? O también tirado, se lo dice el mismo, ¿eh? Espera, que lo voy a poner aquí en el chat también. Es un juego a Aureal, pero es súper conocido, hace culto, no... No está atajado. Es un juego de culto, es verdad. Es que... Siguiente. Este... Hay gente que no le mola, pero a mí me pareció que fue muy bueno en su día, en su día. Pero ahora me ha ejercido regular. Digital and Job. ¿Qué os parece? Ah, muy bueno. Partillos por ahí danzando, tal y cual. Hay gente que no le mola, a mí me parecía un juego divertidísimo, de coches y era... A ver, teniendo en cuenta aquellos días, era relativamente original. Más o menos misiones, esta, no sé qué, el control era graciosete. Sí, un poco un GTA sencillo... Eso es. Solo con... Solo... O sea, muy reducido. Un GTA reducido. Sí, sí, un poco de driver. El rollo es que además, o sea, en los 2000s, tío, peli que salía, juego que sacaban. O sea, era un poco... Y daba igual de lo que fuera, o sea... Pues hay gente, tío, GameSpot, este juego se lo cargó. ¿En serio? Te lo juro. Este tenía unos escenarios del copón, además. Sí, tío. Me sorprende cómo se ve también. Se mueve, y se mueve de cojones. Sí, sí, sí. Simulador, ¿no? Estoy flipando. Simulador, simulador, pero el juego original se movía muy bien. Se me ve igual de bien, ¿eh? Sí, este era... A mí me pareció muy bueno, de lo mejor que había en velocidad, porque tampoco era un juego de coches puro y tal, y no... No le importó absolutamente a nadie. De hecho, a la gente hasta incluso la he crítico. Pero bueno, en fin. Siguiente, siguiendo con coches... ¿Cuál es, Sergio? ¿En qué número? Hostia, estabas ahí deseando ahí la gracieta. Es que si no... Número 6. Smugless Run Warzone. Que podría haber metido cualquier otro, pero este es el que tengo más cariño, que además es un concepto de juego que a mí... En Play 2 lo intenté, pero ya tuvo que llegar GameCube, en GameCube ya era... Eso era lo mismo, pero ya más pulido, que era un juego de velocidad, pero muy diferente. ¿Qué pasa? ¿Está metiendo conmigo por ahí o qué? ¿Qué te ríes, la salida? Sí, no, tú. Muy tartán el rojo. Madre mía, Rafa, estás ahí en mi... en mi ángulo, ¿eh? Muy bien. Estás en mi prisma de la tontería. Sí, bastante así, pues eso, que este juego mezclaba ahí misiones diferentes de recoger paquetes con carreras, con mundo, o sea, mundo semiabierto, por así decirlo, control de los coches a mí me encantaba, muy arcade, no sé, bastante refrescante, no se acuerda ni Dios. Yo creo que ya no del juego, sino de la saga, o sea, si está en G por lo que veo no tal, esta saga yo creo que no... Este fue de los primeros que sacaron en Play 2 que comentaban ya lo de en un mundo abierto y vas a poder ir donde quieras y todos los chavos las manos a la cabeza en plan, no me jodas, tío. ¿Este era de Rockstar? ¿Este era de Rockstar? Yo creo que sí. ¿Pero de Rockstar, Rockstar lo distribuyeron solo ellos? No, yo creo que era el típico de Rockstar Cincinnati, o algo así. Era un poco así, sí, creo que era una oficina que tenían ahí en Santurce. Vale, vale. Santurce. Este juego me encantó, sinceramente, era de los high, me gustan, pim, pam, pim, pam, ahí sin pensar mucho. Yo sería de los mismos, ahora que veo el humo ese salir, ¿no sería de la misma gente que hizo el Midnight Club luego? Pues posiblemente. Ojo ahí, posiblemente, sí. Rockstar de la Wendy. Mira, Angel Studio, los que hicieron el Red, Dead después. Es verdad. Ojo de Bardoyas, tío, tú sí que sabes, coño. Correcto. Sí, sí, era de Angel, sí, sí, me acuerdo del loguito. Muy bien, ¿quién lo ha dicho? Bardoyas. Bardoyas, correcto, muy bien. Siguiente. A ver, tenía puesto... Hemos hecho un concurso un día, en plan, Hadouken, el precio justo. O Hadouken, que sí, nos hacemos unas preguntas chulas y a ver quién las acierta. Y el que acierte se lleva una bolsa de rufles y empezaba. ¿Cómo está ya la cosa, eh? Madre mía. Está borracho de calzado, Tómate el ibuprofeno, tómate el calzado. Es como los niños o los pequeñitos que cuando ya les tienen muchos sueños y empiezan ya a subir salto. Y no es por ponerme una medalla, pero es lo que dije el otro día. Lázaro va para abajo, a partir de las tres horas otra vez va para arriba. Estamos en el momento... Estamos en la remontada. Mira, lo está diciendo mi primo. Estamos en el momento remontada. ¿Ves? Ahí. Me ponen la medalla tu primo. Ojo, qué calidad, tío. Y a las cinco horas, gente, ¡pum! ¡Qué increíble esto! Se ha quedado... Ya, ya la voy a estar roncando. A las cinco horas no queda nadie vivo. A ver, tampoco podemos alargarnos mucho porque, por un lado, tengo que hacer cena, que me va a caer una bolsa en algún momento, y por otro, tengo que seguir con su Sidesquad. Eso... Correcto. Ya sabéis. Pero, ¿quién está interrumpiendo Aureaq? ¿Eh? ¿Eh? Aureaq, bueno. ¿Eh? En fin. A ver, venga. Agrupade, porque tenía puesto... Lo que pasa es que este ya es un poco... Lo he visto, digo, es que el Billy Hatcher and the Giant Neck es ya demasiado manido. O sea, de tanto tal... Y además que como juego tampoco era tan bueno. El juego estaba muy bien. Era bastante... Saltátelo, saltátelo. Pero este te va... Espera, espera, este te va a molar. Beach Spikers, el voleibol, el spike voleibol este de SEGA. Ese es bien, ¿no? Será súper divertido. No le jugó nadie, porque claro, te puedes imaginar. Era como muy sencillote, ¿no? Hombre, claro, pues en un punto de SEGA. Claro, es una recreativa de SEGA. Pero coño, a mí el voleibol me da igual y el juego de este tío jugué bastante, es que era divertido de cojones. Y aparte estaba muy bien. A ver, es verdad que en todos los juegos de voley, en toda la historia de la humanidad videojueguística, todos los juegos de voley son muy divertidos. No, no, te tengo que poner, en el siguiente programa recuérdamelo que te pongo uno de voleibol que salió hace relativamente poco que telita marinera el asunto. Por cierto, ¿de qué servir galleta, tío? Ya no sé si servir con galleta. Y yo te también. Madre mía, tío. Supongo que es con el chat. Pero bueno, que estarán diciendo barbaridades. Si lo estoy poniendo en la pantalla, menor. Que yo no le da pantalla. Joder. Qué cabrón. Son los destacados. Sería que podemos destacar en los comentarios de la gente. Sí, sí, sí. Pero hay veces que miro y otras que no. Ya lo sabéis. Yo la pantalla a veces la miro y otras no. Siguiente. Este, ojo, me sorprende que no le haya metido a Ureal. Este va por ti, que lo sepa. Constantín. Oh, hasta qué bueno. Buena película. A tres o cuatro y al resto, tío, el juego se lo follaron. Yo es que no recuerdo ni el juego. Por suerte, tampoco recuerdo la peli. Constantín Romer. Me ha agitado, tío. Lo iba a decir. Constantín Romer. Hostia, tío, está muy bien. Hostia, quería su medalla y la reclama, ¿eh? Lo iba a destacar, pero es que no me ha dado tiempo ni de coña. Ese lo teníamos todos, Carlos. Da igual. Ya, ya, era fácil, era fácil, pero bueno. Este bien, ¿no? Aventura rara, gran ambientación, combinaba ahí diversas historias y tal. La verdad es que no recuerdo este juego, tío. Súper oscuro. No sé, a mí este juego me gustó muchísimo. No sé por qué se lo cargaron tanto, la verdad. Incluso gráficamente no estaba mal. Juego de película, que además la película era de un cómic que se toma muchas libertades, pero la película molaba. Pero el juego estaba muy bien y además que como eres Constantine, tenías un arsenal muy variado, muy chulo. Te molaba mucho. A mí este me gustó mucho, la verdad. Me ha dado tres hostias al demonio y se le ha hecho fosfating Constantine, tío. Joder. Madre mía. Que le pongan un suero o algo. Sí, sí. Que me den de cenar, tío, ya con eso. Correcto. Sí, ven. Mira, pregunte a HP0 si tenía cara de Kianu. No lo sabemos, no se le ve nunca. Se le ve la Anu solo. Joder. Te decían alguna pregunta, yo siempre que la tenía, pero no estoy seguro. O sea, sí, ¿no? Sí, porque la secuencia de CGI era él. O sea, que sí. Maravilla. Correcto. Pues oye, top tres. Joder. Este más reivindicativo que otra cosa. Pero yo creo que Aureal me va a apoyar. A ver. Soul River 2. Muy bien. La gente se acuerda del 1 y el 2 no se acuerda ni Jesucristo bendito. O sea, no sé si te has dado cuenta. Nadie habla de Soul River 2. Y era la... Este juego era la polla. En fin. Era muy bueno. Soul River 2. A ver. Me dirás que te ha dado el lío. Yo me hago un poco de lío, ¿eh? Es que era muy similar al primero. Era muy el primero, ¿no? Con unos pedazos de gráficos que tenía esto en su día cuando salió. Sobre todo cuando cambiabas. Bueno, esto era la hostia cuando salió en su día. Que además recuerdo que le decían que esto era en tiempo real. O sea, tardaba por así decirlo porque leía el disco y era el streaming, por así decirlo. Pero lo hacía todo en tiempo real. Este juego en su día fue la hostia. O sea, de hecho no había nada parecido. Lo que pasa es que la saga está en los juegos dos. Este sí. Este pasó súper desapercibido. Sí, o sea, yo no recordaba que existía. Así te lo digo, ¿eh? Te lo digo... ¿De verdad? Y el Bloodomain 2... ¿Será que yo le tengo mucho cariño a esta saga? Sí, pero el primero sí. Claro, pero yo... Y el Bloodomain 2 que era más verbenero, más de acción y eso también a mí me gustó mucho. Sí, lo que pasa es que yo soy más de Survivor. Aunque compro, ¿eh? Pero me gusta más la acción, me gusta mucho más. Sinceramente. Y el The Fiance es súper... Una pasada con los dos personajes y un final... Es cojonudo. Venga, metes Mario Sunshine ya y nos vamos a cenar, tío. En fin. Número 2. Este, a ver... Bueno... De Last Guardian. Que salió más tarde, pero era de la generación de 128. Eso lo compréis, ¿no? Por lo menos... Es sin vergüenza. No, la verdad es que no. La verdad es que no lo compramos. Es exactamente igual. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no lo entiendo? Madre mía. O sea, ni tapado ni de 128. Así que, hombre, este sí. Este es súper tapado. Este se metió la gente con él y hay que defenderle como Resident Evil 0. hay que... ¿Qué tiene que ser tapado? ¿El 7 de Play 4 este, no? Es sin vergüenza. Sí, pero es de 128. O sea, el juego es de 128. De 128, o sea, que tenía un apuntado en una... 128 cabezazos. En la era de los 728, una idea, molaría hacer un juego. Claro, claro, claro. Y ya hace 128 personas que lo han hecho, como las 80 que han hecho el Death Stranding. Como las 80 del Death Stranding. Qué tonto. Está hasta 20, madre mía. Sí, sí. Busca, por favor, a alguien que le dé aquí el visto. Bueno, esto está bien. Eso está bien, ¿no? Hay alguien ahí que me diga... Joder. O sea, que no ha colado ni... Fuera. Ni antes. Nadie le dice. Este es de 128, claramente. Además... Es un enfermo. Además, cierra la... Además, cierra la trilogía. Madre mía. Y en el número uno, que me jode, pero también nadie lo sabe. O sea, nadie lo recuerda y me jode. El Ocarina of Time, la Master Quest, que salió en Gamecube, con mazmorras aleatorias, con nivel de dificultad más jodido. Y que además, yo creo que este... Por eso se debe pagar una pasta ahora o pastizar por este, porque este además no salió a la venta. Este simplemente era por reservar el juego y demás. Es que sí. O sea, y me jode más la explicación, tío. O sea, si lo dijera y se callara, pero que encima no explica. No lo conoce la gente, no lo compró nadie. Es que él no salió a la venta. No, Conocen del original, pero este, este no entra. Pero ¿quién lo va a conocer si no salió a la venta? ¿Cómo lo van a conocer? Pues ahí está la gracia. Súper tapado. Más tapado imposible. No lo entiendes. Tres mantas. Está con el edredón tapado. ¿Ves? Ahí he visto. Uf, a ver. No me tiré aquí, por favor. A ver. Qué maravilla, tío. Conados of time, efectivamente. Qué maravilla, tío. Ocarina esa carina, tío. Qué bien. Muy bien. Pues eso. Pues ya estaría. Pues eso. He hecho mi trabajo. Pues ya estaría. My love here is down. Sorry nothing. Impecable. Bastante canónico, teniendo en cuenta el disclaimer. Bastante, pero no al 100%, ¿eh? No, vaya mierda. Vaya mierda. Galleta. Venga, vamos a terminar, Carlos, que me quieres ya. Yo sí que tengo el discrepanel de que, bueno, aparte de que son de la siguiente generación a la vuestra, o sea, que por ahí... Perfecto. O sea, que no 128 bits, no, de la otra. De la 256. Y oye, que alguno es conocidillo, hay alguno conocidillo, pero que quieres reivindicar, como ha dicho Aurea y Serkis, quiero reivindicar. Claro. Está bien. Tío, menos mal, porque yo del galleta, yo creo, no voy a conocer ninguno. Nah, yo creo, los vais a conocer todos, yo creo, lo que pasa es que voy a... o no los habréis jugado, o no habéis querido jugarlo directamente, pero bueno. El caso, number 10, Tokyo Jungle. Tokyo Jungle. ¿No os acordáis a lo mejor? Sí, me acuerdo, este era una puta mierda. Era una mierda. Era una puta mierda. El primer y único surbi de scroll lateral, probablemente. Fíjala llena, tío. Qué basura. Yo con este me reí con Akal, o sea, era una vergüenza, este juego es una vergüenza. Esto es cuando se estaba gestando lo indie, estaba todavía un poco verde lo indie. Verde, verde... Verde piccache. Claro. Estaban ahí, que estaban follando los perros, tío. Tienes que sobrevivir, comer y reproducirte. ¿Pero qué dices? Ay, tío, mira la gallina, tío, es que es una vergüenza. Esos tío, los pollitos matando un cocodrilo a bocaos, tío. Esto es una mierda. Pues luego la gente, y luego se mete conmigo, ¿sabes? Me ha hecho gracia porque, digo, esto es del Japan Studio, ni de coña, del Japan Studio, obviamente. Me he puesto a mirar, y es de un tío que hizo este juego y se retiró, ¿sabes? Sí, se retiró con la obra maestra que hizo el tío, todo el mundo esperando una secuela y se retira, ¿eh? Madre mía. se quedó más ancho que largo, como se diga. Qué maravilla, tío. vaya vacía. Este es conocidillo. No me extrañaría, ¿eh? No me extrañaría. Ya estamos. Ahora va a ser las 80, ahora va a ser las 80, el puto bebé. Pero qué cabrones que sois, tío. Ay. Bueno, venga, vamos a terminar, que me quiero ir ya. No, no, no. No, no. Suspect copia un poco de Scarade de Ghost Trick. ¿Cómo? Es una copia de Ghost Trick, del juego de Nintendo. No le tienes explicaciones tampoco. Es que te han matado y tienes que descubrir quién es el que te ha matado, básicamente. Este no estaba mal. En una época en la que todos eran tiros, bueno, todo no, estoy flipándome. Pero bueno, este juego era una investigación en la que aprovechabas tus facultades como fantasma. Después recordabas cosas tuyas gracias a las memorias de tu mujer, asesinada también por el asesino. Les sobraban cosas, pero las que no les sobraban estaban bien. Claro, es reversible mito. Sí, correcto. A lo mejor eres nuevo también. Quizá mi disclaimer tendría que haber sido más detallado. ¿Ves? Pero este lo quiero reivindicar porque yo sí que le tengo cariño, es una aventurita chula y luego ya vinieron muchos juegos del estilo, pero lo tengo cariño. Este yo creo que me lo vais a apoyar, seguro. Te vamos a apoyar en la cabeza. Que es el Shadai Ascensión al Megatron. Muy bien. Muy bien. Cuidado. Un Boss Rush que también era algo que sorprendía o por lo menos me sorprendió a mí porque es el primero que jugué. Magia Boss Rush, tío. Ahí está. Y nada, siete ángeles caídos que bajaban a la tierra, se enamoraban de los seres humanos, les hicieron evolucionar. Yo no me enteré de una mierda del argumento, si os digo, pero las peleas y la estética, tío, la estética y la música, ¿cierto? La estética y la música me parece una brutalidad. De hecho, uno de los dos directores es el que compuso la banda sonora y es algo que tiene mucho peso en el juego. Es una puta pasada. He de decir que este, o sea, porque tal, pero este en su día era bastante conocido y se le dio mucha bola. O sea, entra... Tampoco, ¿no? ¿Sí? No sé. Un poco... Entramos ya en la generación en la que en internet es difícil. Pero bueno, Shadai, Shadai, los que conozcáis son reivindicaciones y los que no os conozcáis... Ah, vale, vale. ¿Ves? Me parece bien. Resúmete el disclaimer. Este a lo mejor no lo conocéis, le tengo mucho cariño a este juego, se llama Papu y yo. Hostias, este es una mierda de juego... Este es una mierda de juego. ¿Esto es el héroe? Esta es una puta basura que me acabé, que era encima reivindicativo con mensaje de... Claro. Venga, tío. Voy a hacer spoiler porque esto no lo va a jugar nadie, pero el Papu al final... no le juguéis, no le juguéis a esto. Era tu padre alcohólico que te pegaba y esto es verdad. Le daba unos buenos sopapos. Ya está real esto. Haciendo juegos de palabras. Esto es el germen de The Last Guardian, es lo que se inspiró... Es un germen... Lo dijo, lo dijo en una entrevista por ahí, lo dijo. Por ahí. Lo que va es que tú le tienes que dar órdenes a un bicho grande. Bueno, no, huyes de ese bicho, después te hace caso, pero en fin, es tu padre alcohólico que te daba palizas. Perfecto. Un juego que recomiendo mucho. Perfecto. El mensaje bien, el juego en sí era una basura. Yo no sé ni por qué me acabé. Yo creo que le tenía que hacer relluado o así. Una basura es malo esto. Vosotros sabéis que mi filtro es un boquete gordo, ¿no? O sea, quiero decir que... Pero en esas épocas lo era más todavía porque estaba enamorado de los hindi como algo novedoso. Era como la ballena que va filtrando ahí, pero es como traga ahí. Me comía cualquier cosa. Este ya lo he reivindicado varias veces, The Double Fine, es más conocido, pero cuando se habla de los juegos de este estudio, pues casi nunca se nombra y a mí me parece de verdad una pedazo de aventura gráfica. Se llama Stacking. Aventura gráfica en la que los protagonistas son estos muñecajos que veis, que no tienen... Eso es, a mí, ahí lo veis bien. Esto no es. Este lo sé, pero es verdad que le enseñaste, digo, ¿qué es esto? Creo que es la cuarta vez con los nombres. Me encanta este juego, me encanta este juego. La cuestión es que son como Katiuskas o Matiuskas con las muñecas rusas. Entonces tú coges el pequeñito, el incaladorante... Katiuskas, las marujas, Converse al Star, yo qué sé, lo que sea. Pero veis, mira, es que ahí se ve, ahí se ve. Tú con la chica guapa distraes al guardia. Mira, pa, 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 y ahora te desmontas, pop, ya verás, pop, y eres este que tiene la llave y ahora te metes dentro del guardia. Entonces puedes entrar aquí dentro, puzles, puzles, y cosas súper original, de verdad, de la mente creadora de juegos como Full Throttle, Full Throttle. O Psychonauts. Sí, aunque ahí no lo menciones tampoco. ¿Cuál toca? Este es el número, uno, tres, cuatro, cinco, el... ¿Cómo? No se da ni contar. Tengo más, creo que son doce, pero... No, este es el quinto, digamos el quinto. Vale, no cuentes doce, por favor. No, 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 son cinco, son cinco los que me quedan. V, 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 Este es... Vaya puta mierda, vaya puta mierda. Vaya puta mierda. Esto es una puta mierda. Recomendadísimo, es un juego de plataforma en la que no saltas, en la que el botón, aparte de izquierda a derecha, sirve para cambiar la gravedad. Es la única interacción que hay. Es puto como él solo, súper difícil. Hecho por Terry Cabana, creador también de Super Hexagon, por ejemplo. Elisabala. Es uno de los desarrolladores indies a mí que más me molan, británico el tío, y le respeto uso, le tengo cariño, y aquí está, V, 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 no es muy bueno poniendo nombres a los juegos, eso sí, pero bueno. Eso está bien. 128 bits, bien aprovechados, pero ojo Rafa, que se ha equivocado, y ha hecho de la siguiente generación, 256. Fíjate tú, fíjate tú. Estaban ahí, estaban todos los bits ahí. Este es conocidísimo, este es conocidísimo, pero me da igual, porque el estudio, porque a partir de ese momento, para mí el estudio, aunque a Lázaro sí que le gustan algunas cosas que ha hecho después, pero para mí ha ido a menos, People Can Fly es el estudio, y esto es Ballet Storm. Y quería reivindicarlo, porque no se nombra nunca, y a mí me parece un pedazo de shooter, tío. Es increíble. Este le conoce todo, pero a tú. Ya lo sé, se ha hecho hasta un remake. Ha sacado un Zelda. Un VR. El del Resident Evil, me viene aquí a... Eso es verdad, tú no tienes derecho a quejarte, Sergio. Perdón, que decías que tiene... No, 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 que sí, que es verdad, que han sacado luego más versiones, y eso es verdad, que es un juego raro absoluto. Es verdad, que hicieron el remaster y tal, pero no sé, cuando he pasado por esta generación, digo, no puedo dejar de nombrar. Igual que a veces me pasa con Split Second, que no lo he metido en esta ocasión, para no ser pesado. Menos mal. Pero si este es a los shooters, lo que Split Second es a los juegos de carrera. Después tenía que meter uno del... Exactamente. No, esto es así. En Game of Thrones, no Winwaker. Es que es el matiz, pero bueno. Después este, no sé si... Este es del Japan Studio. Este de verdad, lo juro por Dios, que se lo recomiendo. No será el de las marionetas. Sí, el Papeteer. Este es el juegazo, el Papo, el Papeteer. El Papo, el Papo... Papoteer. Este juego es brutal, la dirección artística, el diseño de niveles, todo hecho en plan teatrillo. Es verdad que es un buen juego y es un tapado. Yo aquí... le tengo que dar la razón. ¿A que sí? No es de 128 bits. Detallitos. Detallitos. Pero este de verdad, le tengo un montón de cariño, tío, y coño, me hubiese gustado, yo que sé, que sacaran, igual que sacan Little Bit Plane 8, porque sacaran un Papeteer 2 o algo por el estilo. Papeteer o Papemi, ¿no? Bueno, para el que sea. Bueno, Papeteer una pizza, estoy yo ahora. Papeteer. Hombre, tío. Después, este me lo ha pedido Control realmente, aunque yo lo iba a meter, y es la prueba, además de que esto lo íbamos a hacer de Play 3 y 360, pero ahí ha habido un traspapelado, que es el Basuras Bratz, como me gusta llamarlo a mí, el Asuras Bratz. Oh, otra vez. Luego, que dominaba el arte de los Quistai Gebe. De manera brutal, enfrentamientos entre dioses, recuerdo, lo cuento siempre, pero cuando un dios hinduista enorme aplastaba con el pulgar al protagonista y tú ahí dándole equi, equi, aguantaba esa remetida. Increíble este juego, muy cinemático, es verdad, pero era como un puto anime interactivo, tío. Ya, ya, o sea, como juego, era un pimiento, pero es un anime interactivo, tío. El juego estaba bien, lo que pasa es que este le conoce todo, todo dios, pero bueno, tú metiste ahí. Ya, pero, pero ya está ahí. Ah, bueno, que está en el, vale, vale, eso me vale, por el disclaimer, vale, vale. Todo lo que es demasiado evidente. La Steam Deck, tengo que decir, que no está ni caliente. Ah, pero está, que lo estabas haciendo con esto. Mira, pues otro punto. Control, recuerda que me dijiste, no, no va a explotar la consola. Mira, chaval. Bueno, va, sigamos. Y el número uno, este también es conocido, pero por temas de actualidad, quería sacarlo a la palestra, que es el Spec Ops The Line. Madre, madre, que sinvergüenza. Es un poco tapado este, pero que se pareció. Si le conoce todo dios, si ha hecho la noticia. Y en Play 3, yo creo que, se comió un rostro, pero ha sido después, es que es la cosa también de los Slippers. Tiene razón. Posteriormente, sí que tuvo, es como cadena perpetua en lo que es al cine. Que no se comió una mierda en los Oscars, pero después el VHS lo petó. Spec Ops, lo que me voy a comer ahora, pues eso, era un juego, un shooter, pero lejos de ser un shooter de tiro al blanco y ya está, pues tenía un mensaje súper potente. Esto es una hora más. Total, recientemente se ha retirado de algunas ciencias, bueno, de las ciencias digitales, vaya. Sí, porque están preparando un remake, un remaster, no sé qué. Puede ser, yo no sé si es por eso, o por cuestiones políticas, o por lo que fuera. No, ya te digo yo que la política es el que es de pastel. Ojalá sea un remake, porque me lo compro y me lo... Es que lo que pasa también es que tenía muchas canciones. Lo pack. Amigo. Y por eso, que es por lo que suelen tirar en muchos juegos. El fósforo blanco, como dice Draco, que eso está bien. El fósforo blanco. Y ya está, ese es mi top de tapados de 128 bits. Esta escena es brutal, lo del fósforo blanco del juego. Bueno, a Villaya Oreal se queda ahí, y le mola, ¿eh? Ha levantado, ha levantado muchas jaggers. El juego, bueno, joder. Vámonos. Vámonos, vamos a cenar, que me van a matar. Pues mira, espera, me han traído esto, mira, recomendación, es importante, ojo. Se llaman, son cereales, a ver, Jolly Roger, son cereales, de Primaplix, o sea, ojo, son ucranianos, es una cosa, están, o sea, no pueden estar más ricos, fuera de coña, ¿eh? Jolly, Jolly Roger, se llama. No tiene que tener azúcar, apenas. Bueno, es mierda pura, buenísima, buenísima. Jolly Roger. Jolly Roger. ¿Y eso lo venden en todo sitio, o en la tienda? No, en Primaplix, o Primaplix, o como se llame, no sé cómo se llama. Un descubrimiento, es impresionante, impresionante, qué ricos están. Así que, para los que estén cansados de comer. El próximo jadóquen está calvo, Sergio, directamente. Estaban buenos, pero tenían sus cosillas. Rascándose. Sí, sin ceja. La hostia, fue riquísimo, una cosa. Bueno, chavales, pues ya estaría. Ya estaría. Ya estaría. Además, programa ligero. Joder, los cojones. Es que hemos empezado tarde, y encima, cuatro horas, bueno, tres horas y media larguita. Más o menos. ¿Y por qué tengo yo aquí en vivo 2.41? Ah, bueno, porque he entrado mucho más tarde, ¿no? Puede ser. Claro, es que nosotros llevamos aquí más años que las puertas. No ha sido tan largo, es engañoso. Lo que pasa es que hemos estado ahí, Galleto y yo, esperando tiempo, bueno, hace tan largo. Eso es verdad. Bueno, chavales, pues nada, que la semana que viene más. La semana que viene un poquito menos, ¿vale? Por favor, a ver si hacemos un top más o menos bien todos a la vez. Eso estaría bien. Si nos ponemos de acuerdo. Yo te juro por Dios. Hay alguno que ha salido de la polla. Bueno, pero el que ha puesto el todo en el guión después ha metido al recién y vos. O sea que aquí hay que repartirlo. No, pero con disclaim. Bueno, da igual. Que la semana que viene, la semana que viene más. Chao. Venga, besos. Dios muchachos. Chao. 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 Gracias por ver el video.